Ya estamos, mucha información del mundo de los espectáculos, son las personas más inteligentes del planeta Ellos ya lo sabían Jesús Es que siempre lo han dicho, siempre lo han recalado Por favor, abran los ojos, abran sus oídos, abran sus sentidos Dijiste muchas preguntas que nunca había contestado, eh, honestamente Producer Jesús Ibarra Uy, 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 chini sueño, chini sueño, chini sueño Vendrá que ya va a regresar, ¿no? La Queen, ya va a regresar Ya estamos, muy buenas tardes, muy buen martes Bienvenidos todos a la transmisión, completamente en vivo Me da muchísimo gusto recibirlos El día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar del mundo del entretenimiento Este programa es un programa que pueden ustedes sintonizar A través de cualquier plataforma de streaming Y también, por supuesto, a través de un podcast ¿De qué va este programa? Es un programa de farándula Es un programa donde venimos a entretenernos Donde venimos a divertirnos con las noticias del mundo del espectáculo Nos hace falta reírnos, ¿no? Nos hace falta pasarla bien Para eso, para eso estamos aquí Recuerden además que nos pueden apoyar a través del Super Chat en YouTube Y a través de las estrellas en Facebook Si alguien nos escucha en Spotify y nos quiere apoyar Es a través de esas dos plataformas donde nos puede apoyar No es así, Jesús Ibarra, producer Muy, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Alex Buenas tardes a todas y a todos este martes Casi, casi arrancando la semana Y pues aquí estamos con toda la actitud Como todos los días Exactamente, con mucho de qué hablar, ¿eh? Porque la farándula no para Porque la farándula siempre está dando mucha nota Mucha controversia Así que tenemos una cantidad de información Que ya verán ustedes a lo largo del programa Programa, como siempre, intenso, interesante Porque yo digo, la vida es intensa La vida debe ser así, ¿no? Me dijeron de qué flojera venir aquí a estos micrófonos, producer Y venir y todos pasmados y todos, eh Y luego dicen, es que se apasionan de más Pues así es la vida, ¿no? La vida debe ser una fiesta, ¿no? En la medida de lo posible, pasárnoslas de lo mejor Exacto Y vamos al resultado de la encuesta Porque hubo una encuesta Vemos encuesta hecha por el producer Y la pregunta es ¿Qué famosa te gustaría que condujera Masterchef Celebrity? Y tenemos ahí a cuatro que han conducido Bueno, una no, ¿verdad? Ingrid Coronado no ha conducido programas realities de cocina Ajá, pero se manejo mucho su nombre Sí, pero se ha dicho exactamente Entonces las cuatro son Anette Michel, Araceli Arámbula, Ingrid Coronado E Inés Gómez Montt Y la ganadora indiscutible es Anette Michel O sea, la gente quiere que no se vaya Anette Michel de Masterchef Y que sea la conductora de la edición Celebrity La edición Celebrity ha sido un éxito en muchos países Uno de los países en los que ha tenido mejor resultado Es en Argentina Ligaron casi dos temporadas O sea, se fueron a una Y luego después vino rápido la siguiente De Celebrity Porque fue todo un fenómeno durante la pandemia En cuestión de audiencia Ahora, Anette Michel evidentemente Siento yo que iba a ganar un poco la encuesta Porque la gente la adora Yo pensaba que iba a ganar Ingrid No, pero acuérdate que ¿Cuántos años lleva Anette ahí? Pues sí Definitivamente La experiencia que tiene en el programa Nadie se la quita Y el cariño que le tenemos Tampoco, ¿no? Además, si tú te fijas O sea, Anette Michel De alguna manera no ha hecho nada Públicamente o mediáticamente Para que la gente no la quiera ahí ¿No? Que el otro día Ha cumplido en todas las temporadas Ahora que tú no estabas Ahora que tú no estabas Yo conté un chisme ¿De quién? Porque yo, ajá Porque yo te acuerdas que yo Siempre al hago a Anette Y que Anette lo máximo Y que, qué hermosa Pero qué maravillosa Y te bloqueó en el bolsado Cállate, no Que me vienen a contar Como dice la canción Cositas malas de Anette Cositas malas de Anette ¿A poco? Pues me resulta que de buena No tiene nada En serio Que es mala de Malolandia Que hace que corran gente de producción Sin ningún motivo Que es grosera Que es, mira Villana Como cuando seas mía Por eso le quedó también el personaje Dicen que es medio ¿Y qué hace? ¿Sabes con quién? Eso lo conté hace como dos semanas ¿Con quién hace complicidad Para destruir gente? Con la Chepetti En serio También que yo la veo Como un alma de Dios Con sus ojos amarillos ¿No? Como Diana Salazar No, ese día Jesús No sabes A mí me destruyeron el alma Ese día Mi alma dejó de existir Porque yo creía Que Aaron Mitchell Y la Chepetti Eran buenas Pero ¿Qué tan confiable Era la fuente Que te lo dijo? Confiabilisísima Uff Muy Sí Muy Muy confiable Pues es que Es como la regla ¿No? En el mundo de la farándula Que sean pues Actual Son actores Sí Entonces te dan una cara De Ah, qué buena Qué bonita Que no sé qué Pero por atrás La puñalada Cuando me contaron todo eso Yo no daba crédito Porque aparte me lo dijeron Con pelos y señal Que no puedo Ser más específico Porque estaría perjudicando De hecho A quien le hicieron esto ¿No? Porque pues ahí O sea Pero hicieron cosas muy feas Y de las otras tres ¿Qué me dices? Uff No, en segundo lugar ¿Quién fue? En segundo lugar Quedó Ingrid Coronado 24% Ah, mira 24% Luego Araceli Arámbula 21% Y al final Inés Gómez Montt Que ustedes se preguntarán ¿Por qué está aquí? Pues porque ya ha conducido Este tipo de realities ¿No? Pues mira De Araceli Ahorita que preguntaba Yo tengo muy buenas referencias Ajá Que es una buena compañera Araceli Es buena compañera Buena compañera Se porta bien No anda con esas cosas Como Edith González De píntenle el pelo Para que no se vea igual que yo Y yo me tengo que ver más bonita Ella está muy segura de sí misma Eso es muy importante decirlo O sea Es una mujer realmente segura De su belleza Y es muy buena compañera La gente que trabajó con ella En producciones de Telemundo Me lo ha dicho Entonces Bien Ahora Este Inés Gómez De Eva De Eva Tenerla otra vez Como conductor Es que aparte El programa Que duró tres programas No tuvo éxito Y lo sacaron del aire Ajá Le fue muy mal Le fue muy mal En Televisa No me acuerdo Ni siquiera me acuerdo del nombre Pero era en Televisa Ay como se llamaba Faranduleros Ustedes Algo del fuego ¿No? Sí ¿Familias frente al fuego? Ándale Así se llamaba Ajá Así se llamaba este programa Que como les decimos Pues bueno Fue un fracaso Rita Bochetti Nos envía 200 estrellas En Facebook Gracias Rita Qué hermosa Como siempre Eres un amor Eres un bombonzote Saludos y muchas bendiciones A todos desde Italia Muchas gracias Gracias por el cariño Porque hay gente que dice Ay sí Pues está mandando estrellas No pero también en Twitter Que no nos manda estrellas En Twitter Porque en Twitter No se manda nada Nos manda mensajitos Y siempre Siempre es bien amorosa Mi Rita Es un amor Siempre es luz Siempre Siempre es luz Entonces Es como padrísimo Cuando la vemos acá Y que nos manda Pero en todas las redes Siempre nos están mandando buena vibra Entonces Gracias Rita Te mando un beso enorme Besote a Rita Bueno Ahí estuvo la encuesta Sí Ese fue lo que ¿Quién querías que ganara? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? Mira ahí voy Porque Hay que presumir Hay que presumir Hay que presumir Que tenemos 7500 Más de 7500 Votos hasta este momento Y luego la encuesta Sigue creciendo Ahí se queda Y Bueno pues a ti ¿Quién te gustaba? De las 4 De las 4 Este Bueno si ya Yo sé que ya no está NET Entonces Pues yo creo que Ingrid Ingrid Coronado Ingrid les haría muy bien Podrían regresar a NET Ajá Esto es solo una muestra Muy importante Pero Pues de que Es muy querida ¿No? Sí Efectivamente Efectivamente Y bueno A lo largo del programa Iremos platicando Más notas del mundo Del espectáculo Recuerden que Nos pueden apoyar Compartiendo este video En Facebook La gente que nos ve Tanto en vivo Como en la repetición Porque en Facebook Todos los días Hay repetición de programa Para la gente Porque luego nos dicen Yo no llegué a tiempo No lo pude ver Pero para que puedan interactuar Lo repetimos como un estreno En las tardes Después de las 5 de las 2 6 de la tarde Hora de Ciudad de México Pueden ustedes ver El video Ahora sí que así Entonces un abrazote Y todo nuestro cariño En los que en este momento Bueno en el momento En que lo estén viendo Grabado Allá va ese corazón El programa se transmite Para los que no sepan Porque luego puede haber Gente nueva El programa se transmite De lunes a viernes A la 1 de la tarde Hora de CDMX Ok Exacto Así como lo escuchan Y vamos Te parece con Cantando por un sueño ¿Tú te acuerdas De este programa Y cantando por un sueño? Ah como no Pues si yo lo viví Yo estuve ahí ¿Cómo que yo lo viví? ¿Cómo que yo? Como público Yo no te vi cantar No, no, no Bueno pero mira En esa presentación Yo estaba ahí ¿En serio? Sí Bueno no sé De Sheila Pero fui muchas veces Ajá Sí pues apoyar a Sheila Ajá Pues bueno Resulta que este programa ¿No? Donde estuvo tu prima Sheila Que además es La La cantante La cantante O sea hay que ponerlo así como En mayúscula En espectacular Grande, enorme Así La cantante Pues en voz Y en talento Y en carisma Y en belleza Si se Anda llevando Ah bueno Sí, sí, sí ¿No? Esa mujer nació con una estrella Importante Y por algo ganó Dos realities consecutivos Y luego ya se la jugaron Y ya pues eso se fue Pues ahí voy Ahí voy al tema Resulta que Carlos Cuevas Ya ves que tiene su canal de YouTube En donde invita a gente ¿No? A cantar Es una bohemia Sí A ritmo de bohemia Se llama su programa Que es muy bueno Y que ya he hablado de él Anteriormente Y que la gente que lo rodea Está lentosísima Pero entonces Invitaron a quien crees A Sheila A la vigorra A Raquel Vigo A Raquel Vigo Que te voy a confesar algo Y no le preguntaron de él Yo te tengo que confesar algo ¿Qué? Que también estuvo ahí Raquel Vigo Ya la volví a querer Me tocaba Digo me tocaba verla Ya la volví a querer ¿En serio? ¿Qué hizo? Pues no sé Mira a ver Voy a hacerte muy honesto O sea A mí Raquel No es que me caiga ¿Cuándo la dejaste de querer? Con lo de bisoño Como que Tú agarraste partido Por bisoño Al éxito Tuve solidaridad Con bisoño Como que dije Ay pobrecito Lo traicionaron Pero si eran comadres Digo compadres Pero si Qué bonito Y qué precioso Y entonces cuando pasa lo de la vigorra Dije Ay maldita vigorra Yo lo dije Lo tengo que aceptar O sea Yo tengo que aceptar Lo que es Pero entonces Aparece ahí Y le vuelvo a ver Los talentos Y la vuelvo a ver Carismática Y la vuelvo a ver Como lo que es Y dije Ay no vigorra Ahí te va mi corazón Otra vez En serio Y entonces Canta padre Porque canta bien Canta bien No me pueden Canta bien Canta padre Bueno Si ya quedó Quedó clarísimo Y entonces Ella como estuvo En Cantando por un sueño Justamente Y ganó Cantando por un sueño Ganó Claro ¿Cuál? Con Julio Preciado Ganó la segunda temporada En serio Si Eso si me pasó de noche Entonces ella te contaba Cómo vivió el proceso Dice que para ella Lo más difícil Era aprenderse la canción Por dos Para mí también Siempre que he cantado en vivo Lo más difícil es El nervio que dices Se me va a ir la letra Me voy a volver el coque En el himno ¿No? Ajá Pero bueno No tiene la misma importancia Que cantes Cucurrucu Paloma Y se te olvide A que cantes el himno Y se te olvide Ella tenía ese miedo Pero total Y que entonces Cuando están platicando Carlos Cuevas Empieza a darle duro A Cantando por un sueño Ajá Y a decir Que cantando por un sueño Era verdaderamente Cantando por una pesadilla Porque según lo que cuenta Carlos Cuevas Que ahí Si tú te acuerdas Allí estuvo Tanto el coque También Participando Como maestro No Bueno como maestro O sea Había un famoso Y había un Ajá Un amateur No Él iba de Como Rocío Vanquels De maestro Eran maestros No Rocío y Jorge No eran maestros Ah claro Rocío era participante Que la estaban castigando Porque estaba regresando A Televisa Es cierto Ajá Entonces Carlos Cuevas Ahí tuvo a tres personas Muy cercanas A coque A Rocío Ajá Porque es muy amigo Y a Aida Cuevas Ok Y entonces Cuando se hablaban Cuando eran Cuando eran buenos hermanos Ok Y entonces Resulta que cuenta Carlos Cuevas Que era una pesadilla Porque verdaderamente dice Palabras textuales De De Carlos Que los primos Galindo Eran No 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 eh Tremendos Y terribles O sea Malos de Malolandia Ajá Con sus participantes Que los trataban mal Que eran muy exigentes Que los Los jueces eran Muy implacables O sea Y porque por ejemplo Gente como Él puso el ejemplo Que cuando estuvo También este Zamacona Te acuerdas Que por cierto Mandemos oraciones Porque está enfermo Y todo El de los Yonix Y entonces El localista De los Yonix Ajá Que cuando estuvo Él Y yo si me acordé Ahí Que barrieron Con él Así de que eres Bien desafinado Pero que descuadrado Y entonces Que él volteó Y les dijo Pues sí Pues sí A lo mejor Sois desafinado Pero ha vendido Muchos casetes Pero por un Disco que hice Bendí todo lo que Ustedes lo han vendido En su vida Se las aplicó Y yo Se los regreso Claro Y entonces Según cuenta Carlos Cuevas Eran muy terribles Como los O sea Realmente eran momentos De muchísimo estrés No lo disfrutaban No lo gozaban ¿Recuerdas de la Atrevi contra La Adalecio? Claro Que le decía Que no cantaba Que desafinaba Le decía La Adalecio Que no sabía Hacer segundas voces Ajá Y yo digo A ver Lupita A ver Lupita Gloria Siempre ha sido La estrella O sea Ella no No tendría Por qué saber Hacer segundas voces Porque siempre La estrella principal Y la estrella También no se dejó Eh pues si te salude Fue pura cortesía Le dijo una vez Aparte Gloria Es que venía Con un poco De capa caída De popularidad Y ahí fue donde ¡Pum! Lo que pasa es que Ahí entraban Los que querían Sobresalir como Sheila O sea Tener una oportunidad Que no habían tenido O habían tenido Pero pues En valores Hacía mucho tiempo O los que estaban Un poco castigados Como Gloria Trevi Como Rocío Banquez Que por cierto Era muy amiga de Sheila En ese momento Se apoyaban mucho Y estaban compitiendo Entonces Televisa se aprovechaba De eso Para humillarlos Y para hacer Lo que les daba la gana Exacto Para que Porque a ver En Televisa Ellos ya no tenían Nada que demostrar ¿Estás de acuerdo? O sea Una Rocío Banquez Venía de ser La estrella De los ochentas Pero ¿Por qué estaba Castigada por el escándalo Con su esposo? Porque se fue corriendo A esconder Porque el ex marido La había metido En los menjurjes Ilegales Ilegales Y la Trevi Pues porque venía El escándalo de Brasil También una cuestión De prisión ¿No? La otra huyendo Y la otra Porque acababa También estuvo Edith Márquez Que ella sí No sé por qué estuvo Edith Márquez Venía como su carrera Había bajado un poco Había sacado unos discos Un poco Malones Malones Y entonces ahí Y la gente no sabía Pero también Emocionalmente venía Destruida Porque venía del divorcio Bueno pero eso No tenía nada que ver Con castigo Ni nada Pero entonces sí Porque había dejado Como su carrera Un poquito así como Ok descuidado Ajá Y entonces era como Una plataforma muy importante Claro el programa De los domingos El más importante El estelar Pues sí era que Todo el mundo Los estaba viendo Y sí repuntaron muchos Claro Porque de ahí Por ejemplo La Josa y Edith Se conocen ahí En el show Y hacen gira juntas Y llenan auditorios nacionales O sea Todo empezó como Pum 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 A crecer Kalimba es cuando saca Sus discos de Big Bang Yuri Yuri renació ahí también Claro Como jurado Como juez Como juez Renació Sí porque estaba también Muy apagada Pero Por eso se aprovechaban Los Galindo Tú lo acabas de decir Bien Aprovechados Televisa Ay Galindo Y los Galindo Que ya nomás hay uno ¿Verdad? Porque ya nomás hay uno Hay que reclamarle Tragedia Ajá En la familia Exactamente Pero entonces Muy buena nota Que nos dio Carlos Cuevas Y vuelvo a decirte Ahí volví a tener Empatea con la vigor Porque mira Rewen 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 Porque luego le pide La vigor Por ejemplo A Rosy Que canta ahí En el ritmo de bohemia Le pide que se cante La llorona Ajá La canción esta Tan emblemática Porque le habló A Daniel Bisoño No Que suelta el llanto Mi vigor Porque si la canta Muy bonita Y le platicó El chisme De Bisoño No De eso no Pero Este Platicaba anécdotas Y no sé O sea Me volvió a ganar Hashtag Vigorra Pues es como lo que decíamos Hace ratito Todos Todos tenemos cola Que nos pisen En algún momento Y yo no sé Mira Te voy a ser muy honesto Pues el de la chamba Yo creo que por trabajo Tú haces lo que Pues no sé Yo nunca he sido Tan Tan canijo En ese sentido Nunca he pisoteado A nadie Pero hay gente que sí Lo que hablábamos De Annette Michelle No Sí Que para escalar Pues tumban El que esté ahí Yo no sé hasta qué punto A Raquel La aprovecharon Enventaneando Y en Bisoño Ajá ¿No? Para usarla como Como un Distractor Porque ella también No dijo nada Ajá Al final Porque a ver Lo que se decía De Daniel Eran cosas muy graves Desde maltrato A la mujer ¿No? A su mujer En ese momento O sea Se decían cosas Delicadísimas De Daniel Voltear la tortilla Dices Vamos a poner Una vía A la traidora Y quitarle la tensión A este cariño Ajá Sobre todo En una época En donde el movimiento Me too Maltrato a la mujer Etcétera Es ese tema Y ahí hablaban De cosas muy fuertes Busca en TV Notas de ese momento En la que queman A vigorra ¿No? Después en ventaneando Pero lo que se decía De Daniel Era mucho más fuerte Que la tradición De una amiga Ajá Entonces Ya mirando Hacia el pasado No sé Yo ya empiezo A ver a mi vigorra Como víctima A la vigorra Ya es tu amorcito Todavía Entonces Ya ¿Pero en qué momento? Cuando lloró ¿Por qué? No en todo O sea al verla Al ver que no Al ver que es No es que al verla Que es Más fácil Que tomar agua No porque por ejemplo No sé Me pareció ya un ser Mucho más honesto Que Daniel Por ejemplo O sea Así se las dejo Gracias Ya me voy Raquel vigorra De Calcuta No tampoco Tenemos un super chat Y ahorita saludamos Como de que no Jorge Guillermo Castañeda Nos saluda Nos manda 50 pesotes mexicanos Y nos dice Hola ya estoy de regreso Ya me vacunaron Que padre Que bonito Pero no hay que confiarnos Que buen mensaje Que buen mensaje Eso Todas las personas Que ya están vacunadas Si Se han visto casos De que Ah ya me vacuné Ya voy a la fiesta Cubrebocas Cubrebocas Gel 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 antibacterial Ninguna precaución Está de más Vamos a saludar A Luisito Landeros Dice Hola Alex Ah Luisito No me saludaste a mí Ahora Que mal Pablito de la fuente Desde Córdoba Argentina Nos saluda Y también al Tomasín Dice Luisito Ah ok Ya di mi like Jesús en los dos canales Gracias Lupe Vadillo Gracias Judith Gutiérrez Dice Espero que hoy me saludes Jesús Como no mi Judith Ahí está el saludo Isabel Jarero Dice Hola Saludos Saludos Producer Buenas tardes Buenas tardes También para ti Claudia Rosales También está Carol Caolinet Pineda Cristina Romero Está también Ahorita había Corazoncita Full Que andaba por aquí Justine Train Corazoncita no nos falla Corazoncita Full No nos falla Corazoncita es fiel Lleva seis Lleva seis años Anet Dicebdel de la Rosa Sí pues Todas las temporadas Ha estado ella Exacto Mira acá dicen Vigorra también es una mula Porque le hace la vida pesada A colaboradores Y lo sé por una persona Que trabajó con ella Dice Yanis O sea Ahora ya me quiero volver A destruir el corazón O sea Ya me lo destruyeron Con lo de Anet Michel Ahora yo Quieras tener Empatía por la vigorra Y me salen con que no Me quieren destruir Me quieren destruir Mónica Castañeda O sea No callate Sara dice Raquel se me hacía Muy simpática Como conductora La conocí en nuestra casa Y dice Gloria Viva la vigorra Saludos desde Baja California Dice María Teresa Todos ellos en Facebook Recuerden compartir Ahí está la flechita Póngale compartir Y nos harán felices Cierro a producir Claro que sí Mira dice Diana Martínez Andrés Mester Dijo ayer Que la noticia De Ingrid Era falsa Pues entonces Aquí vamos a poner Bueno Pues qué triste Qué triste Porque yo sí pensaba Y machismosa Nos tiene más información Del tema Dice ayer Ayer vi el chisme Que harán un programa De cocina Para competir A MasterChef También saldrán Celebridades Y el chef Benito Será juez ¿Cuál es el que va a estrenar En cable? Porque yo vi que En uno está Yuri En el del pastelero Está Yuri Que le llegaron el precio Pero de juez ¿No? No Perdón De concursante De participante Mira yo no sabía No, no sabía Aprendió en la pandemia Y ella misma ha dicho Que su mamá Desde donde Estela Está viendo Y ha de estar impactada Porque a Yuri Se le quemaba el agua Entonces ahora sabe hacer pasteles Y dice que le salen riquísimos Qué padre ¿No? Qué padre lo que dejó A veces la pandemia también Que los famosos Valoren su vida cotidiana ¿No? Sí, sí, sí Dice Princesa Susy Hablan de las curiosidades De Monica Spears En sus novelas Se morían Y también en la vida real Bueno, lo podemos tocar En el canal de telenovelas Sheila, una voz increíble Dice Rosy Marz ¿Verdad que sí? Dice Lalo Díganle a Sheila Que es lo máximo Y Sheila lo sabe Lalo Fer Dice Alex Ayer no me gustó Cómo trataste a Cristal A todo mundo le invito Le invito a irse a Survivor Y a ver si pueden aguantar Con el hambre Y vivir sin internet Pues sí El problema es que Les alargaron el programa ¿No? Ay bueno Aparte les pagan Una lana Tototota Por estar ahí O sea Tampoco me la pongas así Como si nos estuviera Haciendo la caridad O sea Le pagan una lana Impresionante No creas que se metió ahí Nomás por gratis Brenda Muñoz Nos mata un super chat De dos dolarotes Gracias mi Brenda Y nos dice Saquen la lancha en Juárez Aquí en El Paso También ¿Verdad? Ayer estábamos inundados Ajá Ayer Porque no ha salido hoy Hoy también Claro Las calles están Inundadas Horrible Con chalupas Horrible 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 Vámonos con el doctor Candido Pérez Es un fracaso Es un verdadero fracaso Este refrito De programa ochentero Que de Televisa Decidió dárselo Al carismático Al inteligente Al diplomático Jajaja Ahora de la torre Ok Sí Bueno Televisa dice Vamos a ser amante De las tradiciones mexicanas Exacto Al que ama México Pero bueno Al que ama Los voladores de Papantla De la torre Entonces lo dan Y gran error Gran error A ver Hace meses En super exclusiva Les dijimos aquí En este espacio Que las cosas pintaban Muy mal Que la misma producción Al momento de ejecutar El programa Porque una cosa Es que tú digas Voy a poner a fulano Pero a mengano Pues que sí lo ejecutaron Jajaja A la hora de ejecutar El programa Y llevarlo a cabo Empezaron a haber Muchos Muchos problemas Empezando por Arap Empezando por el tono Empezando por la química De los actores A ver Doctor Cándido Pérez Está considerado Uno de los programas Clásicos de comedia De la década De los ochentas Y noventas Porque se volvió Un clásico Los clásicos No se vuelven clásicos No más gratuitamente También tiene mucho que ver La química entre los actores Y tiene mucho que ver La capacidad de los actores La empleada doméstica Que le hacía María Luisa Alcalá Era lo máximo Era una de las estrellas Del programa Exacto Era un personaje Realmente padrísimo ¿No? Luego la suegra Era una delicia Era una delicia La suegra Nuria Bájez Primerísima actriz Como la protagonista ¿No? Y así te ibas a cada uno Todos muy bien Jorge Ortiz de Pinedo Estaba encantado Jorge estaba muy bien O sea De hecho Jorge Nunca se pudo quitar Al personaje Jorge era muy diferente Antes de actuar En Cándido Pérez Actuaba Tú lo ves en las películas O programas Y tenía otro estilo Ahí genera un estilo Que se agarra Para el teatro Y para los siguientes programas Nunca se lo quitó Nunca lo soltó Tan importante fue ¿No? Entonces realmente Cándido Pérez Fue un programa Muy importante Que yo nunca entendí Por qué Televisa Decide hacer un remake Además con actores Que siento que no tenían Tanto en común Además ¿No? Tenían como estilos Muy diferentes de actuar Y que los juntas Y no pasa nada Y entonces Ves los ratings Que están teniendo En Estados Unidos Y son de pena ajena 600 mil espectadores Cuando el programa anterior En domingo En horario estelar Les deja más de un millón Que tampoco tiene un éxito La máscara O sea ¿Quién es la máscara? Temporada 2 Tampoco pueden decir Que es el éxito Que Univision Están rompiendo récord Tampoco Pero tiene el doble De lo que tiene El siguiente programa Que es Cándido Pérez Pero los comentarios En redes Jesús Malísimo Los comentarios en redes Los acaban Los destruyen Dicen que de verdad La gente está Con muy mala impresión De doctor Cándido Pérez Tenemos un comentario De Holger Rodríguez Dice Yo soy de CR Supongo que de Costa Rica Y andaba en Miami Y ahí había episodios Y malísimo En nada Se compara con el original Ninguno de los actores Se ve bien Menos Arad Ajá Holger Sí que todo mal Que todo mal María asegura Nos envía 50 estrellas En Facebook Gracias María Te mandamos un abrazo Sara dice El simpático y brillante Era de la torre Nota es el sarcasmo Es un pesado Se me hace muy aburrido El Cándido Pérez Yo lo vi por 5 minutos Saludos desde Los Ángeles Gracias María Un gran error Poner este nuevo Doctor Cándido El programa está muy aburrido Alex Raquel Es una doble cara Según dice la jefa Jessy en Venga la Alegría Trataba muy mal A los de producción Incluso a la misma jefa La amenazó Refiriéndose a Raquel Vigorra Ok Cero interés Ver Cándido Pérez Dice Austria Hernández Ron 74 Gracias por el saludo Yo también te mando un saludote Norma Andrea dice Buenas y maravillosas Maravillosas tardes Hola Norma Y producer Te ves guapérrimo De amarillo Alex Alex Mi pollito favorito Dice estoy castigado En Facebook Otra vez por 30 días No puedo comentar Espero me contactes Por privado Pero que está pasando Norma Que pasó Pues es que a veces Habla cosas fuertes Contra gobiernos Contra el gobierno No es un perfil No tiene que ver con el grupo Ella es moderadora Ah en Facebook O sea nada que ver Acá con No con el grupo Ella es moderadora Del grupo Si Ok Entonces no podría estar Castigada si ella misma Es la moderadora Exacto Exacto Pero No porque No la bloquean A la pobre Que se tiene que Se tiene que decidir No hay Pero la pobre Norma Andrea Está más bloqueada De Facebook A mi si me cae bien Dice Leticia Sastre Quien ha hecho La vigor La vigor Ahora No pues ya Explícanos Porque ya no sabemos Rita Cárdenas Nos envía 75 estrellas En Facebook Y nos dice Saludos chicos De Searán No le llega A Jorge Ortiz De Pinero Oye que El otro día también Ya ves que siempre Hemos hablado Del nepotismo No hay producciones Que son Las O sea Por ejemplo El programa hoy Viva El nepotismo No Arriba 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 Pues también Las producciones De los Ortiz De Pinedo Porque el productor Es un Ortiz De Pinedo El director Es un Ortiz De Pinedo El escritor Es un Ortiz De Pinedo El que El que Este El que ordena Todo es un Ortiz De Pinedo Todo es Ortiz De Pinedo Es una franquicia Familiar Ajá Si si Y en hoy ¿Por qué? Pues por Andrea Y a 10 Ah la productora Claro Está diciendo Andrea Legarreta Es que aparte A ver O sea Están haciendo Un concurso De baile Donde está Andy Escalona Que estábamos seguros Que no iba a perder ¿No? Claro Pero aparte Juzgados por los mismos Los mismos conductores Con los que trabajan Todos los días Como ¿Tú crees que le va a dar un cero? Pues no Ahorita que se acabe el realicio Se la va a cobrar Le hablo a mi hermana A mi tía ¿O qué es? Su tía A su tía A su tía Oye me encantó Ese mensaje Que me dijiste De Andrea Escalona Ah si Es que a ver El mismo personaje Del que hablé La semana pasada ¿No? Ajá Que hay El innombrable El innombrable Vetado Que ya le pusimos Estate quieto Y si no Pues vamos a tener Lo que pone más fuerte Pero ese mismo personaje A Andrea Escalona También la trae de bajada Bueno Es que él agarra Ciertos personajes Entre los que me incluyo Y hace todo Porque ahora nos destruir Y entonces A ella igual Le inventa chismes La intenta destruir De alguna u otra manera Y ella le respondió En Twitter Y le dijo Otra mentira más Porque además Como dice muchas mentiras ¿No? Este sujeto Le dijo Otra mentira más Y aguas Porque te vendes El cielo Eso Y yo le diría Lo mismo También conmigo Aplica Aguas Porque te vendes El cielo Y ahí andas Haciendo muchos enemigos Y esos son los que nos Esos son los ángeles Que nos protegen ¿No? Así de sencillo Pues que padre contestación Y bien merecida Aguas 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 Porque todo se paga Si hay que generar Un karma padre Y no un karma negativo Porque luego Uy nanita Vamos con OB7 Ay hablando de karma Resulta que los OB7 Se están dando muy duro Fíjate que es muy terrible Ver esto Porque al final del día Si tú te vas A lo Emocional Pues son personas Que llevan unidas 30 años ¿No? Llevan trabajando juntos 30 años Son familia Al final del día Porque pues oye Tantos se han visto Tantas giras Tantas cosas Que han pasado juntos Uno esperaría Que después de 30 años Y llegando a los más De 40 de edad Las cosas se controlen ¿No? Y ya no peleen por dinero O no O tengan una buena comunicación Porque yo digo Si ya llegaste a más De los 40 años Y no tienes buena comunicación Con tus compañeros de trabajo Exactamente Con los mismos Que has estado Tanto tiempo Quiere decir Que estás mal Algo está muy mal De raíz Pues resulta Que ayer Lidia Ávila Pues pasaron una entrevista Porque ya acaba De estar haciendo empresaria Entonces está invirtiendo En un centro comercial Sí Fueron y la entrevistaron Y ella dijo A ver Por primera vez voy a hablar Así todo Lo que tienen que saber El pecho no es bodega Dijo Lidia Pero con total honestidad Dijo Porque a veces Me quedo callada Cuando son chismes De familia Y eso Porque no tengo Por qué aclararle Nada a nadie Y tienes razón Pero cuando es una cuestión Laboral Aquí si es importante A ver Claro Porque le afecta La imagen Claro Porque la dejan Muy mal La mala del cuento Pues tiene que salir A aclarar las cosas Te ven Otras la puso Como la bruja No Como la mala Que separó a todos Que los hizo regresar Un dinero Y que los separó A todos Porque tiene Sus propios intereses Tiene su propia agenda Y quiere hacer Un grupo Ella Entonces Ayer ella dice Ah bueno Y aparte de que A la me baila Como le dices tú A la me baila Este Que la estaba discriminando Porque ya ves que Ella tiene Ahorita un romance Con un Hombre trans No Y entonces Lidia dice A ver Para empezar Explica Como la Por la pandemia La gira se retrasó No Porque no podían hacer Cambiar Han cambiado de fecha Varias Los conciertos Estaban agotados Se agotaron En dos días Eran varios Entre ellos Ahí hay Dos boletos míos Yo también lo compré Así como con mucho tiempo Y nada barato No Nada barato Realmente era Era muy caro El boleto Para ver a OV7 En su fiesta De 30 años Cuando nos íbamos a imaginar Que todo lo que iba a pasar Que todo lo que Bueno eso no fue nada Cuánta gente Ha perdido el trabajo Ha perdido La vida Para que hablamos Bueno total De que entonces En esto Ella dice Que como por la pandemia Se va posponiendo 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 Y OCESA Les dice A ver Me pueden firmar un contrato Por un año más Para protegerse Para protegernos Y que en este año Pues vemos Como le hacemos Para tener las fechas Que queremos Y entonces Nada más que la única condición Es que tienen que firmar Todos Por otro año Si uno de los siete No firma No se hace la gira Y nos tienen que Reembolsar Lo que ya les dimos De adelante Eso es lo que cuenta Lidia Ávila Pues resulta que A Lidia le llega Su contrato Y ella firma Ok Y ella dice Que ya sabe Que Mariana Y Oscar Firmaron Ok Porque se lleva Con ellos Ajá Porque habla con ellos Porque hay bandos Hay bandos O en solitario Ari está solo Bueno también Ari Bueno pues está en su bando El solo Y entonces Que haya Hay alguien O varios No sabemos si es uno o dos Que no firmaron Y entonces Al siguiente día Le llega La carta De que tiene que regresar El dinero ¿Quién no firmaría? Entonces Los sospechosos Los sospechosos De que no firmaron ¿Por qué no firmaron? Hay que decirlo Como en supermercado Pasaron la caja Uno Encargado Encargado Un Encargado De salchichere De la Haber de pasar A caja Cinco Los que no firmaron ¿Quién no firmó? Ari Baraboy Yo no creo Ari Yo no creo Porque le urge la dana Lo descartamos ¿Quién no casaba? Tampoco Porque tampoco Tiene tanto dinero Luego Kalimba Ese Creo que Ahí Me van a disculpar Es Kalimba Kalimba Yo digo que es Kalimba Enbalia Se llama Me baila Enbalia Kalimba Yo pienso que es Kalimba Kalimba es el dioso Yo digo que Kalimba Y justamente fue el que también fue el dioso En la desintegración pasada Porque es el que ya tenía grabado un disco Pues es que Kalimba tiene una carrera ¿No? Pasaron Es como la Que no quiero saber nada de ellos Bueno Musicalmente hablando Porque si Si se llevan Entonces acá el caso del Kalimba Ajá Es el que tiene una carrera musical más exitosa Digamos Que para tener una agenda interesante Pues si que tiene concierto Acuérdate que ahí andaba en lo de los siete Los siete pecados Que ese es otro Es otro tema Allá andaba en ese show Entonces yo pienso que es Kalimba 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 Si Bueno Pero entonces Que ya van a empezar el reembolso Espero mis seis mil pesos sobre siete Oye Y entonces ellos tuvieron que regresar el reembolso Que no se compara con los seis mil que tú pagaste A ver Dicen que son veinticinco millones entre siete Ay cuánto es Cuánto es muchachos A ver Veinticinco entre siete Tres punto cinco millones por cabeza ¿Cuánto? Tres punto cinco Ah si se andan comprando una casita Si es una lana Si es una lana Si 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 vives unos añitos sin chandear Tres punto cinco millones Pero era un adelanto Iban a ganar Iban a ganar Iban a ganar ¿De cuánto iban a ganar? Ah bueno Cada concierto No No O sea Tres punto cinco No sé cuánto abarcaba De cuántos conciertos Pero era un adelantito Ah ok No era el total Bueno y por qué no firmaron Es que también A ver Yo digo Kalimba Seamos honestos No vas a llenar el auditorio cinco veces sold out de dos horas En dos horas No Pues claro No te deseamos Esto se va a abrir en algún momento ¿No? Ajá El mundo se va a abrir Y ya se está abriendo Estados Unidos Ya hay conciertos al cien por ciento Y lo mi pobre Mariana También ya tuvo que cerrar hasta su tienda de disfraces ¿Por quién se va a disfrazar ahorita? Ajá O sea Está feo Yo pienso que aquí todos perdimos Todos los chabos rucos que íbamos a ver a los OV7 Estamos Estamos de luto Devastados Estamos devastados Ebrios Ebrios Sí Ebrios Estándose Ebrios Sí ¿Qué le echaste a la pasión? No te creas Estamos devastados Porque no va a haber reencuentro de treinta años Mira dice Daniel Esteban Soy yo O el karma le llevó a OV7 en aras de Julissa Puro desastre y escándalos en esta agrupación llena de ego y avaricia Pues ahora voy a tener que hacer mi fiestecita con mis amigos Disfrazarlos de Kalimba y Ari Y algo Y bailar el chabadaba Porque yo ya me quedé con ganas No A ti te disfrazas de Ilse No te hagas Oye ¿Qué crees? No Que Hablando de shows Edith Márquez Anunció show en CDMX ¿En dónde? Ay En el autódromo hermanos Rodríguez La estás pensando Ay no me tientes No me tientes A ver ¿Qué dicen los faranduleros? Quiero leerlos Bueno Pero que no dicen mis faranduleros Dice 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 Berito Ay Jesús Hiciste que temblara la pantalla Tembló horrible Berito Geloreto Dice seis mil pesos Casi en lo que anda el boleto de los buquis Trescientos cincuenta dólares Que por cierto Ya Te acuerdas que te dije No aquí Pero te dije Ay esos dos conciertos Que están anunciando Son nomás De probete Y ya que Y ya abrieron más Pues ya abrieron más No Van a abrir más Claro ¿A poco? ¿A poco creías que tanta inversión Tanta producción y tanto ensayo Nomás para dos conciertos? Arriba los buquis ¿Quién es generación? Los buquis Ya todos están vacunados Ya se puede asegurar Que a todos los que dicen Todos los que ahora andan en el concierto De los buquis Ya están vacunados Sí ¿No? No Temblar la cámara Pues que tiembra No 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 Te veo horrible Van a ir al oftalmólogo Ok Dice Bueno es que nos saludaba acá Guillermo Espinosa Alex Mazari Guillermo Espinosa Carayolita Hacía mucho que no te miraban Hola Guillermo Alex Mazari Marilu Guevara Ros Huerta Isabel Luisito Landeros Multiplataforma Acanda también Yolanda Pérez Desde la tierra del chocolate Jersey Pensilvania María Guadalupe Nos saluda desde San Juan de los Lagos En Jalisco Marilu Guevara Ya dio su like En los dos canales Y bueno yo aprovecho Pues para pedirle su like ¿No? Eso Venga el me gusta Andamos en 69 ¿Qué? ¿Qué pasó? No 69 en nuestro canal Farandulero Y 290 en nuestro canal En vivo Dedito arriba Venga 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 el me gusta El me gusta Bueno vámonos con Silvia Pinal Ayer nos quedamos Con la preocupación De que estaba pasando Con doña Silvia Pinal Nuestras últimas divas Que nos quedan Exactamente Y aparte es Sale y todos Así Ay doña Silvia No es como muy querida Pues es que es un encanto La señora Si 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 Y una vida Bueno Interesante Porque por ejemplo La doña era Sale Oh la doña Pero todos temblaban Con la doña Ajá Pues ya Al último Ya no tanto Porque a veces Que ya sale Suqueaba Luis Miguel Mira los mismos Las mismas actrices Estaba viendo yo Una entrevista De Sarita De Sarita Montiel La vida española Si Que dice Le cuenta precisamente A Silvia Pinal En una entrevista Que tuvieron con Pepillo Original en España Que la doña La mandó sacar De un foro Y entonces Silvia le pregunta Y era por celos O porque Ajá Entonces la doña Era terrible Era mala O si con su hijo Era medio perversa Bueno Sí Y entonces Pues a doña Silvia La queremos mucho La verdad La verdad Yo sí creo Es un encanto Yo me alegra Cuando la veo En una entrevista Me pone de buenas Ajá Porque es simpática Siempre ha sido Muy simpática Pero a esa edad Que tiene Que es una edad avanzada Hay que decirlo Sí pues no ve Y siempre con ese Con ese carisma Y con ese buen Pues ánimo De seguir viva Y tiene una historia Padrísima En todos los sentidos Laboral y personal Entonces pues Estábamos preocupados Ayer a mi en la tarde Me contactó alguien Que conoce perfectamente A la familia Pinal Y él me dijo Oye sabes que Todo tranquilo Todo en paz Me dijo Vi el programa Pero no alcancé A mandarte mensaje privado Este pero todo Todo bien Este solo Una cuestión De presión arterial Ok Por eso es que Tampoco Es que fuera Un chequeo de rutina Como dijeron O sea porque a ver Nadie ingresa Fue un problema De salud Es que nadie ingresa En la madrugada A una cuestión De rutina Se sostiene Estras a las 10 de la mañana A las 6 A que te dan los estudios Exacto No en donde De madrugada Como parecía Una emergencia De la madrugada Exacto Y entonces Él me dice Que lo que sucede Es que tiene Una cuestión De presión arterial Evidentemente Pues es una persona Como decimos De muy avanzada edad Pero que todo bien Que todo bien Estamos Todo bien Si es una mujer sana ¿No? Sigue siendo una mujer sana Que mira Doña Silvia O sea Doña Silvia No ha tenido ni cáncer Ni esas cosas No 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 Entonces Que sepamos no Que sepamos no Y creo que no Entonces Este Creo que doña Silvia Muy bien Eso nos tiene Tranquis Ahora yo digo Porque en las redes Muchos han comentado Que será por lo de Frida ¿No? Ajá Yo si creo Que si no le ocultaran Información a doña Silvia Doña Silvia Si estaría en el hospital Del puro estrés De todo lo que se han dicho Y todo lo que se dice De la familia ¿No? Y lo que se dice de Frida Y lo que Frida Le dice Enrique Lo que Frida Le dice a la Guzmán Y lo que la Guzmán Le dice a Frida Pero Aquí hay una cosa Le han ocultado Información Ella no tiene acceso Realmente A dato por dato Pero si lo supiera Yo creo que si estaría Un poquito enferma Porque si está fuerte Si estás de acuerdo Es una familia Que se desmoronó Y que yo pienso Que ya no se va a construir ¿No? Difícil Difícil Que se reconstruya ¿No? ¿Sabes qué? Porque Es que como cuando dicen Su historia Su historia Demasiados daños ¿No? Ajá Demasiadas quebraduras O como se dice Rompimientos Rompimientos Y entonces pues sí Bueno Como que cada Y cada uno Tiene su Veldad Pero mira En esa familia Saben Reinventarse Y reconstruirse El escándalo De Silvia Pasquel Del pleito Con Silvia Por un señor Yo no lo viví Pero yo creo que En su momento Era como ahorita La gente decía Estas dos Se van a odiar Toda la vida Y miradas Y pasaron Dos, tres años Y la vida Las volvió a juntarlo En otra tragedia La muerte de la niña Viridiana Hija de Silvia Pasquel Pero se juntaron Y volvieron a ser Madre e hija No Si correcto A lo mejor Pasa igual En este caso Esperemos Ajá Oigan nos dicen aquí Quiero nomás De Silvia Pinar Y luego El Saguirre Gloria Lo dije Una de las Últimas Últimas Divas No dijo La última Yo lo dije La última Dijo en singular Dijo en plural Rewind Y eso sí Lo tengo Clarísimo Que lo dije Una de nuestras Últimas Días Porque además La María Victoria Tongo Lele Esta Tongo Lele Es Ana Luisa Pelufo Elsa Aguirre Ajá Hay varias Todavía Y claro Entonces nunca dijimos Que era la última Diva Es de las últimas En plural Pero si una de las Más importantes Yo creo que De vigencia Es ella Y de trayectoria Ya trabajó en otros Países Con Luis Buñuel Con uno de los clásicos De Luis Buñuel Viridiana El ángel exterminador Estuvo Silvia Pinal Exacto Entonces Doña Silvia Pues evidentemente Tiene un lugar Importantísimo Pero bueno Todas son importantes Y bueno Ahí está Dice Que Pobre Silvia Pinal Con esa familia No tiene paz Dice Rosy Martz Pues sí La señora Pues es para que estuviera Descansando No es para que estuviera Pues tranquila Viviendo sus años En su casa Con sus nietos Pero bueno Pues es que le tocó Una familia Muy Muy problemática Dice Cepillín Cepillo Ah Ese nick Está chistoso Alexito Platicas Muy sabroso El chisme Nos encanta Tu programa Gracias Cepillín Dice Buenas tardes A todos Nos dice N Hay N Que hiciste Porque eres N Alexito Te ves Muy guapo De amarillo Y me encanta La voz del producer Gracias Gracias N Silvia Pinal No sabe No sabe Nada Frida Dice Silvia Pásquel Nos informa Rosa Guzmán A poco Sandra Zamora Nos dice María Victoria La mejor Es que si Nos quedan Varias divas Hay que decirlo María Victoria Silvia Pinal A ver Échenle que otras divas Nos quedan Elsa Aguirre Que también es una de mis Favoritas Y una de las más bellas Por supuesto Mándame saludos Porfa Dice Karen Martínez Saluditos Karen Como no Bueno Vamos a nuestro canal Farandulero Porque acá Alberto González Nos dice Raquel Raquel es una víbora Me llamo Raquel Dice la canción Será Será No será un personaje No será Bueno Está Siempre confundo Cava con OV7 Nos dice Tamalito A poco Yo tengo muy Claro quién es Cava y quién es OV7 Yo creo que los que no lo tienen claro Son ellos OV7 Pues por todo Porque no respetan al grupo Al nombre Al grupo La trayectoria Y entre ellos Entre ellos No se respetan Es como cuando dicen La generación Quimbiriche Pues también OV7 Tiene su propia generación Entonces deberían de darle Honrar al nombre Claro Del grupo Y yo creo ser mucho más Este maduros Yo lo siento muy inmaduros O sea No siento A unos chavos De cuarenta y tantos años No A unas personas De cuarenta y tantos años No Ya no son chavos Ya son personas Que tienen familias Que siéntese señora Pues si Pues la verdad Tienen familias Tendrían que ser Mucho más Inteligentes emocionalmente No se Váyanse a terapia Todos juntos Y Y arreglen sus broncas Pero sean profesionales Porque a ver También hay una cosa importante No solo son ellos O sea Están poniendo Sin trabajo A todos sus músicos A todo su staff A toda una compañía O sea OV7 es una compañía No son solo las diferencias De si me baila Anda con fulano O con mengano ¿No? O sea Por favor Pónganse de acuerdo Y piensen también En toda la gente Todos los daños colaterales Que tiene la desintegración Del grupo Pues si Dejen de ser egoístas No hay comparación Dice Nubia OV7 es OV7 Comparado con quien Con Kava Ah no Que por cierto Es importante Kava se van a reunir Otra vez Ah mira Con la Josa No eh Con la Josa Ah no señor Van a estar en la final De un programa De Televisa Ajá ¿Cuál programa? Tic Tac Toc Ay esa porquería Bueno Ay Dios Es que ya he visto Que el programa Tic Tac Toc Ah ¿Alguien lo ha visto? Se trata de un grupo Que fueron Grupo infantil Luego fueron creciendo Y ya pues Que te cuento yo algo La maldición de los niños actores ¿No? Te cuento algo Que no he dicho Se robaron la idea ¿Eh? ¿A quién se la robaron? Se robaron la idea O sea del programa Ese programa El del Tic Tac Toc No es original ¿A poco? ¿Qué sabes? Va a haber reclamos Aguas con esos robos Pues ojalá Pero agua con esos robos Se lo robaron pues sí Aguas de rondarse Robando las ideas De la gente Al botiquín Pero aparte la ejecutaron Muy mal ¿Eh? Se robaron la premisa Pero lo hicieron mal Pero lo hicieron muy mal Muy cutre A mí sí me hace reír Muy Muy Dice Saraís Andreita Cuando en la época Prefería a OV7 En vez de Kaba Y cuando hicieron gira Ambos grupos Me di cuenta De que conocía más Las canciones de Kaba Es que Kaba Sus canciones Tienen otra ondita ¿No? Se me hace Son como más mitológicas Más profundas Ajá Dentro del pop Que manejan Al perrito Y la calle De las sirenas Que me cuentas De la calle De las sirenas Ajá Sí, sí Bueno vámonos Ahora con Ah Todo el escándalo Que se traen Con Survivor México ¿No? Ya lo comentábamos ayer Respecto a todo Lo que está pasando Con la salida De Cristal Silva Pero yo tengo Unos detalles Exclusivos y extras Que no han escuchado En ningún otro programa Y que realmente Es muy interesante Lo que me están contando Es importante Que entendamos Que al final De cuentas Como yo les decía Ahorita En Survivor México O sea No crean ustedes Que han entrado A hacernos La caridad Y que han entrado Al programa Porque Ay que No Y se están sacrificando O sea También hay un sueldo Todos los programas De famosos Como Big Brother Como Survivor Tienen sueldos No entran solo Porque sí Y se cotizan Muy bien Entonces No pongámoslos Como si fueran Unas víctimas De la vida Total Leca Me están pasando Esta información En donde me dicen Que las salidas De Aranza Y Cristal Fueron por decisión De ellas ¿Ok? No solo La salida de Cristal Fue una decisión De ella Que ella ya lo ha confirmado Haberse dejado Ganar Pero esto Lo platicó Con la producción La producción Cuadró todo Para que Se generara Este ruido En En sus Diversos Programas La producción Decidió Incrementar Seis semanas El concurso ¿Va? Y según lo que me dicen No estuvieron Algunos de ellos De acuerdo Entonces Se planearon Algunas salidas ¿Ok? Las que Algunas de las salidas Se han planeado Justamente Por ellos decir Ya no puedo Ya se alargó Yo ya me voy Según cuentan Aquí De manera extraoficial Esta información Yo la traigo Al interior De TV Azteca Esta información Como les insisto No la han escuchado En ningún lado Según lo que me están Platicando Van a entrar Otros cuatro Participantes Con la intención De hacerle La vida imposible A Gary A Paco En el equipo Jaguares Y otros dos Van a ir Al equipo Halcones Para hacerle La vida imposible A Pablo Y a Dianez O sea que no se sientan Tan seguros De que ya gané Porque van a entrar Otros participantes Pues el chiste Es cuando los Ponen a confrontarse Entre ellos mismos Y que se van A volver A mezclar Las tribus Porque si ahorita Ya la tienen Muy fácil Si tú analizas Por ejemplo Están de aliados Pues Paco Y Gary Y Alejandra Ellos tres Podrían hacer complot Y sacas A todos los demás Sacas a Don Jorge Sacas a Fernando Sacas a Cintia ¿No? El camino Está fácil Pues no se los van A poner fácil Porque los van A volver A cambiar Ajá Van a volver A mezclar Tribus Porque si no Entonces el reality Se vuelve muy predecible Así que Según lo que se dice Cuando hicieron El cambiadero Hicieron un Destanteadero También Que unos ya Se sentían muy seguros De que voy a sacar A esta Y de que también Se los mandado Sin nada Que la mandan Al otro equipo Yo lo que haría Es separar a Cintia De Alejandra Porque Alejandra Realmente le ha hecho La vida imposible Y si lo va a lograr Sacarla Y está muy feo eso Y Cintia es una fuerte Y Cintia es buena Entonces Nada más que tiene Una gran enemiga ahí Alejandra Y Alejandra Juega sucio Entonces yo Lo que haría Es Alejandra Mándala a los halcones Mándala Cámbiala de tribu Y que separen A Gary y a Paco Porque ese grupito Si también Esos dos Ya me tienen harto Y entonces Y según lo que platican Y según lo que también Eso se dice en redes Eso que les digo Yo Es Este De una fuente Conmigo Directamente Lo que se dice En redes sociales Es que Bárbara también Pidió su salida Y que los que no estaban Conformes Eran Sargento Y Y Gary De alargar el programa Pero la producción Los ha convencido Entonces todo eso Es lo que está pasando Han pasado Como muchas cosas Tras bambalinas De este programa De TV Azteca Las cosas Verdaderamente Se han Complicado Como ves Pues bueno Entonces todo lo que vemos De que salió cristal De que ya lo sospechábamos Obviamente Si todo planeadito Pero es armado Todo O sea de que no le echaron ganas De que le hicieron el rompecabezas Con flojera Está planeadísimo Para que se vayan Y ellos lo saben Si Correcto Pues bueno Ya dejen de hablar De ese programa Que nadie ve Dice Ryu No Mi Ryu Claro que lo ven Como que le van a meter Más personajes No Y sabes que Todos los domingos Se vuelve trending topic Si Y en redes sociales Han tenido muchísima interacción Y los videos De ese programa Los ve mucha gente O sea No mucha gente los ve Claro que si No si De que tienen rating Tienen Habían dicho que lo iban a quitar Pero al contrario Lo están Lo alargaron Por el éxito Exacto Dice Daniel Esteban Hoy estuvo Cristal En Venga la Alegría Y se nota que Laura G No la soporta Y eso que la tuvo A un lado En serio Ay esa Laura G Pues que ni le busque Laura G Porque ya no tiene Quien la proteja En Azteca ¿No? No sé ¿Por qué? Porque era Protegida de Ciurana De Alberto Ciurana Pero bueno Se quedó una protegida De Ciurana De como productora ¿Quién sabe si la quiera Sandra? Sandra Porque Sandra es muy amiga De La Chapoy ¿Y La Chapoy? No quiere a Laura No quiere a Laura No quiere a Flor No quiere a nadie Y La Chapoy Está sufriendo Porque fíjate que está sufriendo La Chapoy En este momento Porque a ver Aquí venimos a dar Una continuidad A lo dicho Hicimos el único programa Que está mencionando esto Porque esta es una Esto que está pasando Es una verdad Los números Son Los números Matemáticas Son exactas La televisión Se mide por números Si El éxito de un programa Se mide por números Y los números En este momento Son números rojos Para Ventaneando Ventaneando Yo pienso que tienen que hacer Ya algo urgente Si es que quieren recuperar El trono Como ellos mismos Lo han dicho Durante 25 años Son los únicos Y son los número uno Yo creo que O sea Estás hablando del empate ¿No? Si Empate entre Ventaneando Y de primera mano Yo creo que lo que más les Ha de doler en Ventaneando Es que los empató Su archienemigo Gustavo Adolfo Y no otro programa Como Cuéntamelo Ya O con Pepillo O con Pepillo O alguno O sea Como dice Imagínate Si los empatara Pepillo Dirían Ay bueno Pues es de la familia Todo queda acá En los compis ¿No? Mira Tengo en mi poder Las audiencias de ayer 28 de junio Tengo aquí Este Toda esta cuestión Importante Que Mira Aquí tengo los de primera mano ¿Va? Si Te los digo Si Claro Ok Aguántame Aguántame tantito Jesús Aguántame tantito Mira Aquí Ya ves que se mide Cada Cada 15 ¿No? Cada 15 Empieza con 274 mil Luego va 320 362 340 392 Y cierra Cosa muy peculiar Porque este programa Tiene dos horas Cierra con 397 mil Ok Por su parte Ventaneando Es al revés Empieza alto Y va para abajo Empieza con 518 Y ya nunca se vuelve a ir a 500 Se va 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 Y por ejemplo Al cierre Tiene 412 mil Entonces A ver Si las matemáticas No me fallan Pues esto es prácticamente Un empate Porque son 397 El número que está teniendo De primera mano Y el otro tiene 412 Esas son 15 mil personas De diferencia Que prácticamente La televisión Eso es Nada No es diferencia Es una décima Es muy poquita diferencia Porque todo es por puntos Entonces Ventaneando Pues si señores Tenemos Habemos empate En este momento En la televisión Abierta En programas De espectáculos Esto Creo que no había pasado Desde la oreja No Oye Que yo no sé Si Lalo Este Lalo El que está De primera mano Es el También este Como un amuleto Porque él estuvo En la oreja Según El co-conductor Ajá Entonces como que también puede ser un amuleto No Porque justo cuando llega de primera mano Está el empate Pero a ver El equipo está muy padre Los que están En la pantalla Pues dando la cara Está muy padre Además mira Aquí no hemos mencionado Ya hemos mencionado mucho A los conductores O sea Los cuatro Los que dan la cara Pero no hemos mencionado A la productora Y yo te tengo que decir Esa productora Que además se llama Como una Que labra flores Labra flores Que luego la estuve Ventaneando Te acuerdas que luego la confunden Sí Ajá A ver la ahorita ¿Sabes que tiene la Laura flores La productora Que es Muy entrona Muy aguerrida Tiene una Un temperamento O sea No es llorona Como la de Ventaneando Que se anda llorando Por todo lado Los youtubers Te acuerdas como llora Es que los youtubers Son los malos Del cuento No Acá en De primera mano La productora Es Es entrona Es Es más joven Y Tiene una visión Diferente Entonces no le hemos mencionado A ella Que evidentemente Es fundamental No Aparte del éxito Exactamente Entonces aquí Están pasando Cosas En la televisión Abierta Están pasando Algo Que marca mucho El rumbo De los programas De espectáculos Rosy Rosy En tu cara En tu cara Chapo Y en tu cara Ventaneando Bueno Entonces el empate Miren Yo Porque muchos dicen Ay es que le alegra Porque se lleva bien Con Gustavo A mi me alegra Que la gente que trabaja Le vaya bien En ese programa Trabaja Gente que si me cae bien Pero también que le chambea cañón O sea Estamos de acuerdo Pues si Entonces ellos tienen un resultado En ventaneando Se han vuelto muy hebones Pues si Mira dice Ryu Edison Yo pienso que deberían quitar A Ricardo A Mónica Y a Rosario Ay al medio elenco Y al Inet Y a los compadrasgos Y al horario Y a lo anticuado Que sea A lo mejor a la productora Tendrían que cambiarla Pues si En buena onda O sea en buena onda Más allá de que nos quiera O no Que nos odiaron Los youtubers Pues si Ajá La trae contra los youtubers Pero eso es Mira A ver Es que eso es importante entenderlo Si ella odia A Chisme No Like A Productora 69 A todos los canales que me digan Angélica Palazzo O sea todos los odia Porque Porque así está pasando Los de Ventaneando Odia el mundo Ahí te dice mucha Te dice algo Te dice Que está No actualizada Exacto Yo le mandaría A que vez que en la computadora Te mandan así como Un recordatorio Actualización Yo le mandaría un recordatorio A la productora Y le pondría Actualizaste Así Ajá Que le puche Actualizarse ahorita No en la noche No mañana No pasa Ahorita que se actualice Porque los youtubers No somos los enemigos A la televisión Somos el reflejo De que la gente No quiere ver televisión Caray El Alex para presidente Aventariando Le faltó el apoyo El apoyo Le afectó el apoyo A Enrique Guzmán Dice Carlos Martínez Pues Creibilidad Si también Ay mi frase Mi frase es épica Por eso Ya pasó a la historia Lo que no logró Alfredo Adame Lo vas a lograr tú Imagínate Saludos Alex y producer Tomasito Desde Mérida Yucatán Desde Mérida Nos saluda Elena Medina También está Norma Andrea Que nos dice Mira Las divas Que todavía quedan Que no las mencionamos Por supuesto Ana Luisa Pelufo Tongo Lele A Tongo Lele Si la mencionamos Irma Dorantes Por supuesto Irma Dorantes Jacqueline Andere Claro Pero ya no es de la época De oro El más joven Jacqueline si la tocó Pero iba empezando Si pues estuvo con Con este Con Buñuel Es que de hecho Mira Estuvo en El Ángel Exterminador Con Buñuel Y Silvia Pinal Pero Silvia Pinal Era ya una actriz Consagrada Y por supuesto De mucha más edad O no sé qué tanta La verdad Y Jacqueline Andere Salía como joven Ahí en esa película Si exacto Entonces pues si Una iba ya era consagrada Y la otra iba empezando Y también los papeles No se comparan La importancia que tenían Claro Ok Bueno No sé ya Ay te tengo Te tengo chisme Del comodice Fíjate que la serie De Mickey Verdaderamente Cobró más relevancia Fuera de cámara Que lo que pasó En la misma serie O sea la serie Era aburridísima No pasaba nada Nos echamos Ocho capítulos De nada De melatonina Nos supimos la vida De todo el staff De Luis Miguel De los compositores Ajá De los productores Pero de Luis Miguel Nos pusieron a un ridículo Armando Manzanero O sea hicieron todo mal Sí Pero los chismes fuera Ya ves que si el español Se peleó con Diego Boneta Que le puso una Que si Michelle Ya no quiere a Mickey Otra vez Ajá La hija ¿No? Porque la sexualizó Y todo lo que Ah que si Alejandro Basteri Este Ya se sabe Porque no salió tanto Que porque registró el nombre Su nombre Suyo de él Juanpa Zurita O sea Alejandro Basteri Yo registro a Alejandro Basteri Así lo hizo A poco y no dio permiso Y que no dio permiso Por eso pusieron a mi Juanpa Dos capítulos Ok Y ahora sí Y luego también supimos Que lo importante Que fue Cristian Castro En la carrera Y en la vida de Luis Miguel Que lo tenía como El enemigo a vencer Sí Musicalmente hablando Pues hasta la que la serie Dio más chisme fuera Que lo que verdaderamente Nos entretuvo Y ahora La tía TV Notas Sí Saca Hoy es martes Hoy es martes La tía La tía Y entonces la tía Nos publica Que Luis Miguel Está pasándola Muy mal Ajá Que ha estado escondido Así en No me No me vean No me vean No me vean No me toquen No me toquen Por la cuestión Del bicho Ajá O sea Él ya tendría La toda la posibilidad De haberse vacunado Claro Viaja por el mundo Empezado por Estados Unidos Sí Y luego en México también O sea Ahí lo veo formado Al lado de doña Florinda Claro Yo lo veía formado Al lado de doña Florinda Haciéndole Echándole aire A doña Florinda Ya es que estaba muy cansadita Ay sí Siento la pobre Pues total De que todos creíamos Que ya se había vacunado El como dicho Como dicho Pues que no Que porque es del grupo De patina vida ¿A poco cree que lo van a hacer Roboto? Ajá Cree que lo van a manipular Ya Y yo digo Hay más de lo que lo manipuló Luisito Rey Y todas las mujeres De la serie Y todos los productores Y todo el mundo No sea más manipulado No puede estar su vida Ya que te manipula el gobierno Es lo de menos Miki Ya te manipularon 50 años De tu existencia Pues total De que ese es el temor Que le pongan el chip Yo creo que debe No creo que sea tan Sí Que eso dice la fuente Esto le contaron A la tía O sea si teme A que lo conviertan En zombie O no No En manipulación Porque esté controlado Por el gobierno Ajá Ok eso teme Luis Miguel Y por eso está escondido ¿En dónde? En un hotel O sea tiene su cuarto ahí No deja Pero eso sí Fíjate Sigue teniendo visitas Conyugales Ajá Y que las que crees Casi casi les avienta El cloro Cuando van entrando Ajá Sí Que cuida muchísimo Esos detalles Y prácticamente Pasan por muchos filtros Las pobres mujeres Para llegar a Miki Pero que la prueba Del Pero del hisopo Pero la de la sangre Pero la de la sangre También tenían No había pandemia Eran unos filtros sanitarios Para llegar a Luis Miguel Dicho por Erika Buenfil Dicho por Ajá Araceli Arámbula Creo que bueno No ella Pero sus allegados Dijeron que Para las citas románticas De Luis Miguel Es casi casi un contrato De muchos pasos A seguir Antes de llegar Pues ahora más Ahora imagínate la pandemia Con COVID Pues Esos pero multiplicados Y todo con Y que también Está de caída Ok Que por qué Por el rechazo De Michelle Por todo lo que Porque la serie Fue un fracaso También Entonces El Pero yo digo A ver Miki La pandemia Va para largo Si quieres regresar A cantar Ah bueno Y es que tiene mucho miedo De que De que le dé COVID Y que él Se le dañen los pulmones Importantísimo Para un cantante Pues imagínate El pobre Como está Con sentimientos cruzados Por un lado Teme horrible Que le pegue Como todo mundo Ajá Y por el otro lado No se quiere vacunar Entonces no puedes regresar A hacer shows Pues no Porque la pandemia Va para largo Y te dice Que va a pasar O va a exigir Que todos estén vacunados No Pero Y aún así Y aún así No se puede ¿Por qué? Porque Porque les llega comida Porque O sea Pone tú Que les hagan la prueba Antes Y ok Cuida que no Que sean asintomáticos En ese momento No O que sean negativos Pero Hay muchas cosas Que O sea Yo pienso Luis Miguel Te tienes que vacunar O sea De plano Vacunate Si quieres regresar A los escenarios Y quiere regresar Y si quiere Si quiere regresar Evidentemente Entonces Todo eso es lo que está pasando Con Miki Todo este tiempo Le haya servido Para sanar Porque en las últimas Presentaciones Que tuvo Pues si iba Muy de capa caída Hacía presentaciones De 15 minutos No cantaba Ponía al público A cantar O a nadie Se desaparecía En el escenario Así nos ponían en negro Y así Otta Miki Haya descansado Lo suficiente Y se haya recuperado Que venga con ganas De cantar Que quiera cantar Pues si No nada más 15 minutos A Ricky No me lo toquen Dice Marlene Reyes No al Ricky Que se quede El de ventaneando Es Ah Ricky Manjarrés Ricky Manjarrés Nada más que me lo Despabilen un poco Si está dormido Si un poco Está en la pose No así como Si Ya Ricky deja de posar Ricky Como se me ve el brazo Como se me ve Ya deja de posar Ahí vas a divertirnos Saca tu sentido del humor Punto Dile porquerías A pedrito Sola Como de que no Se canta el precio A mi sueño Nomás a la chapea Y no le digas nada Porque ya ha sido No, no, no La chapea Y no No, pues si no Lo va a correr Y hay una controversia Ya vi que hay una controversia En Facebook Que si yo Que si me vendí Pero que si yo No soy ¿Quién sabe quién? Al mejor postor ¿Quién sabe? Porque Y que no soy Este imparcial Pues yo no trabajo En ninguna compañía Así que Pues no me puedes decir Que no soy imparcial Porque no tengo Un contrato con Televisa Ni con imagen Ni con nadie Entonces lo que digo Es porque lo quiero decir ¿No? Si yo trabajara Y entonces ahí tienes Un poquito más de argumentos Pero pues aquí estoy Nada más En YouTube Si o no A producir Exacto Dice Mark Melvin Alex y Producir Hagan un reportaje De las telenovelas Que pasaron sin pena ni gloria En los noventas Exactamente Y bueno Como somos familia Y ya los iremos saludando Por supuesto A lo largo de la emisión Vámonos con la información Porque hubo una encuesta Y un resultado Pues impresionante Porque la respuesta Fue contundente La respuesta A la pregunta De Juan Osorio Anunció que Vivi Gaitán Será la protagonista De su nueva telenovela Te gustaría Que su galán Fuera Eduardo Capetillo Como acostumbra Esa pareja Y la respuesta Como dices tú Fue contundentemente Rotundamente No 86% dijo No queremos Que Eduardo Capetillo Le esté haciendo mosca A Vivi La queremos solita Ajá No Contra un 14% Que dijo que sí Que le gusta la parejita Pero es nada El 14% es muy bajito Es de los más contundentes Resultados que hemos tenido Es un resultado Claro Y es que a ver Llevamos Llevan ellos de casados Que 20 Casi 30 Como casi 30 años Ajá Y entonces En esos 30 años Ahí ya Las veces que la hemos visto De regreso en la televisión Ha sido siempre De la mano del esposo Exacto O sea No pasó Como por ejemplo Con Christian Bach Y Humberto Zurita Que sí Fueron una pareja Que empezaron juntos Que ahí se conocieron Actuando juntos Pero que después ya Duraron muchos años Para volver a trabajar Exacto O sea Era No aquí los hemos visto En Camila En la academia Que también andaban ahí juntos En nombre del amor Que hubo un problemón Ahí te acuerdas Con la cubana Este No me acuerdo Como se llama Yamilé Yamilé Que se la andaban Este Pues encaretando A Eduardo Capetillo Y Sí Vivi saltó como fiera A defender lo suyo A defender su familia Con mi marido no Con mi marido no Épico Y se tuvo que ir ¿No Yamilé? Sí No Se fueron ellos Ah se fueron Claro Se fueron ellos Ajá A ver Y entonces A diferencia de Los Camacho Jones También Que también han trabajado Que también Fueron un matrimonio Muy largo ¿No? Pero Pero no tenían Que estar pegados Como muéganos En cambio Aquí parece una condición ¿Te acuerdas Que cuando estuvo En Chicago Se decía Que también Iban juntos Pero A la mera hora Algo pasó con Eduardo Que no fue Y entonces decían Que había discusiones Y por eso Ella lo dejó De seguir en Instagram Porque como que Dijo Ya me tienes harta Y te doy un follow Yo creo que Si en Chicago Ella hubiera tenido Que besar a alguien No lo hubiera hecho O hubiera tenido Que estar él Sí Porque no besaba a nadie Nosotros vimos la obra Y en toda la obra Era pues nada más Bailaba Cantaba Pero no tenía galán O por lo menos No en el momento O sea no Tenía un galán Que le había matado Pues No había escenas Pues candentes Con nadie Entonces En la serie que viene O telenovela Yo me pregunto ¿Tendrá galán? No creo Ahí vamos a hablar De lo que viene Antes Rita Bochetti Nos envía 200 estrellas Y nos dice Los quiero a todos Muchísimos Rita Abrazo gigantesco Por supuesto Hasta Italia Te apapachamos Te queremos Ya lo sabes Estamos muy a la distancia Porque estamos Desde otro continente Pero Las redes sociales Nos unen muchísimo ¿No? Nos unen nuestros gustos Por la televisión Nos une la buena vibra Nos une el ser Ya una familia cibernética Y A ver Entonces Vivido va a ser La criada Bien criada Ok Programa Ahora Según Va a ser una telenovela ¿No? Lo van a ser telenovela Pues es que era una serie ¿No? Yo no recuerdo Obviamente Del 75 Pues yo estaba No ¿Qué? 73 Empezó en el 72 72 No yo todavía no la sé Duró varios años Entonces Y no Creo Que no la han repetido ¿No? Entonces No Pero es que ahorita A Televisa Le está dando Por hacer refritos De sus propios contenidos ¿No? Como Cándido Pérez Que ya dijimos Que es un fiasco Pero Entonces ahora Van por la criada Bien criada Alguien se acuerda De la criada Bien criada Yo sí ¿Tú te acuerdas? Yo sí Yo sí lo llevé A ver en la repetición Ah entonces Si lo han repetido Lo han repetido En canal O sea En el canal 5 Ah bueno Ajá Yo me acuerdo De la película Que salió Chabelo Ajá Que se privaba Chabelo Que se ahogaba El solo Ajá Y que estaba Alfonso Sayas También Te acuerdas Ajá Mira Inocencia Aquí era muy característico Cuando le preguntaba Su nombre Era Inocencia Era Increíble Su nombre Y entonces Ha dejado Su pueblo Esta es la premisa Ha dejado Su pueblo Para buscar Trabajo En la ciudad De México En la ciudad De México Inocencia Conoce A dos hombres Un repartidor Y un cartero Que luchan Por su amor O sea Si va de romance Pero esa es la película No sé si la serie Era igual Ajá Pues sí También Era lo mismo Sí El cartero Encuentra un trabajo De niñera Para Inocencia Que tiene que cuidar A Bebito Que es más mayor De lo que esperaba Es decir Chabelo Ajá En este caso Pues entonces Estamos hablando Que va a ser Comedia familiar ¿No? Sí Y Y mira Físicamente Es el tipo de mujer ¿No? Es como O sea Pues es que también María Victoria Fue un símbolo sexual En sus tiempos Y vivía De gloria ¿No? Guaper Y más o menos Tiene la edad Que tenía ahí María Victoria ¿No? Exactamente A mí sí A mí sí me gustaba Dice Patricia Mira aquí Me están diciendo Por el WhatsApp Yo vi la creada Bien criada En el 9 Lo repetían Este Estaba Alfonso Sayas Y que había después A un programa Que se llamó Mis huéspedes Después de Después de Ajá Pero era un poco El mismo concepto ¿No? Creo que en el Mis huéspedes Estaba el Tata Sí Ahí surge el personaje Precisamente Era vecino De María Victoria Ajá Sí, sí, sí Jorge Arbizu Bueno, entonces Tenía galán O no tenía galán ¿Se besaba o no se besaba? Bueno, empezando Desde el nombre Yo creo que se lo van A tener que cambiar Porque en estos tiempos Sería políticamente Incorrecto Sí, claro Porque ahora ya no se les dice Criadas ¿No? Pues muchacha O como Muchacha Empleada doméstica Empleada doméstica Empleada doméstica Empleada de servicio Pues hay muchos Criadas como muy Muy la criada La criada es como muy despectiva Es despectivo Es despectivo Porque se usaba mucho En términos clasistas Ajá Como siempre lo hemos dicho Las palabras no son las que Las que hieren La forma La forma Y el contexto ¿No? Exacto Es lo que no Lo que no gusta Dice El ganso Es interesante esto de Vivi ¿No? Sí, está muy interesante Dice el ganso Que en mi criada Bien criada No tenía galán O sea, en la serie En la serie Solo en la película En la película Ya le pusieron a dos galanes Ajá Era comedia Dice Abdel Le decía en la Le decía en criada Famula Dice María del Carmen Ok Que tentativamente Se va a llamar Un golpe de suerte Dice Daniel Esteban Claro Un golpe de suerte Se están alejando Completamente del título Original Ahora Y se está alejando ¿Sabes de qué? De ponerle familia Ay, sí es cierto Porque ya los tenía como Ay, pero ya volvió a la suerte Ah, ok Suerte, sí Sí, sí Como que la familia con suerte Sí, Juan Osorio Que sus títulos Como que nomás Le dan vueltas Por el mismo lugar Exacto Las telenovelas en general Lo que a mí me da mucha Eva ¿Eh? ¿Cuál? Que siempre estén los títulos O sea, siempre que tengan que poner La palabra amor Como si no hubiera tantas Pero la palabra amor Ya no se repite tanto Pues ahorita está diseñando tu amor Bueno, está volviendo Pero como que la prohibieron un tiempo Un tiempo Como que dijeron ya Después de vino el amor Dijeron oigan ya Y eso fue por Por petición de Univision Que ya Creo que sí Ya es demasiado O sea, revisas la historia De las telenovelas Y te vas a encontrar Demasiados títulos muy parecidos ¿No? Y amor Pues es uno de los más recurrentes Hay que pensarle un poquito más Un poquito más ¿No? Porque a ver Los títulos que son distintos Que los ricos también lloran Las tontas no van al cielo Al diablo con los guapos Cuna de lobos Se te quedan Sí, pero pues vino el amor Y se fue el amor Y adiós al amor Amor y pasión Es demasiado Utilizan demasiado Esas dos palabras Amor y pasión ¿No? Y últimamente Familia Sí Sí, Juan Osorio No, ya Ya Que quite la palabra familia Ya Ya Basta Somos adultos Que por cierto Ya nos resucitaron Ya nos rescataron a Patricio En ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Quién es Patricio? Pues Patricio es manera de la parra Que me lo tenían en un sarcófago Y Ah, ya lo rescataron Llegó Don Chuy César Ébora Y nos resultó karateka Ay, a punto Con un bat de béisbol Se fregó a los tres ¿Por qué le habían dado un flomazo? Pues traía chaleco Ay, pero que traiga chaleco Ahí quedas en el piso No, pero en el piso Sí, sí Pues el impacto es el impacto Es como un Sí Pero no Se levantó a los tres segundos Y con el bat Se los tumbó a todos No Y luego llegó Julián Gil A reforzar Al equipo defensor Y luego pasó lo que les dije Ajá Matan a Sherlyn Que ya le dieron chicharrón Ayer Ahora sí Ay, ya nos mataron a Sherlyn La bolita está entre Violeta Que es Gaby Platas Y Ofelia Que es Lizeth Morelos O sea Venía encapuchado El asesino o asesina Pero pues llegó Regina Que es Eva Sedeño Sí ¿Y qué crees que hizo? Agarró la pistola Ay, no Ay, no Y llegó la policía Estar viendo ese recurso Tan barato Dentro Agarró la pistola Porque A ver Para empezar Agarrar una pistola No es tan sencillo Te da miedo O sea No es como por instinto Voy a Ay, no Pues aquí la Y si está viendo Alguien ahí herido Menos Está herida Sherlyn No, muerta No herida Entonces el asesino Le dejó la pistola En el pecho Sí Y Regina De haber dicho Pues como para que No le pese tanto La pistolita Ay, no La agarró Y la hizo un lado Ay, no Qué ridículo Pero pues ya dejó Las huellas Qué ridículos Entonces descansa en paz El personaje de Sherlyn Descanse en paz Oye Que estaba ayer Subieron la segunda parte Del reencuentro de las netas Ah, la parte que nos faltaba La parte que nos faltaba Y entonces cuenta Sherlyn Que hace poquito Ya que estamos hablando de ella Hace poquito Estaba súper encabritada Ay, no Aquí me quiero desviar otra vez Perdón Por desviar el tema Pero está buen el chisme Hablemos de dos cosas Una Que dice Sherlyn Que hace poco Hizo un coraje Porque resulta Que fue a una fiesta De amigos Y que en esa fiesta De los amigos Llegó un señor Con un paliacate O sea, ni siquiera Era un cubrebocas Era un paliacate En lugar de cubrebocas Ajá Y que agarra Al chamaco ¿A cuál chamaco? Posal de Sherlyn Al niño Y que lo carga Y que Y que Entonces Sherlyn Estaba así De No pues Rezándole a todos Total de que Ya por fin va Y se lo quita Siguiente día Le hablan a Sherlyn Pues ¿Qué crees? ¿Qué tal señor Que agarró a tu chamaco Positivo en COVID? Ah, caray Y que Sherlyn Estaba Y que le dice Sherlyn Pásame el teléfono No, no Pero para qué Pásame el teléfono Y le habla Oiga fulano De tal Es usted un Irresponsable Un tarado Un tatata Porque una cosa Es que todos Nos podemos contagiar Y otra cosa Es la inconsciencia Y aparte ir a agarrar A un niño Que ni siquiera es suyo Pues sí Entonces ¿Cómo ves? Pobre Sherlyn Porque estaba ¿Pero eso cuándo fue? ¿Ya se hizo las pruebas? Hace poco Hace poco Afortunadamente Ella ya está vacunada Ajá ¿Y el niño? Dijo que ya está vacunada Pues el niño no puede estar vacunado No, no No está vacunado Pero el niño Pero por qué no le No, no No les hacen pruebas a los niños Sí, sí, sí Pero no le No le dio No le pasó nada Afortunadamente Pero estuvo muy asustada Sobre todo porque Oye Llevas tanto tiempo cuidándote No le ha dado No le ha dado el bicho Para que llegue un tarado Agarrar a tu hijo Y contagiarlo Sí, da coraje ¿No? Se lo hubiera quitado En el servicio ¿Y qué tarado sería quién es? No, no era famoso Pero a ver Ah Pero lo que se nos olvidó El otro día Que nos metimos en el chisme Del reencuentro De las metas divinas Pero es que dieron Tanto chisme Que uno No se da basto Cuando Despotricaron Contra Alicia Wilkins La hicieron La hicieron pedazos A Alicia Wilkins Porque resulta Que cuentan Que la Alicia Wilkins Le dijo a Adal Ramones Un día Oye Consuelo Duval Es lesbiana ¿Verdad? Y entonces El Adal Bien chismoso Porque A ver Bien chismoso Es claro Porque regó el tepache Por todos lados Porque a ver No había la necesidad De ir a decirle a Consuelo ¿Estás de acuerdo? Tampoco está diciendo Que mató a alguien Está diciendo Oye Consuelo Eres lesbiana Ajá Va y le dice así Y le dice ¿Por qué dices? Y que Le dijo No pues Porque la Alicia Dice Yo no dije Nada Fue la hija ¿Cómo que la Alicia Dice? Bueno Total ¿Quién es la Alicia? Pues que se la baila Se la topa En el diseño De imagen Bueno No se la topa Le habla Le avisan Le dicen Aquí está haciéndose Sus este Sus Sus Este Sus Sus chinitos La Alicia Wilkins Ven Y ahí va Y entonces Que se sienta Dice Consuelo Que se siente Y que le dice Hola Mucho gusto ¿Me conoces? Y le dice ya No Y le dijo Pues yo tampoco Y no andes diciendo Que soy lesbiana Que no sé qué Porque si fuera lesbiana Pues lo sabrías Porque me metí con tu madre Así Así Le dijo Consuelo Duval Total De que hubo Allá Agarrón Dice que Pero aparte Le dijo Si me la siguen Ah si Te voy a partir Si te voy a partir La Y entonces Que sale de ahí Este Consuelo Duval Que además Dicho sea de paso Consuelo Es bastante Histérica Lo agrego Entonces sale Y que inmediatamente Recibe una llamada De Adal Y diciéndole O sea Como te atreves Me estás O sea La hija no tuvo duda De quien le había dicho Y la hija por supuesto Le reclamó Porque a ver Te lo estás contando A un amigo No para que vaya Y le diga A Consuelo ¿No? Pues Consuelo hizo bien ¿No? Ay no sé Ah si hizo bien Yo digo que hizo bien Ay que suya A mi a mi A estas alturas De la vida Si quieren Y me dicen Que si me gusta Que aquello Pero que si Si me viene Dicen Ay este te lo Bueno Pero Pero están diciendo Una mentira Según Consuelo ¿No? Pero es un problema Es una mentira Pero es un problema Esa es mi pregunta Una mentira O sea entiendo Es una mentira Pero la duda es Es un problema Que la gente diga Que eres gay o no gay Para algunas personas Si Es que entonces A ver Y en la conversación No sé por qué Yo sentí O sea tienes a Yolanda Andrade ahí sentada Ajá Entonces yo no sé O sea es que no ¿Cómo te explico? Yo no lo siento Que sea una ofensa Entiendo que es una mentira Pero no es una ofensa Para ponerte como loca No es una ofensa Pero es una mentira Están diciendo algo Que ella no es Ajá Para aclararlo nada más ¿No? Y a decirle Calmada Ahora Ahora ¿En qué se basaría Laisha? También habría que preguntar Ajá También habría que saber O sea si a Laisha Alguien llegó y le dijo Pues yo Con consuelo Pues entonces Oh No Es todo un tema Es todo un tema No sé Ya me voy No se crean ¿Qué dicen los farándules? Dice César Arista Sherlín subió a sus historias Que su hijo está Resfriado Corazoncita Fulora Corazoncita Dice Si quiere evitar Corajes Que no vaya a fiestas Punto Bueno pues no estamos Para fiestas Pues sí Pero aparte se supone Que era un grupo Muy cerrado Ok pues Ni tan Ni te Es que es lo malo De las fiestas O sea aunque haya Bien poquitos Como en este caso Una persona iba contagiada ¿No? Ajá Nunca se sabe Es que no vives con ellos Y aunque vivas con ellos Tienes que hacerte la prueba En la puerta Y que te digan que no Y entrar ya a la fiesta ¿No? Ay no caes Y tan dolorosa Que es el maldito isopo ese Dicen que está bien Que en Chile ya crearon Pero que ya te van a hacer la prueba Por la pantalla del celular O sea tú llegas con tu celular Y te van a poner Otro hilo Y te digo Oh no tengo Si tengo Ya no te van a poner el isopo Oye ¿Qué escándalo traen Con lo de cristal? Dice la lofera El Alex está enojado Para empezar ¿Estás enojado? No Por lo que le dije de cristal Bueno para empezar Yo no leo los comentarios De YouTube en este momento Los lees tú Sí Ajá O sea Sí pero desde ayer estoy leyendo Que cristal Que si lo que dijiste ¿Qué dijiste de cristal? Pues ya no sé A ver Rewind Que se fue de la de Que fue muy Que fue Que lo actuó al final Y que eso es poco profesional Porque ella misma salió y dijo No pues es que me voy a casar Y entonces tenía que salir Pues entonces hubiera dicho Ya me voy No haga la fara malla Porque eso es un fraude Como Dennis Cuando en el box Alguien se deja perder O sea Es fraude Es fraude Y aquí por qué no También es una competencia Que es donde hay un premio Pues sí Aparte puede ser lo que me dé la gana Claro Es mi opinión Pues mientras no digas mentiras Exacto Pero no es que no me acuerdo Que dijiste Pues no sé Bueno pues estás bien enojado Dice la Lufer ¿De quién? ¿Con quién? Contra quién Contra el mundo ¿Contra quién? 193 Es que te fijas Como la gente Se hace un poco historias ¿No? Sí O sea Supone Y se hace una telenovela Que ni existe Pero qué lindo tu vaso Creo que es vaso Dice Sole Soledad Sí Es vaso Es vaso Estamos en el mes De la diversidad Y pues hay que Manifestarnos Hola guapos Estoy feliz En una semana Estoy en Estaré en México Querido En mi México Querido Dice Mamá Chismosa Desde Polonia Bienvenida a México Y vivo México Bienvenida y regreso Claro Sí Y bueno vamos a saludar También a nuestro canal Farandulero Porque acá anda ¿Quién anda? Pues Guillermo Espinosa El crayolita Consentido Elvia Cortes Desde Toronto Nos saluda también Elvia Elena Huerta María Rojo Hola Elena Hola María Nos manda bendiciones Y Karen Gallardo Isabel Jarero Fui el primer like Dice Isabel Y queremos más ¿Qué tal si dedito arriba? Alex Mazariego Yamile Jiménez Doris Vega También anda aquí Doris Mireia Monreal María Guadalupe Esther Gómez Desde Tijuana Nos saluda Milena Murillo Carlos Alberto Ligia Maritza Y Norma Andrea ¡Ay Norma! Abogada consentida Aquí anda Besitos Oye vamos con Ah mira Problemas en la desalmada El lunes Estrena la desalmada Esta producción De El Güero Castro En horario Superestelar de Televisa 9.30 de la noche Se estrena Se acaba el dragón Se acaba el dragón Afortunadamente Dios existe Y entonces Llega la desalmada Que trae una gran expectativa Por el elenco Ayer justo yo hablaba Con una tía Y me decía Ay no pero que le caso Pero que mira Que tú las traes Y tú y yo así No pues estoy consciente Que trae un elenco Telenovelero al cien ¿No? Está que si Lalo Santamarina José Ron Lidia Este Marjorie Sara Robinson Alberto Estrella Gonzalo García Vivanco O sea si traes Un elenco poderoso Pero también está Laura Carmay Pues resulta Que tiene Ándale El Tomás Se altera Tomás Es el momento De la alteración Del Tomás Porque han tocado A la puerta Y ya ven que el Tommy Cuando tocan a la puerta Es lo peor Que le pueden hacer En la vida Bueno Voy con Laura Carmay Es que no se Se oye mucho Porque aquí se ve Muchísimo El ladrido de Tomás No sé si ustedes Lo escuchan demasiado Pues bueno Resulta que Aunque quedan pocos días Para el estreno Las grabaciones De esta telenovela Se han visto salpicadas Por la enfermedad Del bichito Y es que En este momento Laura Carmay Ha dado positivo Confirmó la noticia A través de sus historias De Instagram Di positivo a COVID A pesar Y esto es muy importante Que ustedes lo escuchen A pesar De estar Vacunada Esto fue Lo que confirmó Laura Carmay Dice La vacuna No te hace inmune Hace que no te des Sintomas fuertes En mi caso Nada más Perdí el olfato Y que las probabilidades De contagiar Son muy bajas O sea La vacuna Evidentemente Genera algo positivo En todo esto Como lo decimos Hace que no te No te pongas Tan grave Que tus síntomas No sean tan delicados Y sobre todo Que no vas Vas a contagiar Tan fácil O sea Tendría que haber Mucho contacto Pero en este caso Laura Carmay Actriz de la desalmada Está confirmando Tener el bicho Ya lo veníamos diciendo En Televisa Está tremendo El rebrote Y sobre todo En este momento En Televisa Pues varias Producciones Han tenido que suspender En este caso No sé si van a llegar A suspender Pero una de sus actrices Más importantes Del elenco Laura Carmay Ha dado positivo Y repetimos Está vacunada Ok Ok Ya estoy de regreso Ya fuiste a abrir la puerta Ya tomaste Dejó Tomás Ya no va a llegar nada Dice Que buen guardián Tienes Alex Saludos a los dos No pues si Aparte es un timbre O sea Él sabe perfectamente Cuando alguien Está aproximándose Entonces Rapidito Te avisa Que algo va a pasar Alguien va a pasar Ajá Pues ahí está Le mandamos un abrazo A Laura Carmay Y le deseamos Una pronta Muy pronta Recuperación Y a todos los actores Que están en este momento Bastante expuestos Lo único que queda Decirles es Que guarden Las distancias Lo más que se pueda Y que Vaya Que revisen Los protocolos No Y que se atengan A ellos Mucho cubrebocas Mucha careta Mucho gel antibacterial Y muchísima sana distancia Porque todavía No estamos Como para Pues arriesgarnos Más No Así las cosas Así las cosas Pues que le vaya bien A Laura A Laura Y que les vaya muy bien En el estreno El próximo lunes Ya la comentaremos La telenovela Si suben el capítulo Antes de manera digital La comentaremos el lunes O según como lo vayamos viendo Seguramente si Siempre la suben El viernes O desde el jueves A veces Exactamente Y bueno Recuerden que nos pueden apoyar Con Super Chat Y también nos pueden apoyar Con Estrellas Las estrellas Nos las pueden mandar Por Facebook Y el Super Chat En Youtube Vamos con una de las noticias Más importantes del día Definitivamente La presentación En TV Azteca Del elenco De la nueva edición De MasterChef Y es que después De varios años De que los fans Lo pedían A grito abierto Porque esto De verdad Es que era una petición popular La edición Celebrity Por fin TV Azteca Se animó a hacerlo Supongo que Por los resultados Obtenidos En ediciones En otros países Donde les ha ido De forma increíble Cuando meten A famosos A figuras públicas Y en esta ocasión Pues realmente Nos han sorprendido Con un muy buen elenco Con muy buenos participantes Gente De todo tipo de edades Y de todo tipo De personalidades Hay que iniciar Analizando Una cosa Se dice Y se acaba de confirmar En Venga la Alegría Rebeca de Alba La conductora Es la conductora Ok Es Rebeca de Alba La conductora De Masterchef Celebrity Que viene a marcar Un cambio en su carrera Nunca le hemos visto A conducir un tipo De programa así Siempre es como Muy de fashion No muy fashion Mexicana universal Ajá Muy de este tipo De corte de programas Acá está yéndose Más al populacho Esto es más popular Pues vaya Una participante Es bebechita Que si no pasamos A ser popular Bueno pero se maneja Como Masterchef Celebrity Pues porque son famosos Si ajá Ahora Rebeca de Alba Me parece un gran acierto Yo Si es buenísima Aplaudo a Rebeca de Alba Pero más allá O sea siento que Rebeca Tiene una gran oportunidad De reinventar su carrera Porque siempre ha sido Como mucho más Apegada a la formalidad En este caso Creo que puede hacerlo Mucho más divertido Porque ella es Muy divertida O sea cuando tú la ves En entrevistas Con Adela Micha Etcétera Ves que tiene un gran sentido Del humor Que nunca le vemos O sea siempre es La conducción cuadrada ¿No? Como de Concursos de belleza Si que no les dan espacio Para la improvisación Y para que sean espontáneos Y frescos Jugar Es como muy acartonada Siempre en Mexicana Universal Es muy correcta ¿No? Políticamente correcta siempre Y aquí hay la oportunidad De irrumpir Pero aparte tiene Tiene con qué Mira tiene Laura Zapata Vamos por participantes Porque esto está genial En medio ¿Quién está? Laura Zapata Que se ve que le trae ganas a Aida Porque como que le va a tirar el Ay como crees Ay que vas a empezar a armar Hay que empezar desde ahorita Ay Jesús no Contrólate Mira como que Está listando algo ahí Contrólate No Oye a ver Laura Zapata es genial Genial O sea Me encanta que esté en un reality show Creo que Y si será buena para la cocina No importa Ah es lo de menos ahí Aquí es lo de menos Aquí que arma escándalo Aquí ¿Te imaginas Te imaginas cuando la regañen Cómo se va a poner? Pues sí Porque este me echa corta ¿No? Se va a poner brava Es la primera vez que está en TV Azteca Los encierran en algún lugar O cada quien está en su casa Ahí van y graban Los encierran Los tienen que encerrar Porque si no el COVID Los encierran Siempre los han encerrado Pero ahora más Los tienen que encerrar Bueno entonces Van a convivir Van a estar No vemos la convivencia Nunca la hemos visto Pero si conviven Pero en una casa En un hotel Ajá En una casa O sea todos estos Van a estar en una casa Sí Imagínate Ahí ya te subió la presión Es que mira Mira para empezar Tiene a José Joel Que le debe Bueno primero Laura la primera vez en Azteca Se cambia TV Azteca Primera en Azteca Ya había estado ventaneando Ajá Sí, sí Pero la primera vez que trabaja En algo ahí Ajá ¿No? Ok Luego José Joel Como dices tú Le debe Le debe la tanda ¿O qué? Pues le debe de amar y vivir ¿No te acuerdas? O amar y quedero ¿Cómo se llamaba la obra? Sí que salieron ahí En pleitos Que no les pagaban Y que no le pagó ¿Verdad? Pues le va a cobrar Ahí imagínate De cómo se dice De estufa a estufa Págame Págame Maldito Marital Entre las cebollas Y los tomates Y el ¿Qué es? Le va a aventar un tenedor Y le va a aventar los platos Oye si tienen que cuidar los cuchillos A mí este elenco Se me hace peligroso Empiezan a cuidar los cuchillos Porque se me hace que Estos sí se pueden aventar de todo Luego a ver José Joel Como le fue mal En la política Ahora le va a entrar A la cocinada Ah pues si no ganó Oye pero Ok Mira está José Joel Está Dalú También la ganadora Ay mi Dalú Dalú La tiburona Junto a Matilde Obregón Se va a poner bueno el chisme La ex directora Ay Matilde Obregón Mira mi ex compañerita De programa Exacto Matilde Obregón Oye Pati Navidad Que onda Pati Merry Christmas Si es cierto No yo estaría ahí temblando Oye a ver Pati Navidad Seguramente no se hizo Prueba Seguramente no se ha vacunado No se ha vacunado Laura corre No se ha vacunado Pati Navidad Corre de ahí Tú ya te vacunaste Porque están muy juntitos Oye si es cierto La edad Tienen que obligar A vacunarse No se puede hacerle Tres pruebas De hisopo diarias Seguramente a todos ellos Ya los mandaron A los Estados Unidos A vacunarse O aquí a los que Y pati no creen eso Pero y entonces Bueno Alicia ha marchado Otra liosa Otra liosa Porque Ahí es bien liosa Es bien liosa No te acuerdas No me acuerdo Que le hicieron Acuérdate cuando estuve Era un reality en España En España Bueno Es liosa Y el A ver ahí La cuevas No hay Ahí la cuevas va a llorar El tema El tema musical Interpretado por Carlos Cuevas No hay La cuevas va a llorar Vas a ver Es muy dramática Yo te aseguro Que cuando le digas Que todos van a llorar Los chiles en Nogada Va a llorar Con las cebollitas Todo el mundo suelta El día A ver quién más Ah William Valdés El de Venga la Alegría Micho Como que no lo que Quieren mucho en Venga la Alegría Lo mandan Que si al Survivor Que a lo que A la Academia A donde haya Oportunidades Hacerse de él Ahí lo mandan Choco La Choco regresa La Choco Regresa a México Y regresa a trabajar Regresa a México Me encanta Desde ahorita te lo digo Aquí en este programa Se le apoya a la Choco Nah ¿Cómo de que no? ¿Por qué no? Pues yo apoyo a la paisana Pati Navidad Por supuesto Pero Pati no nos quiere Me tiene bloqueado No me vale Pero es mi paisano Ah no Que paisano Ni que nada Oye Javier Este no Aravena Jorge Aravena Ese va a ser avena En su especialidad Ay no A ver La especialidad de Pati Mi paisana Mi consentida Va a ser el agua El agua chile Vacunado No el pavo Porque es Merry Christmas Pati Navidad Por eso Pero al pavo lo vacunan Cuando lo van a preparar ¿No? El pavo relleno Va vacunadito de vino Sí, sí, sí A ver Ay la bebechita ¿Y esa qué? La bebechita Pues es el rating Ay sí Pues es el rating ¿Cómo que el rating? No estás viendo ahí Que está enseñando Oye sí, cierto También está este Tony Ballardi ¿No? Tony Ballardi Pues la comedia Mauricio Islas El galán Mauricio Islas Ese es el tacto de ojo Para las mujeres ¿No? Para las doñas Ajá Para las mujeres De telenovelas Y Aravena Pues también tiene su encanto En Instagram Y luego está la que ganó Mastership Junior ¿No? Ahora ya grande Y en la foto Falta Stephanie Salas Que también va a estar También va ¿Y la de la orilla? De la orilla La de negro ¿Quién es? ¿Cuál? ¿En dónde sale o qué? Sandra Esmester Ah, la productora Es la ejecutiva Ok No, es la ejecutiva Y la que está entre Laura Zapata Y la bebechita Ah, la participante De Mastership Ok Ella repite, ¿no? Pues sí Porque ya ha estado Pero ya ganó ¿Ya para qué la meten? Si ya ganó Pues ahora contra los adultos ¿No? Porque era para niños Pues no, yo no ¿Qué tal? ¿Qué les parece el elenco? A ver, háblen ahora Descontrolan el chat Este ¿Quién es su gallo o galla o gallina? Mira, aquí me están pasando Dato perturbador A ver Dato perturbador por el WhatsApp Me dicen Donde graban Mastership Hay una casa de Big Brother La de Telemundo Y ahí se quedan los participantes Sí, viven ahí La casa de Telemundo O sea, imagínate que tú de repente Vas al baño Y pasa Laura Zapata Y luego vas a la cocina Party Merry Christmas Ay, Dios mío Es como la casa del terror Y pasa Alicia Machado Y pasa O sea, si es como la casa del terror ¿Estás de acuerdo? Lioso modo on Dice Tenok Quien decía Temok Perdón Temok Eso está muy bueno Arriba la choco Dice Cassandra Bueno, ahora sí lo veréis El lético de rama Eso es cierto Yo creo que todo el mundo Vamos a estar A ver Pegados Predicción La va a romper La va a romper No No hay manera De que este elenco No la rompa Cuando salgan al aire O sea Va a ser Trancaso Pero regresen a los domingos Que es donde todos estamos acostumbrados Oye, entonces el encaso en viernes No Se va a perder en domingo Está increíble Y lo deberían de pasar Como pasan Survivor Y como pasan la academia O perdón La voz Es decir Entre semana Y domingo Estaría padre Ahora Sandra Schmester Es una palomita Otra vez para Sandra Schmester Juntaron un elenco Padrísimo O sea Se desmeraron En que la versión celebrity Va a ser Una gran Sorpresa No Está muy padre Yo estoy Yo estoy muy contento Yo soy fan de Master Schmester Y yo los veo Y digo Es que voy a ver El mundo Extrañar Annette Michelle No 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 Es que la beca Tiene los orgullos Rebeca es una estrella Rebeca es una estrella Tototota Y sabes que Rebeca Es un fenómeno Interesantísimo Que lleva muchos años Sin estar En un proyecto constante Y dirigente Ya está Entonces va a estar padrísimo Este Y yo espero que no corran a nadie Por culpa de Rebeca Mira dice Normandrea Sorprendida con Rebeca de Alba La única cero talento Que estará ahí Es la bebesita No aporta nada Al mundo del entretenimiento Como no Pechuga Pero a ver Y que tal que si hace bien Los huevitos Y los Y el bistec Sorpresas te da la idea De Lorena Herrera Que se decía que iba a estar Nunca yo me hubiera imaginado Que era buena cocinera Hasta que salió en Big Brother Ajá ¿Quién te dice que no? Ese símbolo sexual Tan impresionante Que se ve Tiene cualidades en la cocina Ahora te fijas Que hay de todo tipo De personalidades Como más fifís Pero más pueblo Pero clase media Pero entonces Se van a mezclar todos Y eso es una bomba De tiempo Porque las diferencias Culturales Se van a notar Van a empezar Los grupitos ¿Con quién te gusta Que haga grupo Laura Zapata? Laura Zapata Pues con Aida ¿No? Son como de la misma Ajá Y están peleados Con los hermanos ¿Tienen algo en común? Ah, pues ahí tienen uno Así milagros No, pues es que el Hermestina No, pues es que el Carlos Y para ti Navidad Crees que se lleve con Alicia Que son como contemporáneas No Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué no? No Es que Alicia es tremenda Pati es tranquila Ya en buen plan Pati es tranquila Pero la que es tremenda Es Alicia Pero, pero Pati Se lleva bien Con las venezolanas Se lleva bien Con María Conchita Ah, pues sí Entonces le caen bien Ajá Y la especialidad ¿Qué? Pero Pati ama Donald Trump Pati ama Donald Trump Y Alicia lo odia Ahí tienen otro Encontro Ahí se van a meter Los cuchillos Claro No, no Si ya Miren Todavía no empieza Y ya empezamos Una Empieza un especular Que en quién se avienta La cuchara ¿No? Imagínense nada más Esto va a estar sabroso Mauricio Islas Como dicen en el TikTok Sebris El regreso De Mauricio Islas Sí Sí, sí Yo creo que él va a ser Como caballerito ahí ¿No? Pues como que todas van a querer Ahí Ay, Mauricio Este pacán Pásame la sal Ajá Pues las señoras Hazme un pancito Y así Hazme Tenemos un superchat De De Brenda Muñoz Hola Brenda Nos manda Qué tontas De dos dólares Y la gente nos ve Por eso Pues sí Llegué tarde Ya salió lo de Hoffman Ya salió lo de Hoffman Y Gustavo Lo de Gustavito El ratito Ahí está lo de Hoffman No te lo andamos manejando mucho Eso no 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 Temas tan así No Aquí los venimos a A ver A ver A ver A ver A ver Muchachos No olvidemos el drama Entre Dalú y William Valdés Dice Otro que también se odia Y William Si en Dios Si William Otro Otro superchat De El día corte Nos manda Tres dólares Canarias Muchas gracias Elvia Dice Alex y Jesús Son los mejores Bendiciones Muchas gracias Elvia Que se te multiplique Y que las bendiciones Se te regresen Por supuesto Aparte a ver Los temas que nos preguntan Que quieren La verdad es que No manejamos ese tipo De temas tanto Porque estamos muy conscientes De nuestro público Conocemos a nuestro público Porque a través de las redes O sea muchos de ustedes Y muchas Muchas Mamás Me mandan fotos con sus hijos Están viendo el programa Y no quiere decir Que no estemos enterados Del tema Claro que Claro que sabemos Y tenemos una postura Que se trata Pero no es como que Pero a ver Si nos ven con sus hijos Si nos ven con su mamá Con su familia ¿Por qué les vamos a tocar Temas feos? O sea difíciles Realmente muy escabrosos Y muy complicados Pues de que De eso se ocupen los demás ¿No? Si y lo hacen muy bien Exacto Ellos muy bien Le echan ganitas Que lo hagan Ahora vamos comprando Un peniche Fuera de Venga la Alegría Ah fuera de Venga la Alegría Y que fuera de TV Azteca Maxine Conceit Que ya saben que es La Yoyis de las Yoyis Ajá Es la reina de la radio La señora Estamos de acuerdo ¿No? O sea es una mujer Que tiene unas fuentes Que no tiene nadie Ni Obama ¿Estás de acuerdo? De repente la riega ¿No? Ay con lo de Lorena Velázquez Nos mató a Lorena Velázquez Nos mató a Lorena Velázquez Nunca lo vamos a olvidar Pero bueno En general Maxine Da muy buenas notas La verdad Siempre de toda la vida Y entonces Maxine En su programa Todo para la mujer Ha revelado Que Brando Beniche Pues va a terminar Su contrato con Azteca Era un contrato por años Pero ha decidido Terminarlo Recordemos que a él Lo lleva Alberto Ciurana Él era del equipo Alberto Ciurana Y yo no sé Si al irse de Ciurana Él siente que se queda Como desprotegido Y quiere tomar una oportunidad La oportunidad Sería la telenovela Volverte a ver Producción de Nacho Sada En Televisa Porque además Te acuerdas Que yo les conté Hace como Dos, tres semanas Que me platicó Alguien muy confiable Que en Brandon Se había ido De Televisa Porque quería El protagónico Y como no se lo habían dado Hizo berrinche Y se fue con Azteca Pero fue un berrinche Entonces quiere decir Que ahora sí va a tener Protagónico Parece que va a tener El protagónico De la nueva versión De Camila O Viviana Pues si se lo merece Le taloneó mucho En las novelas Es calanazo Le taloneó duro En las novelas De Televisa Ahora yo hago Un ejercicio de honestidad Como siempre Con mis faranduleros Realmente no va a hacer falta Envenida de alegría Porque hay 400 mil Como él O sea Tienen al Pato Borghetti Tienen a Ricardo Casares Pero pues como que Ya se están deshaciendo De todos Mira a William Ya lo mataron A Masterchef A este ya lo van a matar Las telenovel ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Vengan la alegría? El rating que El rating es en el suelo Ya les pusieron su Tante quieto ¿No? Pues dicen que Se están bajando el sueldo Ah caray Ahora Brandon Igual También como conductor Perdón Bueno entonces Muy mal Entonces ¿Dónde lo ponemos Alex? ¿No te gusta como actor? No Yo no dije que no me gustaba como actor Ah no No Entonces ¿Quién lo dijo? Pues no sé Lo pensé Andas en ácidos ¿Verdad? No Como actor está bien No no yo no Como actor sí Sí Yo dije que le he taloneado mucho Y galanazo Pero como conductor No O sea como conductor siempre No Ni en Mexicana Universal Ni en Venga la Alegría Ni donde lo pongan No es lo suyo Es muy fácil No No tiene la No tiene cultura general No tiene este No Ajá O sea no tiene No aporta algo Brandon no sirve de conductor Dice Jules Luis Ok Puede serlo Regresan a Televisa Como galán Que flojera Brandon Dice Raquel Vaca Bueno Con su apuntador Lo regresan Y en la novela Se ve muy odioso Dice Mariana Munte Uh Bueno Me gustó en la novela La malquerida Dice Tamalito Sí Sí No es mal actor Lo hace bien Pues bueno De quién es hijo De los grandes Arturo Perich Es muy buen actor Imagínate todos los consejos Consejos que no le habrá dado A su hijo Yo vi a Brandon En la Dalia Negra En teatro ¿Qué tal? Bien Me gustaba más Seri High Seri Porque lo vi al principio Pero igual también Es que siempre te va a gustar El primero que ves Exacto Ajá Pero no está mal Dice Christian Morales Volviendo a Masterchef Alicia Machado está ahorita En Masterchef Celebrity Colombia Entonces eso quiere decir Que quedó eliminada Porque en Colombia No la soportaban Te digo Conflictiva es Ya te lo advertí A Alicia Machado Nos va a dar lío Pero fue Miss Universo Alex ¿Y eso qué tiene que ver? Pues bueno Ahí se nacen ácidos hoy ¿Verdad? Algo tenía el café Algo te pasó Oye Vamos con Ay bueno Ayer épico Épico Todos compramos nuestras palomitas Vimos el mundo arder En de primera mano Este es un Pasa la historia De los pleitos más Lo vimos de primera mano Bueno lo vieron Porque yo no lo vi Ahorita me lo contaron No es que no sabes Lo que pasó ayer Pues mira Todos sabíamos Que Sergio Mayer Y Gustavo Adolfo Infante No se llevan bien Desde hace muchos años Pues que nos van Llevando a Sergio Mayer Al foro ¿Por qué no se llevan desde hace muchos años? Ah ahorita voy a este punto Pero nos lo llevan al foro Y se han dado No sabes Hasta para llevar Hasta para llevar Tome su itacate Sergio Se descalificaron mutuamente Alzaron la voz Yo no no Mónica Noguera Que la pobre estaba en medio Pues sería ser raro Porque Gustavo Adolfo Siempre es muy centrado Muy ecuánime Si pero es muy entrón No se pelean Cobarde no es Pero no se pelea tanto Con o sea Así frontalmente Con los invitados No si a veces si Acuérdate del abogado este También que lo puso en su lugar Ah claro Bueno pero si El otro día Me preguntaban a mi Porque ya ves que hay este Este mito aquí en el canal Que si yo le Le lavo la imagen Pero que si yo le Le lave imágenes Ajá Que si yo lo protejo Y yo digo Y lo vuelvo a decir Ahí que lo demostrado Ustedes creen que este señor Necesita que yo lo defienda O sea Ya lo vieron ayer Y ya les quedó claro No necesita No necesita Obviamente Se defiende solo No Y se defiende bien Porque la verdad Cada uno Pero para darles Cuéntanos Bueno por eso Sergio Mayer Déjate cuento el chismazo Está Sergio Mayer ahí Este sentadito Y le empiezan a poner Tema por tema O sea dividen Ahora acláranos esto A ver ¿Por qué no cantabas En Garibaldi? ¿Por qué fuiste Y le tocabas en la puerta A Juan Gabriel Veinte veces? ¿Por qué te encuerabas? Para mujeres ¿Por qué tratabas mal A Bárbara Mori? Hoy todas esas preguntas No se las hicieron Esa no me las sabía Acuérdate que Bárbara Lo dijo Que la trataba mal Maltrato psicológico Sí Lo acaba de decir Bárbara Bueno Eso no le preguntaron Empezaron por los siete pecados Ajá Ah la La obra Sí O show Que por qué la había cancelado Que por qué habían dicho Que el gobierno El que dijo Que fue culpa del gobierno Fue Apio Fue Fue el Apio de Cabá Ese fue el que dijo A lo que no tenía que decir Porque no era cierto El gobierno no les había cerrado Sí claro Habían tenido poca venta de boletos Ok ese tema lo tocaron Que vendieron como veintitantos boletos Sí Entonces no salían los números No Pues no Tenían que vender mil doscientos O mil trescientos Total de que ese fue el primer tema Y así fue un tema por tema Pero entonces cuando tocan Por ejemplo el tema De lo de las regalías de José José Ahí se empezó a encender Porque se ha dicho Que él Él cobra regalías de José José Lo dijo Fíjate fíjate Y lo interesante aquí Producir Lo dice José Joel Y lo dice Laura Núñez Que fue asistente De José José Muchos años Sí Y José Joel Su hijo ¿No? Entonces Sergio Lo atacaba horrible a Gustavo Y le decía Es que tú lo inventaste Pero le estaban poniendo Hace dos segundos En la pantalla Las palabras de la boca De José Joel Y de Laura Núñez Y nunca O sea yo no entendía Era como una cosa muy surrealista Que como si Sergio Mayer No lograra discernir O no lograra Que su mente Se lo Si Razonara Lo que le estaban poniendo Si a ti te ponen Que José Joel Acaba de decir Que tú Tú cobras las regalías Pues tú le contestas A José Joel Claro No volteas Yo no cobro regalías De nadie José Joel está mintiendo O Laura Núñez Está mintiendo Pero no volteas Y le dices Tú eres el mentiroso Y el manipulador Si lo están diciendo En testimonio Pues claro Ahí está el video Ahí está el video Y te lo acaban de poner En tu carita Bella Llena de botox ¿No? Ahí está Claro Pues así Luego después Fíjate nada más Porque tú preguntas Cómo empezó este pleito Este pleito empezó Hace muchos años Cuando En un libro Tú sabes que los libros Sobre política A veces traen temas Ahí de la farándula No pero Pues casi es regla ¿No? Anabel Hernández Una periodista Muy reconocida En el mundo político Y muy arriesgada Entre otros Exacto Muy arriesgada Porque escribe cosas Muy fuertes Y se mete con temas Muy escabrosos Pues ella En el 2008 Por ahí Escribe Esto es real Mira lo voy a poner Aquí en pantalla Para que a la gente Le quede claro Escribe Que Sergio Mayer Tenía un vínculo Con gente De Dudosa procedencia ¿No? Sí Muy dudosa procedencia Ahí está en la pantalla Y ella lo pone En ese libro Gustavo Adolfo Infante Como pertenece Sergio Mayer Al espectáculo Retoma la información Fíjate Otra vez Retoma la información No lo dice él O sea Él no asegura nada Él dice En un libro Están diciendo esto Pues Sergio Mayer En lugar de demandar A Anabel Hernández Que es quien lo escribe Demanda a Gustavo Ok Ayer en el programa Sergio Mayer Lleva un papel Y dice Tú eres un mentiroso Tú me demandaste a mí Y Gustavo En su cara Le dice No te equivoques Tú me demandaste Primero Pierdes la demanda Y luego Yo te contrademando Y esto Es muy fácil Ahora Yo digo Sergio Mayer Perdón Pero a mí Se me hace que sí El cantar Tanto la bolita Que me sube y me baja Se me hace que el cerebro Se le bajó Porque resulta Que esto es muy fácil De comprobar Jesús Aquí está una nota De People en Español Del año 2010 Dice la nota Cansado de que el escritor mexicano Lo acuse de estar vinculado Al mundo de las drogas El ex Garibaldi Interpuso un proceso legal Contra Infante Por difamación Esto es octubre 20 del 2010 Aquí dice que el actor Y productor Y cantante Sergio Mayer Y esto lo pueden buscar Todos en este momento En internet Y lo van a encontrar Entabló una demanda En la capital Contra el periodista Gustavo Adolfo Infante Por difamación Según informa El programa hoy Según el esposo De Isabela Camila El comunicador se valió De una calumnia Publicada en un libro En el que se vinculaba Con el mundo de las drogas Lo cual molestó A Leclar y Valdi O sea Es muy fácil comprobar Que efectivamente Él demandó a Gustavo Porque ayer él decía Yo no te demandé Aquí se está comprobando Con esta nota De People en Español Del año 2010 Que efectivamente Sergio demandó A Gustavo Adolfo Pues total De que Gustavo Le dice que es un tranza A Sergio Que es un mentiroso Que es mezquino Y Mayer también le decía Sus calificativos Y fue un agarrón épico Donde evidentemente No llegaron a ningún punto No Porque no llegaron A ningún punto Pero lo que sí creo yo Que se exhibió claramente Es a un hombre Prepotente Un hombre que miente Porque Ah Hubo otra mentira Sergio dice En Youtube No hay ningún canal De José José Van al corte comercial Y le traen las capturas Del canal Del canal oficial De José José Ok Entonces Yo lo que no entiendo Y me parecía De verdad Increíble Y muy surrealista Era Te están poniendo Los testimonios Y no enfrentas Los testimonios Si no enfrentas Al mensajero Yo iría más Hacia quien me está acusando A la fuente A quien me acusa En el caso del libro En el caso del libro Anabel Y pues Y a Pepito Pepito Sosa Y a Laura Núñez Que dice Laura A mí él me dio cheques Y esto Y entonces Él deja entrever Como si le hubiera dado Limosnas a José José Y que ese dinero Que le llegó a dar Pero a ver Si la asistente dice Yo le firmé de recibido ¿Por qué le haces firmar Un recibido? Si es un dinero Que tú le estás dando Si yo te estoy dando Siete mil pesos De mi bolsa Porque te quiero apoyar Porque no tienes dinero Yo no te hago firmar Un papel de recibido Si yo te hago firmar Un papel de recibido Es porque ese dinero Tiene algo que ver Con algo profesional Exacto Entonces No hay mucha lógica En los dichos Los hechos demuestran Muchas otras cosas Respecto a Sergio Mayer Él insiste En que no es Tráfico de influencias El meterse En el tema Genie No también Fue un tema Pero yo si creo Que una persona Que está en un cargo Público Como es el caso ¿No? Involucrarse En un tema mediático Evidentemente Causa temor A los jueces Y a todos Los que estén ahí ¿No? Así la historia Fuerte Muy fuerte Lo que pasó ayer Pasa Yo creo que Como el pleito Más fuerte Que se ha vivido Dentro del programa De primera mano No sé cómo estuvo La audiencia Supongo que estuvo alta Porque todos Estábamos Con las palomitas Así Seguramente Y bueno Seguramente le ganó A Ventaneando Seguramente sí Seguramente sí Aunque Ventaneando Tuvo a la Guzmán Pero bueno La Guzmán No dijo nada Siempre hizo lo mismo Ahora dice Ya lo sabíamos De Doña Silvia Pinal Dice Kiko López Alex ojalá nunca Caigas del contentillo De Gustavo Adolfo Y salgas mal Como con Cafi Y Origel Que eran muy amigos Tuyos Defiendes con capa Y espada Gustavo Kiko te equivocas Yo nunca he sido amigo De Juan José Origel ¿No? Ni de Cafi Ni de Cafi Creo que te estás Equivocando de canal Dice Ali Flores Anabel Hernández Lo escribió en su libro El traidor Está bueno el chisme Con ustedes Y un cafecito Para el día lluvioso En la ciudad Se puso bueno Se puso bueno Están cayendo Está lloviendo mucho Allá en la ciudad Exactamente Por todos los estados Oye volviendo al otro punto Nomás para aclarar O sea la gente No tiene por qué Siempre pelearse O sea yo tengo Una relación Con muchos colegas De mucho tiempo Y de muchos años Y me llevo súper bien Entonces no tengo Por qué pelearme con la gente O sea me llevo muy bien Con Ricky de Ventaneando Me llevo muy bien Con Álvaro Cueva Me llevo bien Con mucha gente ¿No? Y de años Pues sí Nomás dejando claro Tenemos súper chat Charlie Mapachito Nos manda 19 pesos Gracias Charlie ¿Dónde andabas? Más bien donde andaba yo ¿No? Bienvenido Gracias por tu súper chat Tenemos otro súper chat De Brenda Muñoz Dos dolarotes Dice ya está Empezó a cambiar Mi opinión de Gustavo Y manda un corazón Sote Gracias Brenda Pues bueno Es que cuando se acaloran Los ánimos Es cuando sale El verdadero yo ¿No? Claro Si es tráfico De influencias Mayer Dice Roberta Ok Tú no hagas caso Alex Y eres más sin Muy sincero Dice Susana Hernández Gracias La Machado se va a agarrar De las greñas Con la Navidad Dice Atenas Ya está predicho Ya está bueno Estuvo bueno el pleitazo Dice Roberta Ok El chisme de Poncho El chisme de Poncho de Nigris También está bueno Dice Chofirufa Oye y los que dicen Que es falso el pleito Entre ellos No lo es Es muy real Es muy real Si no lo es Ok Mayer haría muy bien Que se compre su mundo Y viva ahí Dice Miriam de la Luz Hola Alex y Jesús Hola Justín ¿Cómo estás? Dicen aquí que todos Estaban viendo de primera mano Si Como no Ayer estuvo muy bueno El programa Dice Normandrea Aplaudimos la decisión De Alejandro y Jesús Producer Su formato es familiar Ameno Por eso tiene aquí A quien nos gusta divertirnos No son temas para tratar Tratar en una Plataforma amable Porque ahorita estaban diciendo Déjame te digo Hay a poco Se armó De que no lo tratamos Porque no se monetiza No No es esa la verdad También de Carla Panini No hablamos Y si se monetiza Y si se monetiza Y de quien más Hay muchos temas Que los tocamos Y si se O sea Muchos temas que no tocamos Que si se monetiza Exactamente Entonces Entonces No tiene que ver Una cosa con la otra No mezcle Las peras y las manzanas No va por ahí No 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 ¿Qué más? Dan pena Esos dos hombres Dice Vanessa Trujillo Collones Dice Azul Bueno Collones Está bien Collones ¿Quiénes? ¿Nosotros? Nosotros Ah Collón Collón Como decía Ah si Si Con el Chompiras Que decía Eres una Si Andale Si Si Un collón O como decía un amigo Andale manito Andale manito Oli Dice Ivana Oli Si Ivana ¿Cómo estás? A ver Aparte A ver O sea Un punto muy importante Es que este canal Los dueños somos tú y yo Es decir Hablamos de lo que queremos hablar Ajá Punto Y muchos temas se monetizan y no los tratamos Y no los tratamos y no queremos Y no más porque es no Porque este programa es para ustedes y a ustedes les gusta lo que decimos Exactamente y aparte es con lo que cada quien se siente cómodo de decir o no decir Si yo no Yo no me siento cómodo y no me veo diciendo intimidades de un menor de edad Aquí No lo aplico No me veo No lo quiero Y no lo voy a hacer ¿No? Ajá Que cuánto te paga Gustavo Adolfo por echarle porras Dice Elena Luego le pregunto Luego le pregunto Cuando me depositaba Chava López dice de que me perdí Ay mi chava le tienes que dar rewind Retrasar por Así se dice Así es Porque ha estado bien candente Venga venga Entonces vamos con el resultado de la encuesta Hubo encuesta Ayer analizamos en MasterChef Celebrity Lo que será la edición de famosos en México De este famoso concepto Una franquicia ganadora en TV Azteca Una franquicia que lleva muchas ediciones Las normales, la revancha, la junior Pero nunca una celebrity Una edición celebrity Exacto y nos enfocamos en las participantes Pues porque las mujeres son más interesantes Hay tantos ahí Hombres y mujeres Y la pregunta es ¿Cuál de las nuevas participantes de MasterChef Te cae mejor? Escogimos a Alicia Machado A Pati Navidad A Turita Zapata La Bebechita Ok, la Bebechita Y por supuesto la Choco Jimena Pérez Ex conductora de Ventaneando ¿Y ganó? Jimena Choco Ex conductora de Ventaneando Y que arrasó, ¿no? 54% Le fue increíble 54% para hacer 5 en la terna Pues son muchos votos Es más de la mitad de la votación va para ella Y bueno, pues es que yo te dije ayer O sea, yo te dije ayer Team Choco Team Choco total Yo estoy entre Entre mi paisana Pati Navidad, por supuesto Ajá Y en Alicia Machado La Miss ¿Cómo no? Ok No sé por qué Por cierto que te vas a arrepentir De ser Team Alicia Machado No, no creo Sí, yo sí creo Yo cuando tomo una decisión Bueno, a lo mejor Por llevarnos la contra Vas a seguir ahí Pero yo pienso Que Alicia Machado No será una grata sorpresa Para ti En un reality Ya lo veremos Ya lo veremos Ahora, Pati Navidad es más tranquila Pati Navidad es muy polémica Con sus teorías de conspiración Pero es tranquila O sea, no es liosa En realidad no es una persona conflictiva Bueno, total que Oye, a ver si no se nos enferma Porque en cada proyecto que hace Se nos enferma Bueno, primero La aventurera era porque bailaba Y brincaba Y se subían las mesas Y todo Ajá Quien nomás hacerle Moverle la cuchara Primer lugar Choco Segundo lugar Segundo lugar Pati Navidad, por supuesto En el 18% Tercer lugar Alicia Machado 16% Ok Laurita Zapata En el cuarto lugar 8% Y en el último Y desastroso Y deshonroso lugar La Bebesita Ay, pues Tú me dijiste ayer No me dijiste la Choco Tú me dijiste que iba a ganar La Bebesita ¿Cómo crees que te voy a decir Que va a ganar la Bebesita? ¿Cómo crees? Yo iba a poner a la cueva Si tú dijiste Va, a poner a la Bebesita Ah, no Yo para que hubiera polémica Es que las demás Estaban como en la misma línea Y siempre Hay que romper el patrón Y entonces La Bebesita Rompía eso La estructura Casi 6500 Hasta este momento Votos Muchas gracias A todas A todos Ojalá lo vean Pues en todos lados Y le sigan picando Pues sí Entonces ahí está el elenco De MasterChef Veremos Quién Resulta Los consentidos Del público Este Se supone que empieza Por ahí de agosto En lugar de Survivor O sea que estaríamos viendo Dos ediciones O tres En tres semanas Y una El domingo Mira dice Roberta ¿Qué hace José Joel En MasterChef Se quedó sin dinero? ¿O qué? Ya empezaron Las posiciones ¿No? ¿Qué por qué? Ayer decíamos Que le debe a Laurita Zapata Sí que ahí le va a cobrar Le va a decir Móchate Móchate Ándale Ándale Es importante Que me pagues El dinero que me debes Le va a decir La Zapata Si Dalú gana Repetirá Dice Abdel Perdón Abdel Ah ok Pues sí Doble triunfo Y consecutivo Exactamente A mí me sorprendió Ver a Dalú ahí Pero por lo que entiendo También es que La están apoyando En TV Azteca Acaban de transmitir Su concierto Etcétera O sea la están dando Y eso hace mucho Que no pasaba Con los ganadores De academia O sea no los apoyaban Aunque sea un concurso Totalmente diferente Al canto Finalmente es pantalla Exacto Y es lo que están haciendo O sea no la puedes Volver a meter A un concurso de canto Porque ni siquiera hay Ni me lo que la metas A la voz Pero pues como para qué Si ya ganó Lo que tiene que demostrarle Y a quién Que tal si pierde Y queda Calla Sí Que eso Ese justo Era el punto Que siempre reclamó Miriam Montemayor Y que yo siento Que tenía mucha lógica La gente lo interpreta Como que Ay es una diva Que no sé qué Pero no Era un punto muy interesante Que ella decía Es que por qué me exponen Tanto a los realities Y a volver A tener la posibilidad De no ganar Exacto O sea Ahí A ver Los famosos Lo que tienen Tienen que defender Siempre que es Su marca personal ¿No? Su marca artística Entonces es una manera De defender la marca Y decir Ya no la voy a exponer ¿Qué pasó Por ejemplo Con Sheila Cuando estuvo En el show De los sueños Que fue eliminada Y entonces ya te quedas Con que es eliminada Y no la ganadora De dos concursos anteriores Como Julianne Moore En una entrega de premios Julianne Moore La actriz Estuvo nominada En no me acuerdo En qué año Para mejor actriz Y mejor actriz De reparto Entonces Le decían Ay qué buena actriz Está en las dos Pero ella dijo Algo muy cierto Pues sí Pero no se han puesto A pensar Que si pierdo En las dos Soy doblemente Perdedora Y tiene razón ¿No? Sí claro Y hay que cuidar La marca Y creo que perdió En las dos Es que Debes de cuidar La marca Entonces Yo creo que Dalu está bien Que se vaya a un concurso Donde no es de canto Si le va bien Qué bueno ¿No? Si le va mal Pues nadie va Nadie va a decir nada Porque no es el canto A su marca No le va a afectar Eso está bien Está muy inteligente Y ahorita que no hay trabajo ¿No? Sí Además Y además a ella le toca ganar Un mes antes De que empiece la pandemia O sea Qué complicado fue Para ella Establecer Una agenda Artística Cuando pues Sales de un reality Y tienes mucha exposición En este caso ¿No? Hace dos años Pues nadie la conocía ¿No? Dos o tres años Y ahora ya le están dando La categoría de celebrity Claro Es un avance Brutal Dalu Dalu Todos Dalu Por aquí anda la lofer Que la ama ¿No? Dalu Sí Como de que no Oye vamos ahora entonces Ah Vamos a El archivo El éxito El archivo El archivo Vintage Exacto Este archivo quedó pendiente ¿Se acuerdan que el otro día? Ay no La tecnología nos tumbó el evento Estaba yo aquí bien emocionado En soliloquio Y estaba yo Blurblur Y que la 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 Y que no sé Que le se va a poner el audio Y que la Y que la tecnología dice No es cierto No les vas a poner el audio Eso no va a pasar Entonces Pues nos fuimos a rescatar un audio De Laura León La tesoro La tesorito Maravillosa Preciosa Y entonces Fíjate que hace años La revista TV Notas Decía Que Laura León Era alcohólica Ajá De sus revistas Sin importarles Sin escrúpulos Y sin nada ¿No? O sea Sin comprobar Si lo que dicen es cierto O es mentira Entonces pues realmente Estamos viviendo un momento Bastante crítico Los artistas Porque pues realmente O sea La prensa escrita Está tremenda ¿No? Este Sin importarles Si en realidad Dicen una verdad O dicen una mentira Ellos escriben Y para vender sus revistas Y punto Bueno pues Me quedé En principio Me quedé Pues helada ¿No? Porque No supe Ni por qué Fue esa publicación Ni por qué La hicieron Entonces Te hago el comentario Digo pues lógicamente Lo que te digo Ahorita Todas las revistas Todo esto Se ha vuelto Pues escandaloso ¿No? Que le pueden a uno Levantar Sin comprobar Si es auténtico ¿No? Lo que están hablando ¿Alguna edición Nunca ha formado parte De eso? Ay por supuesto Que no Por supuesto No Ok Ella literalmente dice Por supuesto Que no Al momento De preguntarle Si Si es Alcohólica O ha tenido Alguna adicción Ella dice No Uno rotundo En el archivo Al éxito Cuando Laura León Negó Tener un problema Con el alcohol Pues de su boquita Lo aclaró Y bien aclarado Como debe de ser Si Ahora De que le gusta la fiesta Le gusta la fiesta Pasa lo mismo Que con Itati Cantoral Que también le encanta La fiesta Y a la que también Han dicho que es alcohólica Pero ella también lo niega Ahora Les encanta Les encanta La fiesta Que no para la fiesta Dirían Exactamente Son muy bohemias Les gusta divertirse Y entonces La gente cuando las ve En estado inconveniente A mí me robaron Por cierto Uno de estos Que fue como el domingo Me robaron De una cuenta Donde publican un video De una de las chavas De las juliantinas Ajá De esta pareja De Televisa Ajá No me acuerdo Cuál de las dos Era Pero esto es lo que Estaban ahí poniendo Es que estaba En una fiesta Y que estaba muy Pues muy Alegre Y que hasta Se había caído Y que no sé qué Y que un mal ejemplo Y que Yo digo a ver Finalmente es una cuestión Que ella está Viviendo O sea no está En un evento Como artista Está en una fiesta Y mira de su hogar Pues no en su hogar Pero está en una fiesta Con compas Ajá exactamente Este Y no sé No sé por qué Lo hacían No sé por qué Arrobaron a muchos Y no sé con qué Intenciones O sea yo sentí como de Alguien quiere Desprestigiarla Evidentemente No Entonces pues así Están las cosas Vamos a leer A los baranduleros Que ya están Conectadísimos No sin antes Recordarles Que nos pueden apoyar En Superchat En Youtube Estamos en dos canales Nos pueden ayudar También a través De Facebook Con las estrellas Y compartir En Facebook Los que a veces Nos dicen No pues yo No traigo dinero Como para Apoyarlos con estrellas Miren Lo pueden hacer A través de la pestaña Compartir Está una flechita Y eso es gratis Y eso es gratis Entonces ese es apoyo Para nosotros Que le pongan Compartir Y así Llegar a más personas Y también tenemos Todas nuestras redes sociales Tik Tok Instagram Twitter Para ustedes Y tenemos Y tenemos Y tenemos un superchat De Josh J Hola Josh Hola Josh Nos manda cinco Dolarotes Y manda una perita Así acostada Sus anchas Diciendo ¿Qué está pasando? ¿Cómo les va? Mis amigos Les va muy bien Muchas gracias Gracias Saludamos Saludamos también A Norma Andrea Que dice que anda malita ¿Qué pasa Norma? No se puede recuperar Norma ¿De? Le mandamos Toda la vibra Tiene ocho días Con un extraño mal Que le provoca fiebre Cortisona Disparos de sal Butamol Entre otras Ah caray Ok Bueno La mejor de las vibras La mejor de la La mejor de la De la energía Oye Ya que andamos hablando De cuestiones médicas El otro día Les compartí A través de mi Facebook Les compartí La página Y el perfil De mi terapeuta Ana María Entonces Yo no sé Este Si muchos lo vieron Evidentemente Pues a veces entras O no entras A las redes sociales Porque es algo Que me han estado Pidiendo mucho Me han pedido muchísimo Que les pase el dato A mi terapeuta Porque mi terapeuta Me está ayudando Es una terapia integral Es farandulera Es farandulera Claro que sí Y saludos Hasta Durango Este Durango Y además De Durango Y entonces Exacto No sé No es Que acá si me quieres preguntar Su Cómo se dice Y cómo salió En sus estudios No, no, no Socializar No, intimizar Es como No, y entonces Hoy Ahorita terminando el programa Les voy a volver a compartir En mi Facebook La página de ella Y el perfil Para quienes no lo vieron Porque de verdad Bueno, a mí En lo personal Me está ayudando muchísimo En varias cosas Es una terapia No como Como uno Es una terapia Como Como estas terapias psicológicas Donde vas Y te sientas Y cuentas Ponen el relojito Porque te duele Ajá, no Esta terapia De hecho No estoy yo Presente en la terapia Y eso es absolutamente Distinto y diferente No Ella hace la terapia Y luego me comunica En que hay que trabajar Es muy interesante Entonces se los voy a compartir Terminando el programa Les comparto Y creo también Ya en anuncios parroquiales Este Que hoy se sube La segunda parte De la entrevista Con Ramón Avilés Ah, bueno La primera Buenísima Hoy se sube La segunda parte Y ya verán Porque allí explico Muchas de las cosas Y muchos de los mitos Y muchas de las cosas Que se dicen Pues injustificadamente De un servidor Entonces ahí va a estar Muy polémica Ya saben que yo Respondo Y respondo bien Y ahí va a estar Así que Para que lo chequen La segunda parte De hoy en la tarde ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos a Jorgito Rodríguez Nuestro venezolano en Madrid Que espero que ya esté mejor Que esté muy bien Que ya esté En pie, ¿eh? Sí Juanita Juárez Los saluda desde Portland, Oregon Ya di mi like Dice Anita Muchas gracias Corazoncita full Dice hola baby Que no te escuchabas De seguro No prendiste el micro, ¿verdad? Hace mucho que se me quitó Esa fea costumbre De apagar el micro Ok María del Carmen Becerra Abdel de la Rosa Lupe Vadillo Elidem Macías Lau Martínez María Rojo También anda aquí Judith Gutiérrez Liz Rubal Víctor Ortiz Adela Reyes Miguel Pérez Buen Seguimos saludando En el transcurso del programa Y vámonos con Rocío Entonces cada producción Se llama Rocío Se llama Rocío Atulado Ahorita Rocío Atulado Le cambiaron el nombre Le cambiaron el nombre Rocío Atulado Le está ganando el programa De Penélope Menchaca Entonces La pareja ideal Entonces Ajá Y con programas que pues no tuvieron éxito Con Adal También duró Con Adal Viernes Iba a ser cada viernes ¿Te acuerdas? Si duró uno Un viernes Entonces Rocío Sánchez Azuara Pues ahora sí que puede haber Puede estar muy feliz Porque su programa Le está ganando A TV Azteca Así las cosas Bueno Vámonos ahora Ay qué mortificación Con esta nota Resulta que Lin May Te tengo una noticia A ti te gusta mucho Lin May ¿No? Me divierte mucho Lin May Sí, sí, sí Le reconozco Su pasado talentoso Ah no Pues sí Siempre no Bailando espectacular Escribió una historia Dentro del género El cine erótico Como se llamaba Claro El cine sexy comedias Le llamaban en los 70 Pues mira Volvió a causar polémica Ya que en una entrevista Asegura Que Madonna Y Jennifer López Le copian todo su estilo La vedette Estuvo como invitada En un programa Para promocionar Su próximo show erótico El cual solo será Para mayores de edad Y fue ahí mismo Donde declaró Que las famosas Le roban las ideas De sus vestuarios Y sus looks Todos me copian a mí Que piensen Y que se hagan Su vestuario original No sé en qué programa Estuvo Si no lo diría Pero es que Esta nota me llegó A mí por Unicable Pero no sé No crean que no lo quiero decir No sé en qué programa Estuvo Lin Pues en la televisión No creo No creo Porque si no dicen el nombre Creo que es la competencia Bueno Lin May Señaló que Madonna Y Jennifer Habían utilizado Atuendos Iguales A unos que ella Había usado antes Invitándolas a hacer Sus propias ideas Todas me han copiado Hasta Madonna Me ha copiado Fíjate Jennifer López Tiene todos mis Mayones Que me ha hecho Mitzi Oye te imaginas A Jennifer López Espiando a Mitzi O mandando a sus A sus empleados Así Por favor Ir a chocar a Mitzi Para ver Que le hizo Si si habla Si Cuando la ha entrevistado Adela Mitzi Si habla Cuando Si Habla medio Entonces Por favor Checar Las lantejuelas De Mitzi Que se puso Lin El fin de semana Que se puso Lin ¿Cómo se pronuncia? Lon May A ver En donde salió Prácticamente Su próximo show En las reglas Es un chiste Un chiste impresionante ¿A poco no? Pues si Y a ver Con Lucía Mendes Nos reímos mucho Cuando dijo Que Madonna Quien sabe Que le mandó a hacer Que si Bueno Es que Lucía Mendes Estaba en un concierto De Madonna En la Ciudad de México Creo que Casi estoy seguro Que fue en la Ciudad de México Hubiera sido nota Y entonces Lucía Mendes Estaba en primera fila Pero andaba como Como cojeando Como que tenía ahí Un problema en el pie No sé Se había creído No sé El caso es que Madonna Dijo Oh Ahí está Lucía Mendes Colorina 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 Y por qué no baila Tiene que moverse El ritmo de Bog Y todas estas ¿No? Y entonces que Madonna Dijo Me la sacaron En este momento Así que Es que que le decía ¿No? Que se levantara Y Lucía No No quiero No me la puedo No, 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 no Y que entonces le decía Levántate chía Levántate Y que ya Y que no se quiso levantar Y que le decía Te voy a mandar A mis abogados Así Fíjate que puede ser cierto Porque en un documental Ay, cómo crees En un documental de Madonna No me acuerdo si fue el de Truth Porque por ahí en los noventas Pues era el detrás de cámaras de la gira Ajá Blonde Ambition Creo que era Y entonces ahí Como que comentaba detrás Bambarinas No, los que estaban enfrente Estaban muy apagados Me estaban viendo feo O no sé Yo sí me acuerdo de eso O sea, sí puede ser Podría ser cierto Pues yo digo, a ver Lucía Mendes realmente es una estrella Totota Internacional Mira, mira Al innombrable de aquí Lo cayó Pero en sus narices Ay, no Que decía que Que ella no podía saludar presidentes Sí Porque ella decía Pues que Calderón la felicitaba Fox la saludaba Entonces ella Y él decía No, pues cómo Si esta No Ajá Entonces, bueno Lucía Mendes sacó una foto Con Calderón saludando Es que tú Pégate que él le hizo bullying por años Sí Hasta que la alcanzó Y lo demandó Y luego le ganó la demanda Ah, sí Ah Bueno, total Que le cayó la boquita Entonces, pues en este caso Y por qué no Es que sí Es que te digo Es una estrella tan grande Así bueno No A lo mejor miente con la edad Con los clásicos Ah, y Sergio Goyri se burló de eso Con los procedimientos Pero con De lo de la edad ¿Eh? De lo de la edad ¿Qué dijo? Que ella resultaba menor que él ¿Quién dijo? Sergio Goyri Ah, Sergio Goyri Y son de la misma edad Bueno, pues investiguemos la edad de Sergio Goyri Y sabremos la edad Lucía Mendes Por si alguien se interesa El día corte Nos manda un super chat Desde Canadá Dos dólares canadiense Muchas gracias El día Saluditos ¿Qué pensamos? Está diciendo la verdad O bueno ¿Cuál era la nota? No, es que Era Lin May Con JLo Y con Madora Ajá ¿Por qué dicen que te pegues al micro? ¿Qué está pasando contigo? Pues está prendido ¿Si lo escuchan bien? Escúchame al producer o no ¿Vale? ¡Habla! Ah, ok No es que me... Que si te escuchan bien Que me escucho lejos Dice Georgina ¿A poco? A ver Me encanta tu vaso Dice Alex Dice Inza Gracias Perdón Eh, qué gusto te ves Alex Tu playera de Pepe el Toro Dice Liliana Ok A ver ahí De Pepe el Toro A ver ahí Ya le subí al micro de... Si se escucha Si, no se oye lejos Bueno, ahí está Bueno, perfecto Si se oye Ahí está Ok ¿Hay algo más que leer mientras? Pues muchísimos comentarios Dice Mamá Chismosa Mamá Chismosa ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Ya está en México Dice El concierto fue en Miami Madonna se enojó Porque la Méndez No se puso de pie Mmm Y entonces La que según está en mi Inconsciente o subconsciente Que la mandó a sacar ¿No? Sí, exacto Oye Resulta que En este momento Pues como Desde hace muchos años La competencia entre programas De espectáculos En los Estados Unidos Es fuerte ¿No? Entre el gordo y la flaca Y suelta la sopa Y muchos se preguntan ¿Cuál funciona más? ¿Cuál es un éxito? Esas audiencias Regularmente No se publican En los medios Evidentemente Ellos lo saben Pero no se publica Se publica solo El horario estelar De Estados Unidos ¿No? Vemos los ratings De las telenovelas O de los realities Principalmente Pero no De las tardes Pues resulta Que ya se publicó La información En People en Español Y Y Los datos Ahí les van El show Lauda el gordo Y la flaca Es decir Lili Estefan Y el Geri de Timelina Logró promediar Aproximadamente En el mes de junio 879 mil Televidentes ¿Ok? Muy buen número Frente a Suelta la sopa 603 mil ¿Ok? 603 O sea Si estamos hablando De que le ganan Con una ventaja El gordito Se comió la sopa Ajá Exactamente Y pero En las audiencias Que ya ves Que son por grupos Eso es que El general En la audiencia De 1849 O sea En la audiencia Más joven Gana Suelta la sopa La más Ok ya Ah no Perdón Espérate El programa Si Gana Suelta la sopa Con 300 mil Y El gordo y la flaca 206 Entonces El público Más joven Entre los millennials Digamos Ajá Exacto El público Más joven Se ve Más Enganchado Con Suelta la sopa Que con El gordo y la flaca Pues que es que tiene lógica Es un programa Más joven El gordo y la flaca Es bueno Ya de catálogo No tiene Más de 20 años Al aire Si Es como de catálogo Es como ventaneando ¿No? Que lo ven las señoras Yo creo que también A lo mejor si ves el El público El A qué audiencia Posiblemente encontremos Que ventaneando va Un público Más Grande Más Adulto Mayor ¿No? Por Por simple lógica Por los conductores Principales Es que desde que lo ves El gordo y la flaca Están sentados En una silla En un sillón Como en una sala De su casa Y en suelta la sopa Están pues como algo Un estudio ¿No? Más moderno Y está Vanessa Está Vanessa Claudio Y todo Ajá Está este Jorge Bernal O sea No sé Tienen otra dinámica A mí si me preguntaran Me gusta más suelta la sopa Sí Mucho más Siempre me ha gustado más Desde que salió Me parece un programa fresco Que tiene además Mejores notas ¿No? Pues más frescas Más modernas Como que corretean más la noticia Y como que no tienen tanto miedo Ni tantos amigos A quien cuidar Ya te acuerdas de lo de Eduardo Yáñez ¿No? Sí Correcto En el gordo y la flaca Que lo protegieron Pero muchísimo Muchísimo Y acá no Acá no protegen a nadie A costa de su propio reportero ¿No? Al que había venido Acá les dan duro a todos Entonces Sí A mí me gusta más suelta la sopa Pero en audiencia general Gana el gordo y la flaca Ahora Esta audiencia que te digo Es muy importante Esa audiencia de 18 a 49 años Para las empresas Porque se supone Y digo se supone Porque bueno Todos compran al final de cuentas Pero que los que más consumen En cuestión de anunciantes Son los más jóvenes Son los más jóvenes De 18 a 49 Ajá Que es como en la edad En la que compras todo O sea que ves algo ahí En el Instagram Ya lo estás comprando Que ya los 50 Dices No pues ya voy mejor Empiezo a ahorrar Exacto O ya has tenido muchas cosas Que no necesitas En este momento Ajá También puedes haber ya comprado eso Hace mucho tiempo Y O sea En cambio a los 18 a 49 Estás apenas Construyendo tu casa Tu depa Tus cosas ¿No? O sea Si tiene un poco de lógica Esto a cuestión de los anunciantes Totalmente Pues así están los resultados Y esa es la respuesta A la pregunta De quién funciona mejor Luisito Landero Hola Luisito Dice Ailín Mujica Mujica es mi favorita De suelta la sopa Mira Que bien Porque ya ves que al principio Como la criticaron ¿No? Cuando dio La opinión de Vicente Fernández Junior Yo creo que pues quería entrar Con todo Fue muy inteligente A mí me parece muy inteligente Miren Yo creo que en esta vida Es para los arriesgados Ella Sabía perfectamente Que se estaba haciendo un casting Estaban probando conductoras Y que la única manera De quedarse O de sobresalir Era justamente Dando un golpe Y ella los dio Conviéndose En la figura controvertida Exacto Y las otras pasaron Sin pena ni gloria Entonces por eso Es que las otras No se quedaron Entonces creo que Ella fue muy inteligente Sabe muy bien Como es del medio Y dijo Yo aquí me quedo Porque me quedo Y le agarro del Que se pueda ¿No? Ah exactamente Empezó con un buen Pues bueno Empezó con un escándalo Abandonando una producción Una obra de teatro La del Tenorio ¿No? Que la habían este Pues querido Asaltar ¿No? Que nunca se confirmó Si es verdad O fue mentira ¿No? Si pero todo parece Que ella mintió Jorge Bernal Es mi favorito Dice Hortensia Yo veo los dos programas Pues es que nos ve mucha gente En Estados Unidos Entonces saben perfectamente Cual es su mejor opción Y cual es la preferida ¿No? Lourdes Flores dice Me gusta suelta la sopa Excepto ¿Quién crees? ¿Quién? Vanesa Claudio Ah Vanessa Porque habla mucho Es muy Roba 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 como tú no hay dos, Aileen quedó sin ganas de estar en telenovelas de Televisa, dice Melvin. Oye que por cierto, al ratito o sea, igual y ojalá en el transcurso del programa me confirmen porque posiblemente mañana tenemos a una famosa en vivo pero pues se los confirmo si me lo dicen por Whatsapp, ¿va? Si me confirman a mí, yo se los confirmo a ustedes y les digo de quién se trata. Pero es una súper invitada, ¿eh? Súper invitada, garantizada. De lujo. Ya la verán, yo la verán. Oye, hablando de gente que aquí se le quiere, la Queen. O sea, la Queen. En su sección del día de hoy de la paja. Ajá, en la sección de qué está pasando con la Queen, que desayunó la Queen. ¿Por qué está llorando la Queen en este momento? No, que desayunó. ¿Qué problema la queja? ¿Qué desayunó? Pues es que aquí, aquí se habla de la Queen, sí o sí, Jesús. ¿Ok? Claro. Muy bien. Totalmente. Qué bonito, qué bonito. Todos, todos. A ver qué desayunó, pues. No sé. Oye, que ya dejó de fumar. ¿A poco? Qué padre. Lleva un año que dejó de fumar porque ya traía una tos muy fea, dice José Eduardo. Fíjate. Entonces, dejó de fumar. Tenía 40 años de fumar. Dios santo. Sí. Si deja de fumar, ojalá, ya un año ya marca, pues se tiene que esperar como unos diez añitos, algo así, para que sus pulmones vuelvan a... ¡Ay, pobre de la Queen! A recuperar su salud, ¿no? Claro. Los pulmones se dañan. Claro, por supuesto. Pues ya dejó de fumar, afortunadamente. Ya dejó de fumar la Queen. Bueno, lo que les voy a platicar es que se ha revelado cuándo va a regresar la Queen. Ya ves que nuestra entrada dice ya va a regresar la Queen. Bueno, pues va a regresar en diciembre a grabar. Ya se tiene la fecha. Es diciembre cuando inician grabaciones de Corona de Lágrimas parte 2. Sí. Ok. Según lo revelado hoy en Vida y Milagros, se comenta que ya apalabraron a ciertos actores que estuvieron en la primera parte y ya les dijeron, ¿sabes qué? No te comprometas en los próximos meses pues ni para película, ni para novela, ni para nada. Porque ya vamos a grabar la segunda parte. Entonces ya los apalabrados están los tres. Pero yo entiendo que apalabrado es apalabrado con papelito, ¿no? Porque pues como que no te comprometas y qué tal si se les cae el proyecto. Pues no sé. Eso sí, yo no te lo puedo explicar. Yo lo único que sé es que ya están apalabrados los tres hijos. Mane de la Parra. Ajá. Este. Oye, que ya no lo resucitaron y que ya, bueno. Bueno, ahorita me cuentas. Ah, pues es que no estamos en... Me emociono. Este, Mane de la Parra. Mane de la... Mane, acento de la N. Es Mane, es Mane. Sí. Mane de la Parra. Ella, estos cinco más la Queen ya están apalabrados. Ajá. Ya están apalabrados, ya les dijeron. Entonces, yo supongo que si hacen algo tendría que hacer una participación especial antes de diciembre o alguna obra de teatro corta, una temporada corta o algo. Pero algo breve. Pero no pueden apalabrarse para... Vaya la... Yo creo que el primer semestre del 2022 estarán ocupados haciendo Corona de Lágrimas parte 2. Ahí está. Perfecto. La esperaremos por ahí para el verano. Entonces, ya hay fecha. Para junio, julio, ¿no? Ajá. Ya hay fecha. Diciembre entran a grabar y ya está preparándose. Yo supongo que ya están preparando los libretos. Y yo de verdad espero que esta segunda parte sí sea muy buena porque son muchos años de que vimos la primera. O sea, son 8, 9, 9. 9 años. Así está el asunto. Así está la cosa con la Queen. Regresa a los foros. Qué padre. Correcto. Correcto. ¿A quién más? A ver, ¿quién más está hablando aquí en el chat? Saludamos a Melvin otra vez. Dice la Queen con su éxito intergaláctico en Pobre Niña Rica. ¿Por qué intergaláctico? ¿Por qué intergaláctico? Dice Luisito Landeros dice Horacio Silva de acuerdo contigo ya aburren con sus nuevas versiones o segundas partes. Pues vamos a ver vamos a ver si en este caso se rompe el dicho, ¿no? Ojalá. A la Reina del Sur le fue bien y habían tardado como 7 años también en hacer la nueva. Pero no fue el boom de la primera parte. Pero funcionó. Funcionó. Sí. O sea, tuvieron más de 2 millones que ahorita ninguna telenovela de Telemundo está manejando 2 millones. Y en Netflix fue un trancazo. Dice eh, eh, eh dice Víctor Ortiz yo estoy viendo la primera temporada en Blim para estar fresco pues cuando empiece, ¿no? Que cuando se estrena Masterchef dice Socorro Díaz. Dicen que finales de agosto ok en finales de agosto es cuando ya termina Survivor que no hay quien en este momento supla a Survivor así que tendría que ser Masterchef. Kiko López dice ¿Pero qué irá a ser Corona 2? Esa obra es de Manuel Canseco Noriega no tiene segunda parte yo tengo el libro hubiera hecho la duquesa que es muy similar dice Kiko la verdad no sabemos de dónde van a agarrar yo supongo que se van a inventar todo, ¿no? Van a construir una historia original porque no hay una segunda parte. Hola desde la Ciudad de México me encantan dice Celeste gracias Celeste gracias dice Daniel Esteban que ya fue la presentación a prensa de La Desalmada y Marjorie de Sousa y Marlene Favela sentadas en polos opuestos eso sí ambas se llevan a Livia Brito por mucho en presencia dice Daniel Esteban ya el lunes producer el lunes el estreno ¿te emociona o no? Pues mira me emociona por algunos de los me gusta Marlene Favela me gusta ¿quién más sale? José Ron la protagonista no me encanta Asela Robinson Asela Robinson Marjorie también me gusta me hizo me gustó lo que hizo en Amores Verdaderos pero bueno pues vamos a ver siento que va a haber mucha mala ¿no? como que veo que hay mucha villana y luego esta la villana va a ser Marjorie de Sousa y va a ser mamá de Kimberly y dos ramos yo las veo y digo son hermanas como que es mamá e hija parecen hermanas ¿no? sí 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 pues bueno ya el lunes como la mamá de Cristian Nodal que parece su hermana ¿no? es cierto yo tengo un amigo Álvaro que su mamá parece su hermana está muy joven la señora sí sí pero bueno se dan casos exacto oye Lolita Ayala que regresó a Televisa volvió pues resulta que estuvo de invitada en el programa de Faisi en este programa que hace a través de Unicable y en el cual ha tenido como invitadas y invitados espectaculares en este caso invitó a Lolita Ayala y ella vuelve a Televisa después de mucho tiempo porque realmente pues creímos que ya nunca iba a volver a Televisa porque ya se fue muy enojada o sea la gente no lo sabe pero en realidad a Lolita la despidieron de una muy mala manera de una muy mala forma en Televisa o sea le hablaron un día y la sentaron y le dijeron pues como ves que ya te vas así sin ningún respeto de oiga señora tantos años que llevas trabajando aquí ¿no? o sea una experiencia vaya las amas de casa adoraban y adoran a Lolita Ayala ¿no? hoy las nuevas generaciones también pero antes tenían un público bien grande justamente por eso y entonces de repente pues Lolita Ayala desaparece de la pantalla porque a Televisa pues ya le estorbaba ¿no? pues fue cuando empezaron a correr a todos los mayores de cierta edad ¿no? como en el caso de Lolita Ayala y de Chabelo y de muchísimos que pensaba la nueva administración o no sé qué pasó ahí que pues que ya no funcionaban que ya no servían entonces a López Dóriga también López Dóriga le dieron las gracias después de tantos años y entonces bueno pues demuestran siguen vigentes finalmente ¿no? y fíjate cuando le pusieron una suplente ¿tú te acuerdas? pues la suplente no pudo con el programa con el noticiero y terminaron quitando el noticiero esa hora ¿no? entonces realmente Lolita Ayala pues es una una gran personalidad y pues fue el programa de Faisy yo espero que Faisy la haya aprovechado te voy a decir ¿por qué? porque la semana pasada que estuvo Victoria Rufo a mí me pareció increíble desaprovechar a una persona tan importante como Victoria y con tantas cosas que preguntarle ¿sabes qué le decía? le decía ¿y por qué educaste a José Eduardo como lo educaste? y luego le dijo ¿y a qué te refieres? pues es que hace pipí sentado ajá y Victoria con cara como de ¿y eso qué tiene que ver? o sea que como que al caso que si José Eduardo hace es queriéndose hacer el chistoso pero estás a cualquier hora como chistoso pues es que si tienes a la Queen ahí pues no es como para hacerte el chistoso es como para preguntarle cosas verdaderamente interesante o si le quieres sacar su lado chistoso pues no puede ser tan burdo y tan vulgar o sea ya que le interesa que su hijo haga un OPI de una forma hay una parte de Victoria Rufo que es totalmente desconocida por lo menos acá en Chihuahua y creo que en muchas partes de la república ¿qué hace como primera dama? hay mucho porque la conocemos como actriz pero es primera dama del estado sí y dice que hace muchísimas cosas jamás la he visto o sí hace muchas cosas sí porque no trasciende yo creo que fuera del estado es que no lo hace como la gaviota ajá que todo lo poco que hacía que lo poco que hacía se tomaba foto esa faceta de Victoria Rufo es totalmente por lo menos para mí no sé si para los demás pero ¿sabes qué pasa? hasta se me olvida a veces que es primera dama y no es porque porque me caiga super la queen sino porque yo lo sé hace como que lo sé tengo esa información de que hace muchas cosas pero se maneja en bajo perfil pero la agenda la tiene llena toda la semana trabaja en cosas de su estado no del estado te lo juro que sí ajá a su esposo gobernador sí tú por ejemplo ahí pudieron preguntarle un lado por ese lado pues como es porque la conocemos como tis pero como primera dama que se siente que es ella podría hablar sin pelo sin señal y la lengua o sea que ese claro de que es aparte tiene o es una mujer con mucho sentido del humor o sea pudo haber bromeado padrísimo padrísimo con Faise pero Faise se metió en unas cosas que ni al caso o sea honestamente la entrevista fue totalmente equis porque Faise no la supo aprovechar la verdad no la supo Rita Bocchetti nos manda un super chat de 5 euros y dice los quiero mucho a todos como siempre hace mucho calor en Italia muchas bendiciones muchas gracias Rita wow hace calor en Italia en todos lados aquí también está bien sufocado como estuvo lloviendo ahorita el pavimento está como muy caliente está como muy húmedo ¿no? el ambiente Leti Solís dice Lolita es una institución y un gran ser humano Faise es muy mal entrevistador quiere ser chistoso y acaban siendo burdos y tontos dice Jorge Gerardo tal vez también quien se me hace muy burda ahí y bastante pues bastante mal Michelle Michelle Rodríguez que es su co-conductora es su co-conductora y también es muy burda o sea yo pienso que que para ese tipo de formatos aunque si se quiere hacer chistoso hay que tener también un poco de elegancia ¿no? no puedes desaprovechar a estas estrellas tocando temas que ni al caso totalmente si, si, si de acuerdo dice Gaby Cupulno Manchester de Sousa tiene 41 años mayoría de Sousa y Kimberly 29 si es muy disparejo pues ni tanto ¿cuántos años son? la tuvo a los 12 años 12 no pues no pues bueno saludos desde Yucatán nos saluda Elena Medina al Tomasillo por ahí le llega también el saludo creo que ella que solo leo los euros dice ahora Venegas ay ay creo que no supo sumar quien te quien te bufó no supo sumar Omar mira ahí está otro superchat Omar Padilla muchas gracias Cinco Larotes dice saludos chamacos yo trabajando duro en San Diego Tijuana o sea en el área de Tijuana San Diego ay un abrazo muchas gracias saludos Omar un abrazo Omar y tienes una razón de lo que acabas de decir de Marjorie o sea de verdad es que Kimberly y ella no se ve la diferencia no parece a su mamá no parece aparte Marjorie tiene 41 pero se ve y tiene en la vida real tiene un bebé no un niño como de 4 o 5 años bueno ya no bebé pero pues exactamente oye vámonos con Adal Adal Ramones resulta que Adal Ramones dio una entrevista en donde justamente hablaba de su relación con Patty Chapoy tú sabes que siempre se ha dicho que Adal no tiene buena relación con Patty porque este ah mira aquí ya me están aclarando un poco el panorama de lo de la Queen ajá ok mira que es la directora del DIF Hidalgo y promueve mucho a los artesanos de Hidalgo ya hace muchas cosas pero no le gusta figurar dice pero que su agenda o sea siempre está saturada haciendo cosas solo que no lo hace para para opacar al este al esposo ajá porque ves que si hay primeras en la grande tienen que cacarear el huevo yo creo que para ella la política no es tanto que le mueva no lo hace como para cumplir con la posición que le tocó pero no es yo pensaba que no hacía nada que estaba en su casa esperando llamados de telenovelas esa es mi percepción porque como ahí mismo te están aclarando pues les cuento algo no le gusta figurar les cuento algo pues claro es muy probable que próximamente esté Victoria Rufo en este canal es muy probable llevamos llevo un tiempo este pidiendo la entrevista y ella ya dijo que sí ella ya dijo que sí este solo es una cuestión justo por eso es que yo sabía porque justo para cuadrar las agendas ha sido complicado porque porque está haciendo siempre estas cosas se le lleva en una agenda muy detallada entonces yo lo único que les puedo avisar es que sí sí la Queen pronto pronto aquí eso qué emoción qué emoción imagínese ese día va a ser como muy importante para este canal porque tenemos un gran fandom de Victoria Rufo que siempre está conectado justamente porque hablamos de ella y siempre gana las encuestas que ponemos de Victoria Rufo muchachos bueno vámonos con Adal ay este ni me caí bien pero bueno Adal Ramones comentó sobre Pati Chapoy ahí te va puso eso lo dijo en una entrevista me saludó tan bonito que no recuerdo porque él fue el disgusto con Pati Chapoy nunca vi una mala vi una mala cara ni un mal trato y se lo agradezco ok entonces él dice que todo bien que todo cool con este con Pati Chapoy que que no le no le vio ninguna cara fea porque Pati siempre había mostrado como Adal y entonces esto lo puso en un lo dijo en una en una entrevista y que crees uno de nuestros faranduleros más fieles que es Oscar que ya lo he mencionado aquí que tiene una memoria privilegiada y que a veces nos pasa info y nos dice tal o tal cosa ahorita te voy a contar algo que me dijo ayer que yo no recordaba total de que le puso en las redes pues yo le recuerdo a Adal que Pati Chapoy dio a entender que era drogadicto cuando en ventaneando entonces así como que digas tú que Pati lo quiere no lo quiere es que se nota mira por ejemplo ahí la expresión de Pati Chapoy en la foto que estamos viendo es como de y este que está siendo sentado aquí tanto con él como con Facundo los ha mal mirado no pues como que los que llegan de Televisa se me olvida que un tiempo perteneció pero es que también ahí ellos atacaban Azteca como si nunca hubieran fueran a estar en TV Azteca también ese es el asunto no pues es que si Adal Ramón es barbero dice Rossi Martz porque entonces eso y si yo también creo que las declaraciones son bastante barberas como para congraciarse con con Pati ajá y de que vuelva a hacer cosas en Azteca porque al final de cuentas Pati tiene mucho poder y pues el último programa de concurso de Adal pues pues ya ¿cuánto duró? duró un viernes duró como 5 o 6 horas era casi un maratón tú lo viste ¿verdad? pues vi las dos primeras ya después dije no esto no que estoy pagando oye te iba a decir de que ahorita que te decía de la memoria de Oscar que me escribe ayer y que me recuerda ya ves que tú estás muy emocionado con Masterchef entonces me recuerda que Alicia Machado en su momento cuando estuvo encantando por un sueño se peleó con Aida Cuevas ¿a poco? ajá ya tenemos otra bronca ahí por resolver exacto ya no nomás la Abra Zapata José Joel ajá sino ahora también Alicia Machado y este ¿cómo se llama? que fue el pleito y Aida Cuevas que porque Alicia se refirió de una manera muy despectiva a la soñadora de Aida Cuevas porque a veces que cada uno tenía un sueño un acompañador un participante que luchaba por algo y entonces esta chava era como muy religiosa y entonces Alicia Machado se burló de la supuesta virginidad de la chica Aida le contesta y le dice que la saquen del país o sea en aquel momento en el 33 o cuáles ajá en aquel momento Aida Cuevas pedía en programas de televisión nacional que sacaran del país Alicia Machado y ahora van a compartir este estufa el pan y la sal como se dice en Masterchef literal el pan y la sal pues hay varios problemas ahí por resolverse se va a poner bueno se va a poner bueno porque trae un pleito si le escarbamos tantito empezamos a encontrar que este con esta que este ya es ya es Dalú contra William Valdés Laura Zapata bueno José Joel le debe a Laura Zapata habló muy mal de él cuando estuvieron en una obra de teatro con las canciones del príncipe de José José que terminó muy mal por cierto y Estefan y Salas con quien tendrá el lío pues con Luis Miguel pero no más y ahora Alicia Machado contraída oye pues Estefan y Rebeca de Alba compartieron como ishe como ishe pero ahí la del poder va a ser Rebeca ajá y en la relación también durará bueno ah no es que lo estaba confundiendo con Ricky no con Mickey con Mickey dicen como es que tal dice Juanito Pérez Masterchef son estrellados cero estrellas mal mal Lalo Fer para cuando las nuevas predicciones de quien de María Esther ah mira dice Joseph Estrada hola Joseph donde andabas el árbol 15 de William Valdés que ya no saben donde ponerlo mira mira dice dice Jorge Gerardo mira acá alguien también con muy buena memoria dice yo me acuerdo mucho de lo que dijo Pati Chapoy que ella había hablado con el médico que lo atendía y le dijo que se ponía mal porque se metía drogas cocaína lo dijo enventaneando lo dijo la Chapoy lo dijo enventaneando cuando no esperaba que le cayera desde Televisa ajá bueno pues vueltas de la vida ahora tuvieron que compartir en la misma empresa dice Emilio Jiménez después de ver a Laura Flores en Llamita formará parte de MasterChef Celebrity lo acaban de confirmar ya lo dijimos Emilio hace ratito si si estamos contentos Balvin Lázaro dice por cierto dicen que estos no son Celebrities de MasterChef sino los desempleados y despedidos de Televisa y Laura no tiene bronca con nadie no tiene bronca con nadie Laura Laura Flores no creo creo que no te voy a contar en la segunda hora algo fuerte de Laura Flores imagínate que hubieran puesto a Dami con todo si es cierto rompo a todos todos aventándole los cuchillos el tenedor Yamilet Sánchez nos saluda desde Panamá saludos Yamilet saludos hasta gracias Yamilet dice Roberto Carlos me preocupa que va a pasar con TV Notas porque todos los que le dan chisme estarán en MasterChef pues de ahí va a salir el chisme pero encerrados bueno oye vamos con esta es una joya ya ven que hace tiempo también hace algunas no sé un mes mes y medio dos meses no sé cuándo pasó lo de Jordi Rosado que pues bueno a mí que me encanta estar escarbando en contenidos y viendo qué está pasando en otros canales y cómo entrevistas interesantes te acuerdas que aquí destapamos esta joya de declaración de Jordi Rosado donde decía que se había metido a alguien a su casa una persona que iba a entrevistar y que esa persona no se quería ir de su casa que era famoso y que había llegado drogadísimo te acuerdas entonces luego se volvió nota a raíz de que nosotros lo pusimos aquí en la mesa todo mundo lo había ignorado y después fue la nota nacional de aquí surgió de aquí nació pues algo así va a pasar creo con lo siguiente porque resulta que Diego Schoenig le dio una entrevista el extinbirinche a Marco Antonio Regil Marco Antonio Regil tiene un podcast en donde trata de entrevistar algunos famosos sobre sus vidas personales sobre sus momentos difíciles vaya pero fíjate que no es nuevo porque ya ves que todos en pandemia se les ocurrió hacer su podcast pero el de Marco ya tiene varios años y lo ha hecho siempre muy bien y eso fue lo que dijo Diego Schoenig al revelar que Televisa lo había vetado al revelar que Televisa había provocado que se fuera a la ruina pues le hablé con el corazón en la mano le dije pa estoy realmente desesperado no tengo ni pa pañales pa nos prestaba nos y aparte sabes que increíble porque esos momentos realmente es donde realmente te enfrentas a ti mismo donde realmente te pisas fondo y te echas para arriba y este donde realmente también te das cuenta donde estás parado y quien está contigo entonces pues si fue un entrar en un modo de defensa en un modo de que tengo que hacer para lograr traer pues lo que se necesita el sustento y pues que sabes hacer oye pues no sé cantar sé bailar sé actuar sé producir sé conducir conducir oye pues hay hay anuncios de tele y no les va mal y la gente lo hace muy bien y el ser conductor pues tiene cierta parte de actor y en los comerciales pues me fui a hacer castings fui a probar a las otras empresas pero pues es esa esa política between este compañías que que dice que no existía siempre estuvo entonces no ahorita no peles entonces fue muy difícil tratar de una empresa a otro de plano de una empresa a otra no le des trabajo así casi casi y fue muy muy difícil pero de repente imagínate ya en los ya en un momento en donde ya buscando estoy haciendo castings para comerciales y en eso recibo una llamada de PCTV una compañía de cable me habla Martín Pérez Islas una gente que le estoy agradecido y lo quiero con el alma todo un equipo de gente Paloma Blanco bueno que te puedo yo decir Lucy Lucy Casales este wow todo un equipo de gente donde dijo oye nosotros esto es parte de lo que dijo Diego Schoenig en la entrevista con Marco Antonio Regil en su podcast en donde sabes que me sorprendió sobre todo una de las frases que dijo al momento de que revela pues que ya los vetos se supone que ya no existen que ya puede volver a trabajar en Televisa pero dice cuando ya te ha mordido el perro pues ya tienes miedo pues que lástima porque Diego Schoenig era de los más queridos de Tentín Biriche fue el que duró más de los más queridos y de los más envidiados porque la integrante nueva que llevaba que llegaba pues integrante que ese claro que noviaba como Vivi Gaitán como Tanguy y no me acuerdo que otra y tú te acuerdas que después de Tentín Biriche hizo telenovelas hizo soñadoras muchachitas ajá hizo un programa con Gaby Rufo que se llamaba Nuevas Tardes que era era de concursos hizo muchas cosas en Televisa algo sucedió que él no quiso revelar él no lo quiso decir en la entrevista qué fue lo que provocó el veto o sea en qué momento a quién incomodó y por qué fue vetado de Televisa y tratado de esa manera porque lo trataron de mal manera al mismo tiempo que revela que hay estos acuerdos de no lo contrates o sea también TV Azteca o algunas otras compañías tenían este anuncio de no contrates a Diego eso es lo que lo que comenta y dice que no vuelve a Televisa justamente pues porque ya sabe cómo se las maneja está dolido con la empresa ajá exactamente fuerte fuerte declaración en contra de Televisa pero bueno no nos sorprende también hay muchos famosos que pueden revelar cosas así que desafortunadamente los ponen en esa lista negra y qué sucede pues que pasan historias como la de Diego dice Marlene Reyes Alicia también anduvo con Mickey o sea ya son tres que anduvieron con el sol oye tienen razón que sepamos no Paty Navidad no anduvo con él pues no lo dudes porque bueno Laura Zapata Laura Zapata que ya regresó a TikTok por cierto Laura Zapata la extrañábamos pues ahí hay tres rivales por accidente o amigas y rivales no sé peleándose el amor del comodiche que Paty Navidad y Laura Zapata si se llevan bien porque se hicieron amigas en Zacatillo ah ok ajá la desalmada me suena a ver qué va a ser con el remake de Pasión y poder que se sobrevalora solo por el elenco pero en realidad todo un fracaso no dice otra vez Marlene oye mira fíjate nada más las cosas a veces que escriben es que de verdad la gente a veces es este muy como se llama muy muy genial vamos a empezar con una consentida Carmen Salinas que últimamente no nos quiere tanto porque le llegaron chismes de que tú que fui que no sé que que fue que vino yo ojalá y esto le llegue a Carmen Salinas la admiro la respeto me divierte muchísimo para mí fue un honor trabajar con ella entonces ojalá y este mensaje si le llegue porque luego llegan distorsionados ojalá y este si le llegue porque en verdad admiro a la señora Carmen Salinas bueno total de que vamos con el archivo al éxito que muchos dicen que son los archivos expedientes x x de al éxito resulta que hace algunos años entrevisté en una en una plática pues de semblanza de toda su vida de doña Carmen Salinas y hay una parte que no se menciona tanto quienes ocuparon el corazón de Carmen Salinas porque estás de acuerdo que los últimos años la hemos visto siempre sola nunca la hemos visto en realidad acompañada no entonces obviamente tuvo amores obvio y esto está en el archivo al éxito pues yo estuve casada y con yo estuve casada y con como como te diría y quise mucho a este a quien fue mi esposo al señor Pedro Plasencia y ahora es un buen amigo mío incluso incluso toca toca el piano ahí con nosotros en Aventurera él está ahí con nosotros y este y déjame decirte una cosa este no sabes el dolor que he sentido y y después estuve casada con estuve casada con con el doctor Carlos Paulín el año antepasado como el 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 13 de 12 de junio venía él por la calle de Xochicalco y este la calle de Xochicalco ahí por la colonia Narvarte y venía con su con su pareja con su esposa y los atropella un camión y los mata él fue mi segundo esposo y después tuve una pareja con la que no estuve casada y como con el deceso de mi hijo pues como te diría me me puse muy mal y ya no lo ya ya realmente no 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 este como te diría ya ya después no no este no no tenía ningún contacto con él porque estaba yo muy mal pues yo creo que había dicho ay no que flojera estar con una señora que nada más está que nada más está este llorándole al hijo y se fue con otra gente pero fue una persona también muy linda y no es del medio artístico ni para qué recordar su nombre lo recuerdo con mucho respeto con mucho cariño viví muy 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 bonitos momentos este este con él pero pero este pero no pasa nada fíjate qué frase que dijo en esta entrevista en el archivo el éxito que tal vez esa pareja se cansó porque ella evidentemente tenía un duelo que vivir que era el duelo de la muerte de su hijo y como a veces si este tipo de situaciones hace que ciertas personas huyan no o abandonen es que cuando es muy común cuando muere un hijo que las parejas se divorcian si que no saben cómo llevarlo no saben cada quien lo lleva por su lado como que no saben discernir entre una cosa y la otra pero en este caso la pareja no era el papá del hijo no no era y el primer esposo o sea el papá de su hijo fue Pedro Plasencia que si muchos no lo saben fue pianista de Juan Gabriel por muchos años y que Juan Gabriel le pagó muy mal despidiéndolo y sin darle indemnización y lo tuvo que demandar como a muchos como muchos la mayoría de los músicos de Juan Gabriel lo demandaron en su momento porque los despedía de una manera incorrecta porque bueno tú puedes prescindir de los de los el trabajo de alguien pero pues hay que darle una indemnización sobre todo cuando trabajaron tantos años contigo exacto pues tuvo muchos pleitos legales Juan Gabriel y bueno pues que bien habla de sus parejas doña Carmen Salinas y que interesante no que anécdota y que declaración muy interesante sobre lo que lo que está diciendo yo le quiero mandar un mensaje particularmente bonito a Leonor Castañeda mira ella nos está compartiendo algo y yo quiero realmente echarle pues ahora sí que porras y echarle buena vibra porque nos dice hola Ale estoy muy triste el COVID me está venciendo voy a cerrar mi negocio nos dice Leonor Leonor yo sé que es una época bien complicada ha sido una época muy difícil para todos en todos los sentidos si no es en lo en la salud es en lo emocional en lo económico ha sido una etapa que nunca esperamos vivir no desde desde esta comunidad te mandamos muy buena vibra ponnos pon ahí en los comentarios porque si sirve ponlo en los comentarios el negocio si tienes una página ponlo ahí habrá quien esté en la misma ciudad que tú finalmente este programa es muy visto o sea ayer estaba viendo las estadísticas del programa creo que fue el del martes ya va para 200 mil reproducciones o sea tenemos un espacio muy visto pon en los comentarios cuál es tu negocio si tienes página y habrá alguien que por ahí llegue para apoyarnos entre nosotros porque no hay otra manera de apoyarnos ¿no? ¿te parece? produce definitivamente somos una gran comunidad aquí te echamos porras Leonor Leonor se llama exactamente Leonor por supuesto te mandamos un fuerte abrazo y deseamos que no cierres tu negocio toda la buena suerte la buena vibra y pues todas las bendiciones para ti tu negocio por supuesto claro que sí te parece que vayamos a la confirmación de los cuatro chefs de la edición Master Chef Celebrity esta semana conocimos a los participantes ya los analizamos si no lo han visto busquen el video está muy divertido porque analizamos pues ahora sí que todos los conflictos que han tenido entre los participantes ¿no? sí todo lo que puede pasar ahí también hicimos pronósticos aunque no somos monividente pero lo que se debe venir un poco exagerado los pronósticos pero al fin pronósticos y entonces ya sabemos cuáles son los cuatro jueces los chefs los que van a juzgarlos a estos famosos los que van a decidir tú si tú no tú te vas le echaste mucha sal ahorita un ángel de huevos al pastel ¿qué? ¿qué? al pastel ay hasta se me la fue la azúcar cuando les toque hacer pastel ya ves que a algunos le echan de más claro y bueno finalmente va el chef Herrera ajá ok no puede faltar nuestro nuestro regio montano pues es como el como ya la imagen más aparte de la chef pues ellos dos son como la imagen tradicional los pioneros los pioneros de esta edición en México corrieron al chef Benito pero quedaron ellos dos exacto está el chef José Herrera que le dicen el chef pastelero ¿no? porque su especialidad son los pasteles los chocolates este que tengo muchas ganas de ir a la CMX e ir y comprar lo que él hace para ver si como ronca duerme ¿no? a ver si es cierto tan estrictos que son a ver si es cierto e ir y plantarme a uno de los restaurantes al de la chef Betty no te lo debo no me puedo ir a plantar porque con lo que he dicho de ella no me vaya a envenenar pues que has dicho pues no acuérdate que dije que es mala de Malolandia luego también va la chef Betty hablando de ahí la vemos como un ángel como un ángel en la foto como pero luego en el segundo programa ya empieza a salir como New York en el tercero ya Maribel Guardia se cambia de look el peinado Diana Salazar también anduvo por ahí Macumba ¿no? Verónica Castro si si no si se cambia de look se transforma bien cañona cada programa cambia de look unos vestirazos con cola y todo empezó muy 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 chef muy tradicional con su pelo cortito ¿no? si ahí se empoderó como que dijo pues ahora es cuando ahora es para enseñar a veces enseña mucho también lo bueno es que no tiene que cocinar porque pues ya ves que se tienen que poner una cofia aunque ahí no se la ponen pero pues volarían y hasta los mismos pupilantes son incómodos yo creo pero pues para probar la comida no necesito no son los y bueno también este es este chef que me quedé bien gordo ¿cuál de dos? el último porque último arriba último abajo ¿cómo se llama? ahí tenía el nombre y siempre se me olvida el nombre es español este de acá ¿no? ajá ay no no saben no me caí del todo bien este y bueno pues ahí están los cuatro chefs confirmados ya esto lo postearon en las redes sociales de TV Azteca entonces confirmadísimo dice con la pechuga de fuera sí te digo que a veces está con la pechuga de fuera la chef Betty dice por aquí todo bien en casa Jesús Ibarra ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasó? te dije con lo de los blanquillos yo creo el chef José estamos hablando de un programa de cocina ¿con qué se cocina? mira aquí dice aquí ya me están diciendo que el chef José que sus pasteles están muy secos que algo le falla el chef que muerde la cuchara el chef Herrera ese chef es un mamón un higadito dice el chef Herrera de Monterrey el norteño ese no eso me encanto el chef Herrera es lo máximo que yo no sabía que escribe libros escribe historietas poemas y de todo y vende sus libros en sus restaurantes allá en Monterrey hay que ir a Monterrey y producir ahí quiere el restaurante del chef Herrera ajá porque él sí me cae bien pero luego te das unos este que los que parecen más bien más así como que alivianados en la vida real son son bien hígado ajá y luego y él es caminillo en la pantalla y ahí es el encantador te aseguro ahí será al revés porque la chef Betty es un ángel en la pantalla no casi no cree que le van a salir alas la chef Betty de caliputa bueno saludos a los faraduleros ándale pero como no está Justin Hernández fue el primerito saludos a Justin Esther Gómez desde Tijuana Elida Martínez Dunia Choque Dulce Rosario Víctor Ortiz Adela Reyes galletas de animalitos se me antojaron unas galletitas a mí nunca me gustaron ah como no no saben a nada si eran la onda pues tú no saben a nada pero uno acá en el barrio si le comía ahora resulta que ya que ya eres de barrio pero si todos saben que eres bien pipí ay de verdad o la que nos salió de barrio fue la violeta no viste la novela ayer cual violeta violeta alias bueno Gaby Platas Gaby Platas que le decían la calzón de melón que así le decían en que le pasa a mi familia cuando era pobre es que era jefa de una banda de extorsionadores era delincuenta y era pues era canija entonces en una pelea se le vieron los calzones y eran calzones con figuras de melón de meloncitos y se le quedó la calzón de melón y le pudre que le digan así pues imagínate y luego ella así que ya ya es este de la alta sociedad pues ayer lo confesó que ella viene del barrio bueno seguimos saludando Heidi Brindis María Guadalupe Luna Merlin Teres Salinas Andrés Duarte y en nuestro canal Farandulero tenemos a Alex Mazariegos Luisito Landeros ya te había saludado Mari Lu Guevara Yamile Jiménez Esther Gómez otra vez multiplataforma Daniel Esteban Liz Ponce Yasmín González Gerard Gutiérrez nos saluda también desde Tijuana Judith Gutiérrez y bueno a ver en cuanto a lo que estamos diciendo hola chicos desde Zapopan Crayolas dice Concepción Conchita oye que el chef trabaja en Inglaterra ok el chef este que el que te digo que me cae mal dice princesa Susi podrían hablar de Jacobo Sabludowsky que hoy se cumplen seis años de su muerte órale seis años no pues que decir de Jacobo Sabludowsky yo creo que es un personaje admirado y al mismo tiempo repudiado por muchos de alguna manera es un personaje con blancos y con negros ya que durante muchos años si fue una persona que nos informaba en la televisión pero que al mismo tiempo llegó a generar mucha antipatía por parte de de la gente pues porque ocultó también muchas cosas por ocultar información vaya no no lo reconocemos yo lo reconozco como un periodista con una gran cultura con un hombre muy culto muy preparado pero que si de alguna manera pues no lo podemos calificar como el periodista que nos aportó un contenido una libertad de expresiones fue parte de un sistema no exacto y se cayó el sistema y pues él también vamos a saludar también a Alejandra Leite Ale nos manda un super chat dice hola chicos super fin de semana los quiero gracias gracias le queremos la chef Betty es una salamandra dice Melvin Alfaro ay dios porque una salamandra eso que significa es una canción de Miguel Bosé Abdel de la Rosa dice Jacobo y su frase de hoy fue un día soleado cuando lo de claro pero no solo eso y realmente pues le cobró factura a finales de los noventas cuando Televisa lo despide y le dicen pues hasta aquí no hasta aquí porque tú representas al viejo Televisa y queremos un nuevo Televisa pero no fue el revés o sea que corrieron a su hijo y se dice que él renunció de alguna manera solidaridad con su hijo se decía que esa fue la no pero o sea lo iban a quitar del noticiero a Jacobo y él quería que se quedara su hijo y entonces él renuncia a Televisa por eso pero ya le habían quitado el noticiero si ya no estaba ya no estaba ahora es que cuando se fue fue por enfermedad no no si que estaba bueno el que estaba enfermo era Raúl Velasco Raúl Velasco sí según yo Jacobo estaba bien de salud solo fue porque acuérdate que renovaron noticieros Televisa y a partir de ese momento los noticieros iban a llamar noticiero con Guillermo Ortega noticiero con Lolita Ayala o sea ya no era 24 horas ya no era como individual era como todo de noticieros Televisa a partir de ese momento entonces ahí fue donde cambiaron las cosas vámonos a una historia que está muy fuerte y que ayer en las redes sociales la verdad es que nos quedamos mudos todos los que pertenecemos al mundo del espectáculo sabemos un poco que desde hace tiempo la obra de teatro Mentiras el Musical tiene serios problemas legales para los que nos ven en otros países y que no han visto el musical Mentiras o que no saben de lo que les estamos hablando Mentiras el Musical es el musical más longevo en México hasta el día de hoy llevan muchos años en cartelera y es un musical muy exitoso donde el hilo conductor de la obra son canciones de los ochentas canciones de Dulce de Lupita D'Alessio etcétera es un éxito tremendo este musical pero desde hace tiempo el autor de la obra el autor del texto no de las canciones se está enfrentando al productor ¿no? que es Morris Gilbert el autor es López Velarde al parecer en medio de este pleito se encuentra Ari Boroboy ya ven que donde hay problema está Ari Boroboy y entonces Ari Boroboy está en medio de este problema porque al parecer él se ha querido llevar el musical a sus filas de Bobo Producciones pues resulta que después de un pleito de muchos de varios meses de sacar la obra de cartelera es decir la obra no se estaba no se está presentando el productor avisa que regresan para cerrar temporada ¿no? que regresan para terminar la obra pero regresan y vuelven a sacar boletos a la venta ok aquí les vamos a poner la imagen de la obra de teatro por quienes lo ubican en esta obra han participado personas muy importantes como Angélica Vale Dalila Polanco Kika Edgar Jair ¿quién más? Lorena de la Garza Lola Cortés Lola Cortés claro ajá y bueno la sorpresa fue el comunicado que lanza el escritor Manuel López Velarde lo estamos viendo en pantalla y dice a los medios de comunicación público y equipo de mentiras el pasado viernes 25 de junio me enteré por medio de redes sociales que mi obra mentiras del musical reiniciaría temporada el 16 de julio y que ya están a la venta los boletos en el sitio ticketmaster este hecho me obliga a aclarar públicamente que Morris Gilbert quien aparece en dichas publicaciones como productor de la obra no cuenta con los derechos para representarla dado que el 2 de marzo del 2021 le rescindí la licencia por haber incumplido el contrato haciendo caso omiso de esto el productor ha decidido explotar mi obra y mi nombre sin autorización lo que constituye dice el autor una infracción a mis derechos de autor y convierte su puesta en una producción ilegal de mentiras el musical quiero hacer notar que además de los incumplimientos en que incurrió Morris Gilbert el 23 de octubre del 2020 intentó a mis espaldas esto es delicadísimo de lo del comunicado dice que a sus espaldas intentó registrar mentiras y posteriormente mentiras el musical como marcas a su nombre alegando que le pertenecían por haber producido la obra de teatro es decir por haber encargado y pagado escenografía vestuario y demás elementos de una producción esto es un ilícito según la ley de marcas la cual indica que el título de una obra registrada ante indautor no puede registrarse como una marca por un tercero ok ok aquí estamos hablando pues de algo muy fuerte muy delicado el asunto porque lo está acusando a a Morris pues de quererse robar su obra de teatro de querer quedarse con el nombre y hacerlo marca los derechos de autor no se los puede quitar porque pues seguramente ya los tiene registrados desde hace muchísimo en el indautor y pero como marca entonces no sé si se pudo o no se pudo el caso es que Morris Gilbert ha estado muy activo en sus redes en sus redes sociales en twitter que es donde más lo vemos que interactúa pero curiosamente no ha dicho ni pío de este problema estás de acuerdo que estamos frente a uno de los enfrentamientos más fuertes en el teatro mexicano en su historia yo no recuerdo a un autor haberse peleado sobre todo un autor de una obra tan importante estarse peleando con un productor de este calibre tan reconocido no pero bueno y que las acusaciones son graves es muy grave o sea Morris tiene que defenderse y Morris tiene que salir a decirnos yo si tengo los derechos porque además ya está ganando dinero ya se están vendiendo los boletos ya se están vendiendo los boletos y además al anunciar que es fin de temporada evidentemente va a agotar las funciones o sea que pasó aquí yo sé que Morris la relación entre Morris y José Manuel López Velarde siempre ha sido una relación buena mala y luego buena mala desde el principio la obra estuvo a punto de no hacerse porque como que entre ellos no hay química de hecho quien logra hacer la obra de teatro finalmente es Federico González Compeán socio de Morris Gilbert ya no está en en aquel tiempo fue el que la empezó ajá exactamente es quien logra hacer la obra de teatro pero con Morris no se entendían no se entendía José Manuel López Velarde no sé por qué no sé quién tiene la razón honestamente este a mí me han dicho que los dos son tipos bastante diplomáticos entonces sí me sorprende mucho haber llegado a este punto a este punto de discusión de me estás queriendo robar pues ahí los que salen perdiendo son los fans porque la obra tiene una legión de seguidores fieles ajá que la mantuvieron durante casi 11-12 años no sé exactamente pero es como tú dices una de las más longevas de México y pues es una lástima que la quiten por un pleito que no se pudieron arreglar pero pues mira aquí me están diciendo en el whatsapp que tú tienes razón que los derechos no se los puede quitar pero si tú registras una obra literaria en Indautor registras el contenido más no el título es decir sí podrían registrar el título pero es que a ver sería sí registrar el título entonces pero entonces no podría hacer la obra porque el texto no le pertenece a Morris y nunca le va a pertenecer lo que hizo Morris como productor y lo que dice López Velarde fue la cara pues el vestuario la escenografía todo lo que conlleva lo que vemos pero lo que dicen y cómo se mueven y todo esto está en un guión en un libreto ahora qué pasaría es que ese es un punto qué pasaría si entonces dice José Manuel López Velarde yo me llevo el texto pero entonces Morris y ya se quedó con todo lo demás es decir el vestuario la tipografía del título no también el logotipo o sea qué pasa con esto los diseños de imagen de los personajes es a lo que me refiero eso es lo que hace el productor entonces podríamos estar pasando por lo mismo que el chavo del ocho que los derechos del texto los tiene la familia pero los derechos de la transmisión del programa en sí los tiene Televisa lo que pasa es que se divide y en un pleito todos pierden va a perder el público otra vez si cada uno la quiere hacer por su lado la van a hacer a medias ya no va a ser mentiras como la conocemos exacto yo ayer veía a Lidia Ávila que también habló sobre lo que está pasando con 9-7 y efectivamente le decía Javier aquí los que pierden son los fans o sea los que vuelven a perder son los fans y también ellos tanto el autor el productor también están perdiendo bueno ellos pierden pues obviamente dinero monetaria pero pues bueno esperemos que salgan pronto de este de este pues embrollo en el que se metieron porque exacto es una obra muy buena es gran obra de teatro les iba increíble no este ha sido también semillero de talentos no ha habido gente que ahí ha empezado a despuntar y yo sí creo que que está muy feo esta pelea pues precisamente la actriz de club de cuervos que siempre la confundo con la de messi mariana mariana treviño ajá salió de aquí no de el musical era lupita era lupita entonces está tremendo el pleito que está pasando entre los entre el autor y el productor de la obra mentiras el musical la obra sigue todavía vendiendo boletos en algo creo yo sin o sea creo que algo tiene firmado morris que sus abogados le dijeron luz verde puedes anunciarle y vender los boletos alguna cláusula que no le queda claro a jose manuel lópez velarde porque morris debe estar muy bien asesorado no es un productor de medio pelo o sea no es omar suárez por eso no ha salido a decir absolutamente nada exacto es un señor que lleva mucho tiempo y que se las sabes todas todas es un viejo lobo de mar entonces algo tiene en ese contrato que jose manuel se está negando a cumplir pero que entonces eso hace que os esa diga yo tengo luz verde y yo cierro temporada pues pronto lo veremos porque el reestreno es a mediados de julio no el 15 16 16 creo ahí se va a saber está fuerte este tema produce está fuerte está bien fuerte a ver que dicen los faranduleros dice sergio y es que pena este tipo de pleitos y siempre pagan unos por otros y claro silvia dice pero cuando vas a registrarnos se incluye también el título y otras opciones en diferentes apartados depende sí 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 qué onda con los likes dice norma gaitán si andamos bajones este día tenemos 250 en nuestro en vivo y en nuestro farandulero tenemos ahí les va el dato tenemos venga venga tenemos 101 pero pues qué tal si de cuántos 101 y el otro 101 y 100 y 252 quiero 500 en uno y mil en el otro y por acá no y por acá no venga venga hazle como pepillo alex en su última foto a ver si así suben los likes enseñando el pezón enseñando bueno vieron a pepillo oriquel enseñando todo ahí en el en la regadera que porque se iba a meter a bañar y uno qué culpa tiene pues sí ahí me voy a meter a bañar se me antojó una selfie qué onda con la foto pues bien a ver cómo pasamos a veces es que eso sí me sorprendió un poco cómo pasamos de ver a pepillo al maestro budini todos correctos todos bien vestidos siempre toda la vida y llegan como a los 70 años y dicen ahí les va todo ahí les va mi cuerpo todo lo que no hice en mi vida todo lo que no todo lo que tapé ahora lo destapo ahora me destapo y por qué no bueno y bueno como lo anunciamos tenemos el gusto de tener a alguien que ustedes lo saben porque lo he dicho varias veces también se lo he dicho a ella la admiro la respeto Aurora Valle ¿cómo estás? oye Alex muchas gracias no he hablado contigo para agradecerte pues que si me mencionan que si dices cosas de mí bien más te vale más te vale sabes muy agradecida gracias por el espacio Alex sabes que se te admira muchísimo que me encanta siempre el contenido que has hecho admiro confesiones confesiones me parece un gran programa en la televisión y habemos nueva temporada ay bendito sea Dios habemos nueva temporada después de híjole no sabes que tropezado claro uno en la pandemia eso que ni qué porque muchos actores y artistas que dicen no no me estás cuidando no quiero salir ni nada pero después con esta reactivación de Televisa con las telenovelas no había foro y entonces si ha sido como como medio difícil pero gracias a Dios se pudo eh están los los actores y las actrices que yo quería que estuvieran y hasta más y mejores y así y estoy muy contenta muy feliz de que este domingo tendremos la el estreno de la tercera temporada con un actorazo que es Juan Manuel Bernal exactamente yo ya pude ver porque anduve de chismoso en la rueda de prensa y vi un poco del avance vi que tienes a Juan Manuel cuéntame y sé que no podemos dar muchos spoilers pero ¿qué nos vamos a topar con este primer programa? pues mira para empezar eh que mucha gente diría ¿cómo? Juan Manuel volvió a Televisa ¿cómo? este él da entrevistas de este tipo pues sí es como sorpresivo tú no sabes cómo se conmovió Juan Manuel a la Televisa o sea una nunca de los blandas raíces ni de dónde viene este es un cuate súper agradecido y estoy muy agradecido de que yo lo hubiera invitado a hacer como yo digo Alex pues es un homenaje en vida ¿estás de acuerdo? claro desde tu primer trabajo hasta el más reciente o sea no cualquiera lo hace y nosotros lo aprovechamos también la verdad yo aprovecho este archivo de imágenes y telenovelas increíbles que tiene Televisa porque puedes hacer muchas entrevistas pero ¿con qué las vas a ilustrar? o te pueden platicar cosas a mí por ejemplo una de las cosas que sí te puedo a lo mejor expulgar un poquito es que Juan Manuel su primera telenovela hacía de un recluso pues de verdad clavaron en la cárcel y el custodio creía que era un recluso ok y yo tengo esas imágenes de él en la cárcel entonces haciendo esa novela pues claro es que aparte de verdad es un es un programa increíble porque tienes archivos tienes todo o sea es es muy completo y yo sé que este proceso que además es muy artesanal de tu parte porque tú te metes en todos los procesos en la edición en el guión eso es lo rico que además todo todo viene de estas mentes creativas tanto la tuya como de tu productor y ¿sabes qué? tengo que reconocer la verdad porque si no estaría yo muy mal en no reconocer el gran trabajo que hacen mis compañeros de edición o sea de verdad porque se ponen también en las fliegas en buscar en etiquetar ellos hacen un gran trabajo si yo les puedo indicar en el guión yo les marco qué telenovela quiero que busquen tal escena porque yo ya hice como una investigación previa entonces yo sí les indico en el guión qué es lo que quiero o por qué necesito tal escena porque vamos a hablar de eso pero es un mira lo dijo Daniel Alex en la conferencia de prensa Daniel que es el director de telenovelas es el pequeño gran equipo de confesiones esa es la realidad es un pequeño gran equipo en donde todos hacemos mucho digo aquí sale mejor el sueldo porque si no no sabría pero es un gran trabajo de todos y la verdad es que estoy muy contenta Alex porque creo que cuando artistas de esta naturaleza aceptan él contigo es como cosechar lo que lleva sembrado tantos años ¿no? o sea yo me siento muy contenta muy satisfecha de que en temporadas anteriores ese es el resultado de que yo respeto siempre respeto a los invitados nunca me iré por el morbo ellos contarán hasta lo que quieran contar sin ninguna presión de mi parte nunca he editado una entrevista para que tenga un resultado más impactante entonces creo que creo que vamos bien vamos por un buen camino y esta tercera temporada creo que que se va a ver se va a notar tenemos cambios en escenografía en gráficos pero muy bonito no porque lo haya hecho yo la verdad pero la verdad está bien bonita cuéntame de las entrevistas que ya has hecho hasta el momento en esta nueva temporada ¿cuál es la más emotiva? ¿cuál es la que ya te hizo llorar? sin duda bueno algunas pero mira María Sorte sin duda porque soy mamá porque me pongo en sus zapatos lo que vivió con Omar García Harsley ¿no? sin duda alguna pero otra que de verdad me devastó así cañón es Juan Diego Cubano o sea no podía parar como él tampoco podía parar de llegar porque sabes que hay elementos en común mira aquí entra ¿no? hace muchos años muchos años Juan Diego es mucho más chico que yo pero hace muchos muchos años cuando ellos también estaban en Guadalajara yo salí con un tío de Juan Diego ok y la familia de Juan Diego es amiga de mi familia en Guadalajara nos conocemos vaya aunque él y yo nos conocimos aquí pero fue muy emotivo porque el año pasado murió su papá yo lo conocía pues las que ha pasado grabaciones el divorcio muchas cosas por las que ha pasado y creo que este todos tienen este granito de que yo les digo que yo no sé si es la edad Alex pero ahora yo estoy muy sensible yo ya no soy muy sensible aquí antes y es la época y es la época la pandemia nos puso muy sensibles a todos porque valoramos muchas cosas y hemos estado todos así como a flor de piel te quería preguntar evidentemente de todas las entrevistas obvio todos son importantes pero hay una en particular que nos llamó mucho la atención Pedro Sola ¿cómo se logró? ¿cómo se logró tener a Pedro Sola? sé que no piso las instalaciones pero está dentro de un programa muy importante en Televisa y mi pedrito que lo amo muchísimo desde hace 24 años de hecho cuenta es la anécdota de que me vio a mí en la serie cuando llegué y el visaje pues yo sé Pedro Sola y tú quién eres Aurora Valle tú eres la de Guadalajara así muy bien nos vamos a comer ah pues mejor ya tienes con quién comer no pues vamos a comer y nos decimos amigos en ese instante en ese instante hace 24 años mira esta invitación yo se la había hecho a Pedro Sola pero coincidió con que yo sea el aniversario de Ventaneando entonces yo pedí permiso en Televisa y yo le pedí permiso a Pati yo personalmente le pedí permiso a Pati de que si me dejaba hacer las confesiones de Pedro Sola para que él estuviera tranquilo y pongo permiso de las dos empresas y esa es una de las bondades de estar en Telerestringida claro en estar en Televisa en algo porque mucha gente me dice oye deberías estar en teleabierta que si el dos que el cuatro que el cinco que el nueve no sabes cuántas bondades tiene estar en además digo de lo que puedes hacer con los invitados pues el cariño que yo he recibido el primero de Luis Luisillo que era el director y ahora de Daniel Ares por eso yo digo quédate con quien te hable y te presente como Daniel Ares me presentó a mí es que aparte Daniel es un tipazo o sea es un tipazo sí es un tipazo y está súper comprometido le está echando todas las ganas por supuesto que nosotros también y yo estoy muy agradecida yo lo primero que estoy en la vida es agradecida por seguir haciendo lo que me gusta continúo haciéndolo recibir mira cuando se invité a Juanma fue a través de una amiga porque yo no tenía su teléfono y escuchar el mensaje de Juan Manuel que dijo yo a Aurora la respeto la quiero y para ella con mucho gusto ¿con qué pasa eso? no pues exacto pero eso se gana eso se gana con los años y con el respeto a cada entrevista te iba a preguntar si ya lograste a Pedrito Sola ¿no podrías lograr a Pati Chapoy dentro de confesiones? ya te quiero llorar es todo lo que te estoy contando no lo he pensado todavía es que hay muchas cosas que que yo tengo que pensar en el programa como por ejemplo la ilustración ¿sabes? o sea hay derechos hay que cuidar eso y no sé no sé el caso de Pati y te diría ¿por qué me olvidaste? es que aparte imagínate que después de casi 30 años Pati Chapoy vuelva a la pantalla de Televisa sería histórico sí ya lo sé obviamente todas las que analizar me concentré primero en esto alguien me preguntó hace rato ¿por qué Pedrito que no es actor? y digo oye antes de Ventaneando Pedrito fue actor de la hora marcada Alex nosotros lo vamos a presentar siendo actor en la hora marcada claro claro y aparte fue crítico de telenovelas muy al inicio de Ventaneando es lo que lo caracterizó exactamente entonces lo vamos a ver siendo actor entonces algo que me llama mucho miedo porque realmente además que lo amo lo adoro la gente todo el mundo lo sabe quién es Pedrito sola las señoras lo aman pero además oye en las redes mi hija tiene 18 años pero desde hace tiempo ella y sus amigos lo siguen en redes sociales claro estamos hablando de un hombre de más de 70 años que es un hit en redes sociales otra pregunta muy importante fuiste a la reunión de Ventaneando yo entendí y lo entiendo perfectamente es como para ya andar ligera por la vida es decir no con esa con esas cosas y esos mitos de que hay de que no que Ventaneando que no nos llevamos bien etcétera fue como aquí ya se quedó claro todo bien todo padre pero la pregunta es volverías a Ventaneando si te hicieron una propuesta de cuántos números en el cheque estaría interesante me acordé había una tenista hay una tenista pero ya está retirada es Tessy Grant en un torneo de Wimbledon le gritó alguien del público le dijo es Tessy cásate conmigo en nuestro tono porque yo lo hice en tono de nosotros ella ya a punto de sacar en un partido importantísimo en Wimbledon ella contempló y le dijo ¿cuánto dinero tienes? rompió el hielo es así un poco pero te voy a decir más que por andar ligera yo ya andaba ligera desde antes ok yo soy una persona que no suele estar cargando el pasado yo tengo puedo tener muchísimos defectos en la vida muchos pero una de mis grandes virtudes es saber dejar el pasado en el pasado ahí ya está allá se quedó y no puedo andar con resentimientos ni nada ya vemos que los resentimientos no son buenos ¿verdad? correcto no puedo andar con eso porque llegué a televisar entonces ahora tengo los amigos de Azteca y los amigos de Televisa hay quienes no tienen esa oportunidad se quedan con los amigos de una sola parte entonces yo tuve esta oportunidad de llegar a Televisa conocer gente nueva hacer nuevos programas pero sigo manteniendo mi amor por Pedrito Sola mis grandes amigos que están allá no pasa nada pero hay que saber en la vida dejar eso atrás no cargo récord y siempre permanecerá en mí lo positivo de cada situación tanto lo bueno que viví en todos mis trabajos anteriores como Guadalajara o así siempre prevalecerá porque es el resultado de donde estoy ahorita haciendo lo que me gusta yo el asunto con Pati Pati ya nos habíamos visto lo que pasa es que tampoco lo publicamos entonces ya había hablado por teléfono con ella ya me habló personalmente para lo de Betaneando y yo la verdad dije yo no tengo ningún problema o sea cero nulo ya pasó eran otras épocas yo no soy la misma de aquel entonces mi hija estaba chiquita ahora mi hija es adulta ya votó o sea todos vamos cambiando pero si no tienes la capacidad de dejar el pasado en el pasado entonces tu futuro estará muy complicado eso lo pienso eso siempre lo has hecho entonces Boris volverías o no pues ya te dije como dicen dependiendo está por la pedrada ok ese entonces podría eso podrías tomarse como un un sí dependiendo de ¿no? nunca he dicho que no a nada ajá o sea nunca he dicho que no a nada ok porque uno nunca sabe lo que va a pasar y tú me preguntes ¿volverías a 20 años? sí ¿volverías a estar en Chihuahua de la Jara? sí ¿volverías a hacer eso? sí porque yo me quedo con lo mejor no tengo ningún problema o sea todos los trabajos nunca me he ido mal de una empresa o sea de Azteca no me fui mal me fui porque me tenían que ir porque me llegó una buena oferta claro después de paz y me quedé trabajando con Memo Legrés o sea yo voy ligera y lo que como dicen los niños lo que ves es lo que soy o sea no tengo una actitud aquí otra actitud allá soy quien soy y no cargo nada en mi espalda yo voy muy ligerita a todas partes volviendo a confesiones ya te pregunté la entrevista donde donde lloraste pero ahora ¿cuál es la más divertida de lo que va de la temporada que has grabado? ¿en cuál te reíste mucho? mira me reí mucho con Juanma tiene unas anécdotas buenísimas me reí mucho con él me reí mucho con Dalila Polanco mucho mucho o sea porque tocamos un tema que tú como mujeres te mueres de risa y cómo te lo actúa que es la menopausia por ejemplo ¿no? me reí muchísimo con ella mucho con con no que eso es que tampoco te puedo soltar la lista entera pero más o menos con ellos sí te puedo decir suena padrísima la temporada está imperdible danos todos los datos porque aquí mi comunidad que nos están viendo en vivo en este momento lo tienen que saber cuándo cómo confesiones cuéntame tercera temporada de confesiones estreno este domingo 4 de julio 4.20 de la tarde por telenovelas y entonces tú dices qué buen programa no lo grabé me encantó la entrevista no te preocupes el siguiente sábado a las 4.20 la voy a descubrir o sea sábado 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 y domingo es 4.20 telenovelas confesiones espero que les guste y yo mira su comunidad es como también la comunidad que nos sigue en bueno en historia en historia quiero agradecer a Alex porque durante un año aguantaron las repeticiones con buenos niveles de audiencia y a mí ya me daba pena porque se repetearon muchas veces pero nos fue muy bien en las repeticiones por eso que estamos de rengreso entonces quiero agradecer de verdad porque sintonizarte suscribirte este canal que es importante decirlo es México Centro, Sudamérica y Europa entonces para mí recibir mensajes de Chile Colombia Ecuador Argentina Bolivia es increíble de verdad es increíble es padrísimo porque todos los actores tienen fans en todas partes entonces tus fans de todo el mundo se conectan a ver el programa eso está increíble yo creo que es un programa con magia y le va a ir increíble en esta tercera temporada te mando un fuerte abrazo Aurora te agradezco la llamada te agradezco esta plática siempre tan honesta y mucho éxito y que la rompas con confesiones ay muchas gracias querido Alex gracias de verdad por siempre el apoyo yo siempre valoro cuando colegas hablan así y dice una amiga mía que te vio en el aeropuerto de aquí de la ciudad y me dijo que te mando muchos besos y abrazos ah y es cierto es cierto la vi platicábamos de ti y de Andrés Palacios que también es su amigo y platicábamos y que padre que padre que te lo dijo si me dijo y entonces ahora que le dije que iba a hacer enlace contigo me dijo dile por favor Alex que le mando un beso y un abrazo que te acuerdes de mí que los saluden en el aeropuerto entonces ya pasé el mensaje perfecto un beso enorme Aurora Otro beso para ti muchas gracias a todos y gracias en especial Alex por siempre tus comentarios y lo apoyo gracias bye bye ahí escucharon en exclusiva Aurora Valle hablando de todo de todo producer acabas de escuchar esta entrevista acabo de escuchar pues ya había visto el avance de confesiones y sí es como muy congruente con lo que dice con quien más lloró fue con Cobar Rubias y con quien más con quien se ríe carcajadas es con Danila y con todo pero estás de acuerdo que las declaraciones o sea la pregunta aquí creo y que puede ser esto nota nacional es si va a tener lo de que va a tener a Pedro de Pati de que si la tendría dijo que no lo ha evaluado pero pues imagínate sería histórico tener a Pati ahí y sobre todo el si regresa o no aventaneando la puerta que muchos se habló la dejó abierta el reencuentro por los 25 años claro te acuerdas que Pati Chapoy dio una declaración a TV Notas donde dijo igual y si alguien regresa y entonces Aurora dice pues depende de la como veo el sapo es la pedrada que tal acabamos acabamos a darles nota acabamos a dejar una nota importantísima y sobre todo pues un estreno de temporada increíble por supuesto de confesiones con Juan Manuel Bernal y lo que está por venir y fíjate Carlos los faranduleros pues el apoyo total nadie todo el mundo ama a Aurora por lo visto le mandan corazoncitos les mandan preguntas que para cuando las confesiones del éxito dice Luis no pero yo no soy de telenovelas pero sabes mucho no es magia es talento y éxito dicen por acá el programa triunfa por su calidad Adriana perdón Aurora saludos hola desde la ciudad de México nos saluda Marita teníamos un super chat de de Gabriel Ahumada que nos mandaba cinco dolarotes y un bravo 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 muchas gracias a Gabriel por el super chat creí que era la queen dice Luisito Aurora Valle merece un buen programa nadie como ella dice Mirna está malito dice ya llegué al chat adoro a Aurora Valle me encanta lo que hace dice Sol Mora pues a demostrarlo el domingo 4.20 ver el estreno exacto y la repetición el sábado exacto Daniel Esteban dice mi admiración total a Aurora Valle me ha gustado siempre su trabajo desde el ojo del huracán si fíjate que a mí me ha tocado entrevistarla desde que estaba en Azteca cuando estrenaba temporadas de sus programas y luego ya cuando pasó a Televisa también la he entrevistado siempre que si por vidas paralelas por intrusos creo que en intrusos me la pasaron tanto a ella como a Maca o sea siempre siempre es bien interesante escuchar a Aurora porque este esta de esta generación de conductores que son como muy ellos ella lo dice lo que ves es lo que hay y es verdad ella es así o sea no es un personaje y eso es lo más interesante quiero agradecer también a Francisco Salazar que nos envía 50 estrellas en Facebook y nos dice sé que no es bueno hablar de los muertos pero ayer vi una entrevista con Delia Fiallo donde destrozó México decía que Televisa para que las telenovelas de Televisa eran para retrasados mentales que desagradable comentario que estaba arrepentida de haber vendido sus historias e hizo un soberbio comentarios que fuerte una cosa es que no estuvieras de acuerdo con el tipo de historias que adaptaron y otra cosa muy diferente de decir eso pero pues eso también hablaba mal de ella porque finalmente eran sus historias y si está diciendo que son para personas con deficiencias mentales entonces quiere decir que sus historias pues bueno ahí ella misma se balconeaba pero bueno habrá que ver con qué intención lo dijo vámonos con más vámonos con más porque hablemos del horario maldito ahorita que te preguntaban de Rocío Sánchez Azuara pues resulta que Rocío está acabando con el programa de TV Azteca La Pareja Ideal y esto nos lleva a reflexionar sobre si el horario entre 4 o 5 de la tarde está maldito en TV Azteca porque siempre que han hecho un programa en el cual le echan toda la carne al asador desde hace muchos años yo me acuerdo que cuando pusieron una vez a Alejandro Suárez su programa fue un fiasco 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 y era justo después del de Rocío o sea aunque Rocío le dejaba 30 puntos de rating en ese momento que era un suceso Rocío el programa no funcionó y lo tuvieron que sacar el de la vigorra también que duró dos semanas tres semanas reina por un día exacto o sea el de la vigor de hecho de la vigorra fueron varios le dieron varias oportunidades y todas fueron fracaso en el mismo en el mismo horario por eso es que reflexionamos un poco si este horario de verdad le falta y si es un horario maldito Roger González con todos quieren fama tampoco logró éxito este fue el que más duró ¿no? Roger González yo creo que sí pero creo que porque había un contrato había un contrato contigo también fue un fracaso absoluto ¿no? fracaso absoluto que mejor lo mandan a los fines de semana con otro concepto ¿no? completamente diferente pero el ya hecho lo mandaron a la basura o sea es un horario súper difícil donde TV Azteca nunca le atina solo le atinaban a lo que callamos las mujeres entonces yo no entiendo por qué no regresan a la fórmula de poner un unitario sobre todo si Televisa es lo que funciona como dice el dicho Rosa de Guadalupe ¿no? ahí está el horario maldito de TV Azteca el horario maldito se oye así como está pasando muy dramático oye hablando de otra cosa hablando de otra cosa vamos a superchats porque se me van Rita Bochetti nos manda bueno 5 euros muchas gracias Rita gracias por el apoyo como todos los días dice gran entrevista del éxito eres el mejor abrazos del calor de Italia híjole el calor está por todos lados acá también nos estamos ahogando muchas gracias muchas gracias Rita que padre que ojalá y si les haya gustado la entrevista este trato siempre de que el contenido y lo que se diga en una entrevista en vivo sea muy interesante para ustedes para mis colegas ¿no? que también luego retoman la información con un respeto como la gente fórmula etcétera entonces yo creo que esta entrevista da contenido ¿no? es muy interesante las respuestas y sobre todo eran preguntas que ustedes se hacían entonces simplemente es tener a la persona y decirle vas a regresar aventaneando va a pasar esto ¿no? como lograste a Pedrito sola como lograste a Pedrito y también Roma nos manda 5 dólares dice por puro gusto mi admiración para ustedes muchas gracias Roma y para con su programa siempre honestos objetivos y con grandes exclusivas mañana en boca de todos saludos gracias Roma mañana todos hablarán de la respuesta de Aurora Valle te lo puedo asegurar así es por supuesto vamos con Michelle Rodríguez le mandamos buena vibra a Michelle Rodríguez lamentablemente tiene el bicho ella lo ha confirmado a través de una publicación en donde dijo salí positivo de COVID no sabemos de dónde ni cómo pero gracias a Dios estoy bien con pocos síntomas y signos estables hace dos semanas me vacuné y aún así logré contagiarme así que no hay más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás no aflojemos ni tantito gracias a todos los que se han preocupado por mí gracias por sus llamados mensajes y buenas vibras saben que todo mi amor y agradecimiento van de vuelta fue lo que dijo Mitch quien confirma tener en este momento el COVID pero afortunadamente vacunada y eso significa que está bien pues sí seguramente le va a dar mucho menor gravedad va a tener unos síntomas sí a lo mejor se confió como dice que hace dos semanas la vacunaron a lo mejor aflojó un poquito la guardia y ahí y sobre todo que ahorita no se puede aflojar la guardia en Televisa porque en Televisa hay muchos muchos contagios ahorita entonces mejor llévense la calma pues toda la buena vibra para Michelle que se recupere pronto y que vuelva al trabajo porque es uno de los elementos padres de este momento en la televisión trabaja mucho o sea el punto es que es una persona que de verdad está demasiado activa está complicado Marisol González pues estuvo en el programa hoy ya confirmando lo que semanas atrás se decía sobre pues su abandono al programa hoy ella decide salir de dicho programa y esto lo hace entre lágrimas y lo hace muy conmovida pero fíjate que ahora sí que yo digo ¿por qué no se engaña? o sea realmente Marisol según lo que se sabe no se llevaba bien con la productora desde hace tiempo no se llevaba tampoco bien con Galilea y con Andrea que ya sabemos que pues bueno ellas consideran que tienen un lugar muy importante dentro del programa y una posición privilegiada y de alguna manera son difíciles en ocasiones ¿no? pero tú preguntas ¿por qué no se engaña? pues porque tiene que cuidar la imagen no se va a ser imagen de conflictiva y que no la vuelvan a contratar por lo mismo ¿no? en otro programa pues si eso es cierto porque imagínate que les dijera ahí sus sus verdades quien la va a querer contratar después tienen que salir aunque se estén muriendo de coraje por dentro con toda la sonrisa por delante y decir aquí no hay de eso que dicen aquí hay pura cordialidad aquí no pasa nada y así no va a tener ningún problema de que otro productor diga ah mira esta chava si sabe trabajar entonces la contrato sí porque luego si cuando eres muy honesto y dices no pues aquí hubo problema pues que pasa que ya como lo acabas de decir ya no te contratan ya no entonces pues lo cual no debería de ser ¿no? porque pues simplemente estaría exigiendo un derecho de que la traten bien y además que como es natural hay equipos con los que te llevas muy bien y hay equipos con los que no te llevas muy bien y no pasa nada en realidad todos somos seres humanos este imperfectos y nunca nos vamos a llevar todos bien ¿no? pues no siempre va a haber roces en todos lados entonces Marisol González fuera fuera de el programa parece que dice fuera no 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 dime que bien Marisol Marisol es la onda de hecho es de lo más fresco que hay ahí en hoy a mí me gusta mucho y desde antes no nada más desde que oye hace rato que hablábamos de Ventaneando resulta que Daniel Bisoño criticó las cejas de Carlitos Rivera ok resulta que ya ven que pues Carlitos Rivera si le han no sé si le han visto su ceja la tiene como no tan poblada y la tiene muy definida muy muy definida entonces Bisoño que ya ven como es lo criticó en el programa de ayer en Ventaneando pero que crees que Carlitos Rivera no se quedó callado eh y dijo y mira le posteó esta foto para empezar para empezar donde le dice mi querido Dani aunque no lo creas nunca en mayúscula me he tocado la ceja así la tengo desde niño y ahí está la imagen mira pero la foto no demuestra nada que tal si se la sacaba desde chiquita ay como crees Jesús como crees que no 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 me encanta que esté tan arqueada y delineada pero así es que le vamos a hacer hombre encogiendo los hombros ah es un emoji es que luego que le haces copiar te sale la descripción del emoji y le haces así como eh pues que que vamos a hacer que vamos a hacer jajaja te abrazo con cariño le escribió Carlos Rivera donde le demuestra que a menos que como diga el producer que se sacara la ceja de ese chamaco hacia su cejita pues hay mamás que son así como que muy coquetonas con los niños que le dan algunas hasta les pintan acaba de salir una famosa que le pintó el pelo al niño o ala no no me acuerdo pero y si así eso se quita bueno pues entonces no está diciendo mentira pero pues no se ve bastante pobladita entonces no creo que sea una parte está de acuerdo a ver a ver Daniel Bisoño que tiene malo que tenga la ceja así es el show business se pueden hacer lo que quieran y en todos lados no no la vamos en el show business o sea como porque nos vamos a concentrar tienen las cejas sacadas es que se anda desatado el mundo de la farándula mira Lin May criticó a Belinda por flaca según ella ay dios y a y a la chiquis por gorda es lo que les dice que no debería estar que falta de respeto para el público de la chiquis es lo que dice Lin May o sea Lin May dice que chiquis nos falta el respeto por tener por tener el cuerpo como lo tiene el cuerpo diverso le dijo debes dejar de tragar debes ir al gimnasio que eso fue lo que lo que dijo como le dices eso Lin May a chisme no like creo que lo dijo ajá entonces que fuerte como se le ocurre ay que grosera señora ya siéntese pues si ya siéntese señora Lin May ya ves tú que tanto que la defiendes que pelada pero nunca había llegado tan lejos ay siempre ha sido pelada pero nunca había llegado tan lejos a mi Wanda Zeus le faltaba mucho al respeto Lin May pero bueno son contemporáneas están en el estaban en lo mismo no mi Wanda no se dejaba le faltaban los perros pero en su casa ya criticar el físico de las personas eso si es muy bajo ahí está feo está horrible está muy fea y está muy equivocada como que faltarle faltarle al respeto porque en que momento en una época donde la diversidad es lo que aflora pues no te parece que la señora Lin May a veces ha demostrado mucho su ignorancia mucho su ignorancia su soberbia ajá como ella tiene cuerpazo pues si y pues que padre que bueno que lo tenga y que padre que le gusta su cuerpo y que padre pero bueno es como si ellas también le hubieran faltado respeto por la cara pues si dice mujer que se respeta no recibe crítica de esa vieja dice Marti Marti Game Tania Lugo dice tiene más la ceja más depilada que yo ay dios que la gente